El renacido tiranosaurio Rex 281. Al ver que la sombra de la garra dorada estaba a punto de agarrar el cuerpo de Luao, una tenue luz negra parpadeó y con un sonido de clam, la sombra de la garra tembló violentamente, y Du Tianyu estaba aún más horrorizado, siendo rebotado por la fuerza de rebote tiránica. A cientos de metros de distancia, el ataque del dragón gigante no tuvo efecto en Luao, que estaba vestido de negro. En este momento, Aukin, que estaba sentado en la cima de la nube azul, pudo ver claramente que la tenue luz negra obviamente era emitida por la ropa negra, y también fue esta extraña ropa negra la que bloqueó el golpe fatal de la espada dorada y el dragón matando justo ahora, y el ataque de Lonzan en vano, este vestido negro no solo es genial, sino también interesante. Du Tianyu, que se había convertido en un cuerpo de combate, estaba aún más furioso y rugió enojado. Luao, no seas complaciente, morirás hoy. Luao se paró en el aire, su ropa negra zumbaba, su expresión era tranquila y serena, no tenía prisa por hacer un movimiento, porque los siete guerreros dragón ya habían llegado y lo estaban mirando con codicia, los siete cultivadores de nivel guerrero dragón, este tipo de formación no tenía precedentes para Luao. Luao. Quien me bloquee hoy, lo destruiré. Luao levantó la cabeza hacia el cielo y rugió, su arrogancia se elevó hacia el cielo y las ondas sonoras rodantes eran poderosas entre el cielo y la tierra. Uno de los hombres duros de mediana edad sonrió fríamente y dijo. «Hermano Du, jeje, este tipo todavía habla duro cuando está a punto de morir. Realmente no quiero llorar cuando veo el atau. Pero, hermano Du, ¿cómo está tu herida? Jeje, el hermano Du está al margen para recuperarse bien y podemos deshacernos de este tipo». Los ojos de Du Tianyu estaban llenos de llamas, resopló, sintiéndose extremadamente molesto, el majestuoso Dragón War, un genio del Castillo de Stormraje, no pudo vencer al oponente, y ahora fue insultado cara a cara por el guerrero dragón del Castillo de Piedra Gigante, este sentimiento casi le estaba volando los pulmones, gritó de inmediato. «Hermano Ki del Castillo de Boulter, hay un acuerdo entre el Castillo de Stormraje y el Castillo de Boulter, y personalmente debo cortarle la cabeza al bastardo». El hombre robusto de mediana edad se rió, fue una risa extremadamente fría y dijo. «El hermano Du es digno de ser un genio guerrero dragón en el Castillo de Stormraje, está tan gravemente herido y todavía tiene que luchar, realmente hace que Ki sea muy admirable. Entonces derribemos a Lunao primero, y luego hablemos del futuro». No hay duda de que entre los cuatro castillos del desierto de Liu Jin, el Castillo de Stormraje y el Castillo de Roca Gigante han llegado a un acuerdo para asediar y matar a Luao juntos. Aukin, que estaba por encima de Kimgyun, se rió como una campana de plata y dijo. «Luao es el mayor de nuestro fuerte Kimgyun. ¿Lo mataste tan pronto como lo dijiste? Ser enemigo de Luao es ser enemigo del fuerte Kimgyun. Y Luao es el hermano menor de la señorita Ben, jeje, si eres sensato, será mejor que regreses, la influencia del fuerte de piedra gigante, para ser honesto, la señorita Ben nunca le ha prestado atención. Esto hizo que Luao se emocionara un poco. Podría ser que este sea un enemigo común. Sin embargo, la cara de Luao sigue siendo muy plana. El odio entre Luao y Jusibao es muy profundo. Obligar a Luao, esto hizo que Luao se enojara mucho, esta cuenta se resolverá tarde o temprano. Cuando escucharon las palabras de Aukin, Du Tianyu y Lon Zan en Jusiford se rieron a carcajadas, como si fueran palabras extremadamente absurdas, Du Tianyu dijo con una sonrisa fría. Kimgyunford, Kimgyunford no es nada, pero es solo la fuerza más débil en la decadencia, No importa cuán poderosa sea la gente en Kimgyuncastle, ¿puede aún luchar contra los practicantes en todo el desierto de Liu Xin? Jeje, Kimgyuncastle se convertirá en una nube de la historia. Debería decirse que Kimgyuncastle pronto se convertirá en una nube de la historia, y tú solo esperas obedientemente ser el confinamiento de mi genio Lon Zan Du Tianyu, jaja, jaja. Tanto Luao como Aukin fruncieron el ceño. De esta manera, el fuerte Jusif y el fuerte Stormraje han formado una alianza dirigida específicamente al fuerte Kimgyun, e incluso a algunas otras fuerzas en el desierto de Liu Xin. Lin Fei, Ahi y otros en el castillo Kimgyun estaban un poco preocupados. Tu fortaleza Boulder y la fortaleza Stormraje son tan buenas, así que ve y pruébalo. Aukin no estaba preocupada en absoluto y dijo en broma que parecía tener absoluta confianza en la fuerza del fuerte Kimgyun. Dado que se dice que ahora, nosotros en el castillo Kimgyun ya no necesitamos ser educados contigo. Du Tianyu estaba furioso y dijo con una sonrisa. Perra, no sabes qué está bien y qué está mal. Incluso si te unes, ¿y qué? Te tomaré como esclavo, jaja. Luao de repente se rió en voz alta, la risa fuerte resonó en el cielo, suprimiendo todas las voces en un instante, todo estaba en silencio, sólo había esa risa fuerte y arrogante en el mundo, esta risa estaba llena de confianza, incluso siente la intención de lucha desnuda, la intención de lucha es abrumadora, si quieres pelear, pelearás hasta morir. Kinder, no necesitas hacer un movimiento. Estos tipos vienen por mí, Luao. Deberías vigilar a Ziyan con atención, dijo Luao con firmeza. Aukin se rió muy cooperativamente, frunció las cejas levemente y dijo. Está bien, hermano, debes comportarte bien, y Ziyan y yo te miraremos y aplaudiremos, ahora pareces un gran pájaro. Mi dragón, bastante espíritu. El hombre robusto de mediana edad en el castillo Jusi estaba lleno de músculos, con una tenue luz dorada brillando, que contenía una fuerza extremadamente poderosa. Miró a Luao, con un destello de codicia en sus ojos, y dijo lentamente. Jaja, con ocho enemigos y uno, es interesante. Seguramente morirás a manos de nuestra Boulder for Dragon War. Volvió la cabeza y dijo con una sonrisa. Hermano Du, ¿qué tal esto? Veamos quién lo mata primero. Una luz misteriosa brilló en los ojos de Du Tianyu, su expresión parecía un poco reacia y dijo enojado. ¿Ese debe ser mi genio? En este momento, Luao sonrió lentamente y dijo. Hoy habrá un espectáculo maravilloso, veamos qué hago, destruyendo los ocho dragones, el castillo de piedra gigante, yo, Luao, nunca moriré contigo. Una feroz batalla entre guerreros dragón está a punto de estallar, y los siete guerreros dragón en Jusebao se convirtieron en cuerpos de batalla de, metros uno tras otro. Era un cuerpo de batalla extremadamente grande, y todo el cuerpo era dorado, como si estuviera hecho de oro. Au, no se contuvieron en absoluto, parecía una competencia de quien mataría a Luao primero. En el cielo azul, ocho gigantes dorados rodearon una pequeña figura. Luao estaba vestido de negro, y la ropa negra era automática sin viento, e incluso emitía sonidos de caza de forma natural. Su cabello negro bailaba salvajemente y sus pupilas negras eran profundas. Luao no se transformó en un cuerpo de combate, la fuerza de la forma humana es sólo una fracción de la de la forma de combate, lo que sin duda pone a Luao en desventaja. El primero, mata. La voz de Luao era tan fría como un iceberg de diez mil años, su sombra parpadeó, no esperó a que los guerreros dragón atacaran primero y lanzó un ataque por iniciativa propia. Luao se balanceó frente a Lonzan a una velocidad muy rápida, la distancia era de sólo unos pocos metros, Luao miró fijamente a los ojos del oponente y sonrió levemente, era la sonrisa de la muerte, una luz negra salió disparada de la boca de Luao, se convirtió en una imagen residual y lanzó un ataque desde la parte superior de la cabeza, la luz negra atravesó la parte superior del enorme cuerpo de batalla de Lonzan. Directamente hacia abajo, como un bambú roto, apuñaló al almanaciente en el cuerpo de Lonzan en un instante. El almanaciente se hizo anícos y su conciencia espiritual fue aniquilada. Aire. Como guerrero dragón, Luao conoce mejor las características de la guerra del dragón. Luao tiene muy claro cómo atacar es lo más efectivo. Segundo, mata. Antes de que terminara de hablar, Luao fue perseguido por fantasmas y su movimiento extremadamente rápido dejó imágenes residuales en el aire. El dragón Zan con armadura de placas atravesó la brecha en la armadura y la sangre brotó directamente en el Dantian, aplastando el almanaciente y destruyendo la conciencia espiritual. Y el enorme cuerpo de Lonzan desapareció nuevamente. Maldito chico, protege el cuerpo con esencia verdadera, ataca intensamente y acaba con el oponente lo más rápido posible. El líder del castillo de piedra gigante, Lonzan, descubrió que sus dos compañeros estaban muertos, se enfureció y ordenó apresuradamente con su transmisión de voz de sentido espiritual. El ataque de Lonzan es muy fuerte y su defensa también es muy fuerte. En un estado de quietud e inconsciencia, su defensa física ya ha alcanzado el nivel de un arma espiritual de primer nivel, pero esta tenue luz negra considera esta defensa como nada, atacando un punto, destruido, imparable e imparable, esta es la luz negra del dios de la muerte. Unos pocos sonidos metálicos nítidos, varias luces doradas golpearon el cuerpo de Luau, una tenue luz negra parpadeó y esos guerreros dragón que atacaron a Luau fueron rebotados directamente por la fuerza de rebote tiránica, sus huesos estaban a punto de partirse y el ataque cuanto mayor sea la fuerza de la fuerza, mayor será la fuerza del rebote. El tercero, Mata. Ese Lonzan irradiaba luz dorada por todo su cuerpo, protegiendo su cuerpo con oro y energía verdadera, pero la luz negra era extremadamente flexible, atravesando los ojos más débiles, y el aterrador poder de erosión se hizo añicos instantáneamente. Alma naciente, el cuerpo de Lonzan está compuesto de Jinji Zenyuan, perdió al maestro de la conciencia espiritual, se convirtió en energía espiritual taoísta y extremadamente rica y se disipó entre el cielo y la tierra. Si fuera en tiempos normales, Luau definitivamente absorbería estas auras que escapan, pero en este momento su corazón está lleno de intención de lucha, 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 mata, mata, mata. Cuarto, mata. Esta es la voz del dios de la muerte, con poder mágico, tan fascinante, la luz negra es como un rayo negro, varias veces dentro y fuera, la enorme cabeza de Lonzan cayó, sus extremidades cayeron y su cuerpo se rompió. Los cadáveres destrozados se convirtieron en niebla dorada en el aire, disipándose lentamente y finalmente desaparecieron. Quinto, mata. Luau ignoró el ataque del oponente, y cuando el oponente rebotó, su figura de repente se aceleró, como una flecha afilada que volaba fuera de línea, con una sonrisa fría en su rostro, sus cinco dedos se convirtieron en garras, en realidad agarró los dedos de los pies de ese Lonzan, y con una fuerza repentina, era como un hombre pequeño balanceando a un hombre gigante, lo cual era un poco divertido, un poco divertido. Al mismo tiempo que Luau balanceó ese Lonzan en el aire, una luz negra salió volando del vientre a ese Lonzan. Sexto, mata. Luau no giró la cabeza en absoluto. En este momento, se había transformado en el dios de la muerte que controlaba la vida y la muerte. La luz negra era la guadaña de la muerte del dios de la muerte. Cuando la luz negra destelló, estaba cosechando vida. La vida es como una mostaza. El sexto Lonzan quería escapar, pero la velocidad de escape fue una imagen secundaria, pero Wuguan fue más rápido y el último llegó primero. Tan pronto como apareció la luz negra, desapareció de nuevo. Lonzan ya había corrido decenas de kilómetros, pero aún así se convirtió en niebla dorada y se disipó en el aire, su conciencia espiritual fue aniquilada. Séptimo, mata. Una voz suave sonó en el aire, pero era tan deprimente y aterradora. En este momento, sólo quedan dos de los ocho guerreros dragón, Du Tianyu, el guerrero dragón del castillo Estormraje, y el líder guerrero dragón del castillo Jiangrok. Si temblaron por todas partes y huyeron en la dirección opuesta al mismo tiempo, en la dirección completamente opuesta, entonces debe haber un Lonzan que pueda escapar de la persecución de Wuguan. El octavo, mata. Du Tianyu descubrió de repente que una pequeña figura apareció frente a él. Frente al enorme cuerpo de batalla dorado de, metros, esta pequeña figura no valía la pena mencionar en absoluto, pero Du Tianyu tenía miedo en sus ojos. Sin intención de luchar en su corazón, apareció un dragón dorado enojado, evitando por completo que Du Tianyu fuera castrado. El dragón dorado enojado tenía aproximadamente, metros de largo, poderoso y poderoso, su poder era impactante, su impulso era devastador, se describió como feroz y aterrador, abrió sus dientes y garras y se arrojó sobre el pecho de Du Tianyu. ¿Qué es esto? Du Tianyu acababa de ver al dragón dorado enojado lanzado por Lu Ao, pero el dragón enojado frente a él era demasiado grande y la fuerza tiránica golpeó su pecho. Du Tianyu vomitó sangre una y otra vez, y su cuerpo fue aún más golpeado. En el cielo azul, Lu Ao ni siquiera lo miró, su ropa negra revoloteaba sin viento, su cabello negro bailaba salvajemente y sus pupilas negras tenían una sonrisa fría, esa sonrisa era fría. Las nupes doradas florecientes se disiparon en el aire y las ocho batallas de dragones se habían desvanecido en el aire. Las nupes eran ligeras y el viento era ligero, como si nunca hubieran existido. La luz negra reveló que era una pequeña espada voladora, todo el cuerpo estaba tan negro como la tinta, no había nada inusual en ello, la luz negra brilló nuevamente y no había rastro de ella. Jie jie, muchacho, realmente tienes algunos trucos, y estos ocho guerreros dragón fueron asesinados por ti sin ningún esfuerzo. De repente, se escuchó un sonido extraño y penetrante, muy errático, y era imposible saber de dónde provenía el sonido. Ven. De repente, el rostro de Lu Ao cambió, una luz dorada parpadeó en sus ojos y su vigilancia se elevó por completo al nivel más alto. Su sentido espiritual no podía sentir el aura del hablante. Casi no había duda de que la fuerza del hablante debería estar por encima de ti. Este sonido es realmente feo, como un viejo cuervo llamando. Sentado en la nube azul, Cian murmuró. La expresión de Hawking también parecía un poco digna. La muerte de los ocho dragones no alivió la situación. Ahora la situación se está volviendo cada vez más peligrosa. Esta es su intuición. El hablante es muy fuerte, lejos del de ahora. Las ocho guerras de dragones se pueden comparar. ¿Podría ser que este sea el instigador de las ocho guerras de dragones? Jie jie, muchacho, mataste al dragón Zan en el fuerte de piedra gigante, y luego mataste al dragón Zan en el castillo de estormraje, muchacho, incluso si tienes algunas vidas, no es suficiente. Dijo la voz errática y áspera. La expresión de Luau era seria, mirando al cielo, Lan Lan dijo. No importa cuántos practicantes mate yo, Luau, no es asunto tuyo. No le temo a las cosas que esconden la cabeza y muestran la cola. La voz se volvió sombría y dijo con una sonrisa. Muchacho, no seas arrogante, tu fuerza no está en los ojos del anciano en absoluto, el anciano no tiene ningún interés en un cultivador en la etapa del almanaciente, y quiere matar a un cultivador en la etapa del almanaciente, es sólo una cuestión de un dedo, simplemente aplastar una hormiga hasta la muerte, no provoques al anciano, no te servirá de nada provocar al anciano. Luau se rió y dijo perezosamente. Todavía estás alardeando, eres un gran experto, ¿por qué no te atreves a salir a mi encuentro, esconder la cabeza y mostrar la cola? Este es de hecho el comportamiento de una generación de maestros. La voz era errática y dijo. Du Tianyu es un cultivador potencial en el castillo de estornraje. Si lo matas, los viejos en el castillo de estornraje definitivamente se volverán locos y no te dejarán ir. De ahora en adelante, te enfrentarás a la persecución común del castillo de estornraje y el castillo de piedra gigante, y la persecución y matanza de las dos fuerzas principales en el desierto de Ljujín, las posibilidades de que estés vivo no son muy altas. La verdadera fuerza del castillo de estornraje y el castillo de Wolder está más allá de lo que puedas imaginar. Es a este momento, el cultivador ya había dicho cuatro oraciones, y cada oración parecía provenir de una dirección completamente diferente, o incluso de la dirección opuesta. El sentido espiritual de Luao todavía no podía captar el rastro de la otra parte, y Ming Qianji ocultó, las flechas ocultas son difíciles de proteger, este es un cultivador que hace que Luao se sienta muy peligroso. Lo he dicho hace mucho tiempo, jeje, incluso si te enfrentas a más persecuciones, no es asunto tuyo, a mí, Luao, me gusta, jeje, también quiero ver la verdadera fuerza de la llamada fortaleza Wolder y fortaleza estornraje. Luao habló con indiferencia, incluso con un espíritu de lucha animado en su rostro. La voz se rió salvajemente, resonando en el cielo, rodando como el sonido de la marea, y dijo, la verdadera fuerza del castillo estornraje y el castillo Wolder son esos viejos. Te matan fácilmente, como matar a una hormiga. Su fuerza no es comparable a la de estos ocho luchadores dragones jóvenes. El guerrero dragón básico es sólo la primera ronda del cuerpo de oro forjado de seis rangos. Enfrentarse a los practicantes del segundo y tercer rango, no tiene ninguna posibilidad. Jeje, no tienes ninguna esperanza de sobrevivir. Luao se rió y dijo, ya sea el fuerte de piedra gigante o el fuerte de la tormenta, no me importa quiénes sean esos viejos, si quieren molestar a Luao conmigo, los seguiré. Para mí, no importa quién sea el enemigo. Son sólo peldaños para que mejore continuamente mi reino. Los alrededores quedaron en silencio en un instante, el aire era ligeramente briseado, el sol había salido por completo y la cálida luz del sol brillaba sobre la tierra. Una pequeña parte del oasis había sido destruida, pero la distancia ya estaba llena de vitalidad y hojas verdes. Kinger, Cian, si hay peligro en un momento, te pondré en el anillo de la tumba del soldado, pero no rechaces mi conocimiento espiritual. Luao miró a su alrededor y al mismo tiempo dijo a través de la transmisión de voz. Aunque Luao no tiene miedo ante el peligro, e incluso tiene un espíritu de lucha en su corazón, nunca dejará que sus amigos y familiares sufran ningún daño. Había una sonrisa deslumbrante en el rostro de Hawking, y M.I. tembló levemente, luciendo un poco travieso, y dijo a través de la transmisión de voz con conciencia espiritual. Es raro que mi hermano piense en mí y en Cian, jeje, si, mi hermana también quiere ver ese espacio como se ve el arma mágica. El anillo de la tumba del soldado parece muy interesante. Cian abrió sus ojos claros y claros, y dijo a través de la transmisión de voz con su sentido espiritual. Padre, Cian quiere pelear con papá, Cian es muy fuerte ahora. Jeje, con papá aquí, Cian no es necesario para pelear. El anillo en la tumba de los soldados es muy interesante. Después de un tiempo, lo entenderás. La suave voz del Luao sonó en los oídos de Cian. La niña frunció los labios, asintió con una sonrisa y respondió. Está bien, Cian escucha a papá. Chico, no te hagas ilusiones. Es tu fuerza actual. No eres rival para la fortaleza de piedra o la fortaleza de tempestirá. La diferencia entre el primer y el segundo turno de un cuerpo de oro forjado de seis turnos es enorme. Los mataré muy cruelmente, a los tres, es casi imposible escapar, esa hermosa niña es el joven maestro del castillo Kimgyun, Jeje, todavía tengo algo de amistad con el maestro del castillo Kimgyun. La voz errática dijo. Auking Jeje dijo con una sonrisa. Oh, entonces eres amigo de Kimgyun Bao. No sé el nombre a ti amigo, ¿por qué no sales y te encuentras? La voz soltó una risa extremadamente fea y dijo. Joven maestro castillo Kimgyun, antes de que nacieras, el anciano y Lor Jian ya eran amigos, muy buenos amigos, jaja, qué lástima, fui a un lugar peligroso, acabo de regresar ahora, el anciano no puede salir, porque una vez que el anciano salga, causará muchos problemas, el anciano no está dispuesto a traerte este problema, y también es inconveniente decirte el nombre del anciano. Había una leve sonrisa en el rostro de Auking, y el largo viento ondeó en el viento, y dijo. Oh, este amigo ni siquiera revelará ninguna información, ¿verdad? No puedo decirle a mi madre cuando regrese así. La voz dijo lentamente. Está bien, ya que insistes en esto, entonces el anciano te revelará un poco de información. Mi apellido es Tang, y eso es todo. Vuelve y explícaselo a tu madre, y ella naturalmente lo entenderá. Auking frunció el ceño levemente y de repente estalló en la sonrisa más deslumbrante y dijo con entusiasmo. Recordé, mi madre a menudo hablaba de un amigo de apellido Tang, él es uno de sus mejores amigos, entonces eres tú, jeje, regresa esta vez y cuéntale la noticia a mamá, creo que estará muy feliz. La voz errática de repente dijo con vigilancia. No, los viejos del gran fuerte de piedra ya recibieron la noticia y llegarán en unos minutos, apúrense o será demasiado tarde, jaja, por el bien del viejo amigo, esta vez el anciano hará una excepción para ayudarlo, y si se va sano y salvo, le enviaré mis saludos a su madre en nombre del anciano. Aukin dijo con voz clara y dulce. Gracias, amigo mío. Dándose la vuelta, dijo. Hermano, vámonos, los viejos compañeros de Jusibao, los cultivadores que han cultivado con éxito el sexto rango y el segundo rango, de hecho, no lo son. Ahora podemos manejarlo. También había una sonrisa en el rostro de Luao, era una sonrisa misteriosa y una nube azul brumosa apareció bajo sus pies. Pero en ese momento, se produjo un cambio repentino y una pequeña luz dorada apareció en el cielo, disparándose hacia Luao. La velocidad era tan rápida que Luao no pudo atraparla con sus ojos, pero instintivamente sintió el enorme peligro. En un instante, demasiado rápido para reaccionar. ¡Oh! La pequeña luz dorada golpeó la espalda de Luao y una tenue luz negra destelló. Luao fue lanzado instantáneamente a cientos de metros de distancia, un rastro de sangre goteó de sus labios y la sangre en su pecho se agitó. La persona detrás finalmente hizo un movimiento y atacó. El poder es tan fuerte, pero todo esto está dentro de las expectativas de Luao. Las cosas que esconden sus cabezas y muestran sus colas finalmente han revelado sus verdaderos colores. Luao se dio la vuelta, sus ojos eran penetrantes y su rostro estaba lleno de espíritu de lucha. Era un anciano con una túnica gris, cabello blanco, cuerpo encorvado y piel arrugada como cáscaras de naranjas secas. Luces doradas salieron disparadas de sus ojos y exudaba un aura extremadamente poderosa. Con una expresión de sorpresa o incluso de incredulidad, ese golpe fatal no pudo matar al oponente en segundos. Hawking sonrió y dijo, Resultó ser un viejo fantasma en el período de distracción, no es de extrañar que fingiera ser un fantasma. Es una pena que la dueña del castillo King Yun no sea mi madre, ja, ja. El anciano torcido miró la ropa negra de Luao, con la codicia destellando en sus ojos, y dijo con una sonrisa siniestra. Chico, si no fuera por esta arma defensiva, este golpe te habría matado. Si el anciano tiene una buena visión, esta arma espiritual defensiva es al menos de nivel, o superior, pero el anciano definitivamente prestará atención la próxima vez. Luao parecía serio. Este viejo fantasma debería ser el anciano de giant stone fort y stormraje castle que acabamos de mencionar, un maestro en el período de distracción, que ha cultivado un cuerpo de forja de oro de 6 vueltas a un nivel superior. Un maestro así, si no fuera por Luao, que estaba en guardia en este momento, si no fuera por el arma espiritual defensiva, entonces ese golpe definitivamente sería fatal. Viejo fantasma distraído. Con un grito, un enorme iceberg apareció de repente en el cielo. El iceberg estaba cubierto de espinas de hielo y el enorme iceberg se estrelló contra el anciano torcido. A medida que el cielo cae, el espacio incluso es ráfagas de viento frío y rastros de iceberg se deslizan fuera del aura. Es una pequeña habilidad y se está luciendo frente al anciano. El viejo fantasma distraído se burló, levantó la cabeza hacia el cielo y agarró las cinco garras como garras fantasmales hacia el cielo, y salieron cinco afiladas marcas de garras doradas. El enorme iceberg y las cinco marcas de garras chocaron entre sí, y hubo un estallido, y el enorme iceberg fue aplastado por las marcas de garras doradas. Al mismo tiempo, se escuchó un rugido y un enorme dragón dorado enojado, de unos, metros de largo, sacudió la cabeza y la cola, abrió los dientes y las garras y corrió hacia el viejo fantasma distraído. El dragón dorado rugió enojado, aprovechando la oportunidad del viejo fantasma para lidiar con el iceberg, golpeó el pecho del viejo fantasma, este golpe, el momento del uau fue muy ingenioso. El ataque del iceberg de auking y el ataque del dragón enojado del uau cooperaron muy bien, permitiendo que el dragón dorado enojado golpeara al viejo fantasma en el pecho. El viejo fantasma estaba cubierto de luz dorada y la poderosa esencia protectora del cuerpo contrarrestó el ataque del dragón enojado, pero también estaba muy avergonzado. Todo su cuerpo voló boca abajo durante decenas de metros, y fue golpeado en este estado por un cultivador en la etapa del alma naciente, distraído. El rostro del viejo fantasma estaba líbido y su rostro arrugado se había convertido en un fantasma malvado ahora. Dos mocosos que no conocen las alturas del cielo y aullan humildemente, hoy ustedes dos se convertirán en las almas muertas bajo las garras del anciano Hindrí. El viejo fantasma distraído estaba extremadamente enojado. En realidad, fue golpeado hasta el suelo, y cuando se supo la noticia, los otros viejos debieron haberse reído hasta morir. Más importante aún, tenía que matar a Luao antes de que llegaran los otros viejos. Este es un acuerdo y una regulación entre el castillo de Stormrage y el castillo de Boulder. Luao sonrió levemente y una nube azul apareció bajo sus pies, y Aukin también pisó la nube azul, y Ziyan fue incluido en el anillo de la tumba del soldado. Frente a un cultivador distraído, Luao no tenía ninguna timidez en su corazón. Hay algo de emoción leve. Lomzan en el mismo nivel ya no es el oponente de Luao, y sólo aquellos que están distraídos pueden ser un desafío. Frente a este viejo fantasma distraído, Luao sólo tenía la voluntad de luchar en su corazón, es decir, luchar, luchar, luchar. Viejo fantasma, dame un movimiento. Luao está lleno de orgullo, la esencia dorada en su cuerpo corre locamente y su cuerpo está lleno de luz dorada, deslumbrante como el sol. En un instante, Luao agitó los puños y golpeó cientos de golpes. Reunidos, el puño dorado se convirtió en un dragón volando a través de las nubes, un poderoso dragón dorado enojado. El dragón dorado enojado, que reunió el poder de cientos de golpes, lanzó un rugido como un trueno y se precipitó hacia el mandril dorado, con la intención de destrozar al viejo fantasma. La fuerza del alma naciente de etapa intermedia en realidad puede asestar un golpe equivalente a la etapa inicial de distracción. Se puede decir que es muy fuerte, pero frente a este anciano, no es suficiente. El viejo fantasma que se hacía llamar mandril dorado se rió salvajemente, agitó sus garras, agarró con fuerza el aire, diez garras doradas afiladas estallaron en el aire. El dragón dorado furioso y la fuerza de la garra dorada chocaron ferozmente, y no debería haber sorpresas. El mandril dorado con fuerza de etapa tardía en el avatar es tiránico, y la fuerza de la garra dorada debe darse por sentado. Debería destrozar al dragón dorado furioso. Efectivamente, el dragón dorado furioso comenzó a desintegrarse bajo la fuerza de sus garras, pero en la boca del dragón furioso, había una tenue luz negra parpadeando, una sombra ligera, que atravesó la fuerza de la garra dorada y llegó frente al viejo fantasma hindrilla a una velocidad muy alta. Mandril Old Ghost se sorprendió un poco, pero en un instante, la esencia protectora estaba por todo su cuerpo. En su opinión, esta luz negra no puede atravesar la defensa corporal de la guerra del dragón en el segundo nivel de la sexta etapa. Zen. Hubo un sonido metálico nítido y la esencia protectora sustancial fue perforada por la luz negra. La luz negra penetró en el hombro del viejo fantasma mandril dorado y la luz negra reapareció. Después de que salió, rastros de sangre se filtraron de la herida en el hombro del viejo fantasma hindrilla. Al mismo tiempo, las garras doradas atravesaron al dragón dorado y golpearon el cuerpo de Luao. Luao voló boca abajo durante cientos de metros nuevamente, su sangre brotaba y la sangre se derramaba por la comisura de su boca. Se sorprendió un poco y la espada voladora atravesó el hombro del viejo fantasma. Es una pena, pero no pudo causar un daño sustancial al viejo fantasma, después de todo, era un cultivador en la última etapa de clon. Las dos armas espirituales de tercer nivel de Luao, una para atacar y otra para defender, trabajaron juntas de manera muy efectiva. Esta vez, los dos se atacaron casi de manera unidieme. El rostro del viejo fantasma de Hindiao se puso muy feo. Aunque la herida en su hombro había sido curada con energía real, su rostro estaba muy dañado. Miró al cielo y gritó, «Estoy tan enojado, eres solo un junior, estoy seguro de arrancarte la piel, destrozando tus huesos». En este momento, el entorno circundante cambió de repente y hubo una fuerte nevada por todo el cielo. Los copos de nieve eran como plumas de ganso, revoloteando y esparciéndose uno tras otro. Fue realmente sorprendente que el sol que colgaba alto en el cielo se volviera más suave y ráfagas de aire frío invadieran los músculos y los huesos, y quedara instantáneamente expuesto al severo invierno. Al ver este extraño cambio, el viejo fantasma Hinderig también frunció el ceño levemente y dijo con una sonrisa siniestra, «Quién detenga a este anciano hoy, morirá». Tan pronto como Kim Jong-un se dio la vuelta, Hawkins movió extremadamente rápido, y entre las manos de Jade que se balanceaban, brotaron corrientes de un blanco plateado e incluso corrientes frías de oro pálido que fluían débilmente, llevando un escalofrío penetrante, corriendo hacia el mandril dorado, con ráfagas de corrientes frías, dondequiera que pase, parece que el espacio parece estar congelado. Y Hawkins, que estaba en el cielo azul, se unió con personas y nubes, y su velocidad era extremadamente rápida, incluso la misma que este viejo fantasma distraído. Estrellas de la galaxia. Con ese suave chirrido, la corriente fría cambió de repente, y en la corriente fría de color blanco plateado, aparecieron puntos de Venus brillante, formando una galaxia de unos metros de largo. Con un impulso similar, atacó al mandril dorado. El rostro raramente serio del viejo fantasma del mandril dorado hizo gritos como los de los bullos nocturnos, su figura se movió rápidamente, dejando imágenes residuales en el espacio, y las imágenes residuales fueron arrastradas por la vía láctea, y luego desaparecieron. Rodó salvajemente en la nieve que volaba por todo el cielo, y era tan poderoso que incluso el mandril dorado no se atrevió a probar su poder a la ligera. Esta magnífica vía láctea gira y gira, siguiendo la figura del mandril dorado a una velocidad muy alta, lo cual es extremadamente espiritual. El ki y la sangre en el cuerpo de Lulao se calmaron gradualmente, miró hacia el cielo y observó la batalla entre Hawking y el viejo fantasma del mandril dorado. Solo puede causar algunas lesiones insignificantes. En el suelo, la arena amarilla fue arrastrada por la corriente fría de la Vía Láctea, y se congeló y se condensó. En la nieve a la deriva, Hawking también se ha convertido en una imagen residual de la serpentina, Jim Mandril persigue constantemente a Hawking, y la corriente fría de la Vía Láctea persigue constantemente al viejo fantasma Jim Mandril. Esta es una competencia de velocidad. El viejo fantasma del mandril dorado estaba tan enojado que no pudo alcanzar a una mujer débil, por lo que siguió rugiendo enojado hacia el cielo. Los ojos de Lulao se delitaron de repente y vio que la corriente fría de la Vía Láctea había golpeado por completo al viejo fantasma Jim Mandril, y la corriente fría estaba entrando. Incluso el viejo fantasma Jim Mandril se convirtió en una escultura de hielo en este momento, cubierto con una gruesa capa de Vingin plateado, este movimiento Galaxy Star es realmente poderoso, en realidad congeló al viejo fantasma. Date prisa y ataca, la fuerza de este viejo fantasma ha crecido y mi congelación durará decenas de segundos. Hawking también estaba jadeando en ese momento, goteando sudor y su pecho se agitaba. La luz negra parpadeó, se convirtió en una sombra ligera y atravesó el abdomen del viejo fantasma Mandril dorado. Allí está el Dantian inferior, donde está el alma naciente. Cualquier cultivador que sea golpeado por el alma naciente morirá y su vitalidad puede resultar gravemente herida. Los ojos del viejo fantasma Hindiao se volvieron ansiosos. Entendió completamente el poder de la espada voladora de luz negra, pero el hielo lo hizo incapaz de moverse y sólo pudo convertirse en un objetivo fijo. El ataque de Luao fue feroz y mortal. El alma naciente es la parte más débil de un cultivador. En este momento, el rostro de Luao ha mostrado una sonrisa malvada. Este ataque es absolutamente fatal. La tenue luz negra atravesó la capa de hielo y se disparó al abdomen del viejo fantasma Mandril dorado. El poder erosivo de la espada voladora penetró la esencia defensiva del viejo fantasma, pero en este momento el viejo fantasma también entendió que estaba en un momento crítico de vida o muerte. Yuanin, resistiendo desesperadamente el daño de esta espada voladora a Yuanin. Esta espada voladora es muy extraña, tiene una especie de efecto de erosión y desintegración, incluso si Jingiz en Yuan quiere defenderla por completo, el efecto es muy pequeño. A la mierda, ustedes dos pequeños bastardos, yo, Hindrill, nunca los dejaré ir. Acompañado por este sonido, solo hubo un fuerte estallido y el cuerpo del viejo fantasma Hindrill explotó. La fuerza violenta rompió el hielo en un instante y una cabeza salió volando. Era la cabeza de Hindrill y ahora el alma naciente estaba en la cabeza, sus ojos estaban enojados y se pusieron rojos como la sangre, mirando a Luhao y a Aukin, haciendo que la gente se estremeciera. Tanto Luhao como Aukin fueron tomados por sorpresa y fueron volados boca abajo por las ondas de aire generadas por la explosión y encontraron una cabeza extremadamente extraña. Luhao se rió cuando se dio cuenta y al mismo tiempo dijo a través de una transmisión de voz con su sentido espiritual hermana Kinger mira vamos no podemos lidiar con este tipo mierda. El gingit en yuan que protegía el que la espada voladora estaba a punto de penetrar el almanaciente para mantener el almanaciente Jim Mandrill se vio obligado a explotar y desvió el ataque de la espada voladora con la fuerza de la auto explosión ahora sólo la cabeza completa extremadamente enojada voló por el aire y gritó enojada llena de resentimiento mata vi la luz dorada floreciendo la luz dorada se mezcló con en el aire las sombras de garras eran extremadamente aterradoras perforando el aire el aire en realidad ardía con rastros débiles y las expresiones de lunao yao king cambiaron esta sombra de garra sangrienta era varias veces más fuerte que la sombra de garra dorada del viejo fantasma en este momento hermana king her oye vámonos luao se calmó instantáneamente y sonrió perezosamente la aterradora sombra de garra de color sangre fue atrapada en el aire porque luao y au king desaparecieron de la nada la sombra de garra de color sangre se balanceó en una ráfaga de viento en el desierto ondulado arena y rocas voladoras y la arena amarilla se enrolló por cientos de metros aparecen surcos profundos la cabeza del viejo fantasma del mandril dorado todavía estaba furiosa pero gritó por dentro y al mismo tiempo buscó a su alrededor con su poderoso sentido espiritual los dos bastardos realmente tienen la legendaria arma mágica espacial por lo que deben ingresar al arma mágica espacial pero el cuerpo del arma mágica espacial debe estar cerca y no se les puede permitir escapar después de un rato la risa jaja resonó en el espacio y alguien se rió y dijo jim mandril robar pollos no te costará dinero jaja tú tian yu el genio de la fortaleza de estornraje murió y el viejo compañero de la fortaleza de estornraje jim mandril también está en un lío realmente perdí a mi esposa y perdí mi ejército jaja y dejé que la otra parte se escapara es realmente el joven maestro del fuerte jusi también se ha convertido en una persona lisiada esto es algo gracioso es una lástima que mi mandril dorado tenga un poco de mala suerte si no fuera por el arma espiritual defensiva ese pequeño bastardo habría sido asesinado por mí de un solo golpe la sombra negra parpadeó y se condensó en un cuerpo sólido pero eran dos ancianos altos y corpulentos musculosos de tez rubicunda pero con expresiones feroces y frías en sus ojos uno de los ancianos resopló pesadamente y dijo ese pequeño bastardo que posee la legendaria arma mágica espacial el método secreto de nuestra matriz de bloqueo del espacio de boulder fortress que puede bloquear el espacio la legendaria arma mágica espacial debe pertenecer a boulder el viejo fantasma hindiao también fue extremadamente desdeñoso y dijo no olvides el acuerdo entre nosotros quien mate a ese pequeño bastardo será dueño de la legendaria arma mágica espacial tomó menos de un minuto bloquear el espacio y ahora el oponente ha ingresado al arma mágica espacial la matriz de bloqueo del espacio es inútil lo más importante ahora es encontrar el cuerpo del arma mágica espacial encontrar ese cuerpo y quien encuentre el cuerpo del arma mágica espacial será dueño de la legendaria arma mágica espacial el viejo fantasma del disfraz de him and rid al principio también fue para relajar las defensas del lao desafortunadamente todavía subestimó el poder del arma espiritual defensiva y finalmente se quedó corto en cambio perdió su cuerpo ahora está muy enojado y su conciencia espiritual se está volviendo loca explora todo lo que te rodea cualquier grano de arena o incluso cualquier grano de polvo en un radio de un kilómetro no se puede dejar ir porque todos tienen el instinto de ser el cuerpo de la legendaria arma mágica espacial los dos viejos compañeros en el gran castillo de piedra se miraron y ambos tenían expresiones serias en estornraje quien será el primero en ganar la legendaria ley espacial herramienta cuya herramienta mágica espacial le pertenece maldita sea no creo que no pueda encontrar este cuerpo principal el viejo fantasma de hindi ao se volvió loco la cabeza flotaba en el aire y una serie de vigor dorado afilado se extendió en todas direcciones rompiendo el polvo y la grava circundantes el polvo con formas anormales y el polvo que no se puede destruir pueden ser el cuerpo de la legendaria arma mágica espacial el suelo pavimentado de piedra azul el cielo ligeramente gris y la suave luz a su alrededor xiao ziyan estaba solo en la plaza pero de repente encontró dos figuras que aparecían y gritó emocionado con voz infantil padre tía despierten también este es un lugar muy extraño hermano este es el artefacto mágico del espacio el espacio interior es realmente enorme jaja está más allá de la imaginación de mi hermana au king dijo con admiración mirando a su alrededor respirando lentamente con un rastro de cansancio en su rostro después de todo se necesitó mucha energía real para congelar el cuerpo del viejo fantasma del mandril dorado lua asintió y dijo con una sonrisa así es este es el anillo de la tumba del soldado en cuanto así es el arma mágica del espacio mencionado por muchas personas entonces no lo sé el amplio espacio el área circundante es de al menos decenas de kilómetros en el centro de la plaza king si hay una mansión si ya entró en la mansión frente a un patio con copas altas y ramas frondosas elegante au king y zian estaban todos mirando fijamente en blanco nunca pensaron que hubiera un lugar tan tranquilo y elegante en esta mansión king zian siéntate por favor siéntate dijo lao con una sonrisa de repente hubo un sonido sordo en el aire un loro mecánico agitó sus alas voló y aterrizó en la mesa de piedra sus ojos como zafiros miraron a au king y zian y en este momento zian estaba claro y claro los ojos de jin estaban completamente abiertos y había una expresión extremadamente emocionada en su pequeño rostro aplaudió y se rió qué lindo loro au king barrió su sentido espiritual y sus ojos mostraron sorpresa su sentido espiritual no pudo penetrar en el cuerpo del loro y ya dijo a la ligera luau qué tipo de mecanismo es este por qué me siento viva la existencia de él parece ser un mecanismo pero en realidad es un cuerpo vivo lo cual es demasiado extraño el loro de órganos xiaomi negó con la cabeza y dijo enojado xiaomi es el sirviente del amo un ser vivo no es algún órgano cuando el loro de órganos habló au king se sorprendió aún más y cian estaba aún más emocionado incluso luau con una leve sonrisa en su rostro estaba de buen humor el loro de órganos xiaomi era diferente de los órganos ordinarios estaba vivo y consciente si incluso con un fuerte sentido del misterio este es un loro mágico que puede teletransportarse tener conciencia de sí mismo y poder reconocer formaciones es lo que sorprendió a luau pero ahora luau está completamente acostumbrado a eso xiaomi corrió felizmente miró al loro y dijo en voz baja entonces tu nombre es xiaomi y yo soy xiaomi podemos ser amigos y jugar juntos luau sonrió lentamente hermana king ger xiaomi este es xiaomi el loro luego se volvió hacia el loro y dijo xiaomi jeje esta es mi hermana yan au king le dio a luau una mirada pálida y dijo xiaomi parrot no escuches las tonterías de luau soy la hermana de luau au king pero es una lástima que un loro tan lindo haya caído en manos de una persona grosera el loro xiaomi negó con la cabeza y dijo bruscamente cian es la hija del maestro así que podemos ser amigos au king es la hermana menor del maestro así que también podemos ser amigos luau arqueó las cejas y de repente pensó en algo chasqueó los dedos con la mano derecha y de repente apareció un pequeño pegaso rojo en el aire las alas también son plumas rojas y las alas están abiertas y parece que pueden revolotear sus alas en cualquier momento au king y ziyan voltearon ziyan papá te lo vio reconoces al señor con una gota de sangre pruébalo los ojos de lunao mostraban una pizca de amor ziyan parecía un poco emocionado un poco nervioso mirando al pequeño pegaso con ojos curiosos y sangrando tímidamente para admitir al maestro de repente hubo un largo silbido los ojos del pequeño caballo rojo se abrieron y los ojos brillantes miraron hacia ian las alas revolotearon hacia arriba y hacia abajo y el pequeño pegaso de repente se volvió ágil despertándose de un sueño profundo es divertido es interesante es realmente interesante xiao ziyan saltó sobre la espalda del pegaso el pequeño pegaso agitó sus alas y voló por el aire y la sonrisa extremadamente feliz de ziyan vino del aire au king se sorprendió sus hermosos ojos miraron al guau como si quisiera sacar todos los secretos del fondo del corazón del guau y dijo con una sonrisa lu este pequeño pegaso no es simple un escenario de núcleo dorado la marioneta es realista magníficamente elaborada extremadamente exquisita dime honestamente de dónde sacaste este pequeño pegaso lu sonrió misteriosamente luciendo como un dios viejo y jarras de vino y copas de vino aparecieron en la mesa de piedra y el olor fragante del vino se desbordó suave y embriagador y esta fragancia embriagadora flotaba alrededor del gusto mientras lu levantaba una copa de vino tomó un sorbo ligeramente con una expresión de intoxicación en su rostro jeje hermana kinger si no eres traviesa y admites que soy tu hermano en el futuro tal vez mi hermano te lo diga cuando esté de buen humor ese día lu dijo solemnemente au king dijo con una sonrisa entonces ese es el caso está bien entonces señorita ven lo admitiré fácilmente hoy de repente una corriente de agua helada apareció de la nada y salpicó hacia lu que estaba en presencia del viejo dios y el vigor dorado se entrecruzó en el aire no sólo el mandril dorado sino también los dos viejos en el castillo de roca gigante también comenzaron a golpear enviando ataques dorados bombardeando constantemente la arena y el polvo a su alrededor y al mismo tiempo su sentido espiritual era agudo barriendo el suelo tratando de encontrar algo de polvo y arena inusuales este pobre oasis fue completamente destruido apareció un pozo profundo en un área de decenas de kilómetros los tres viejos con bases de cultivo asombrosas todavía no se rindieron la legendaria arma mágica espacial es una tesoro increíble al mandril dorado solo le queda una cabeza mientras el alma naciente todavía esté allí su fuerza no disminuirá en absoluto ha sido bombardeado durante aproximadamente media hora pero su conocimiento espiritual sigue siendo nada auge la bola de luz dorada explotó y la arena y el polvo se levantaron la luz dorada los convirtió en cenizas voladoras el poderoso poder espiritual incluso hizo que el espacio vibrara barrieron las cenizas voladoras pero aún no había nada que ganar joder maldito bastardo si la suerte del viejo fuera un poco mejor habría matado a ese bastardo en segundos hindrid maldijo con saña con una expresión extremadamente feroz en su rostro el acuerdo entre batalla de dragones en la etapa del alma naciente para matar al hudao estos viejos simplemente acechan en secreto y no hacen ningún movimiento porque una vez que aparecen la otra parte escapará al arma mágica espacial bajo vigilancia entonces el plan se volvió muy difícil pero es una lástima que los cultivadores en la etapa del alma naciente no fueran oponentes de lunao en absoluto batemos a ese lubao pero debemos estar por delante de los demás dijo un anciano de josebao con una cara sombría pero no hay muchas formas de que el arma mágica espacial esté allí delante hay un oasis en el aire cerca del suelo dos lupes azules y un pequeño pegaso corren rápido en el desierto sin fin sin duda es algo agradable encontrar un oasis con agua oasis sin duda será más agradable beber un poco de vino y comer algunos platos pequeños junto a la piscina conduce 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 sonó la voz emocionada de sillán y el pequeño pegaso tomó la delantera batiendo sus alas y volando hacia el oasis en este momento han pasado nueve días desde la feroz batalla entre luao el castillo de stormraje y wolderford pero después de que luao entró en el anillo de la tumba del soldado no extendió su sentido espiritual fuera del anillo de la tumba del soldado porque al hacerlo estaría en peligro de ser descubierto por el oponente controle cuidadosamente el movimiento del anillo de la tumba del soldado dos días después luao emergió tentativamente del anillo de la tumba del soldado y ya había llegado a una zona desértica y árida los tres continuaron avanzando hacia kim y un fiat el vuelo de volea en estos días ya había abandonado la esfera de influencia del fuerte de piedra gigante pero luao seguía siendo muy cauteloso evitando aldeas y oasis donde había demasiados practicantes el sentido espiritual de luao se extendió hacia adelante y sintió un aura familiar el aura del dragón de la fortaleza del espejismo azul zan liushu antes de acercarme al oasis vi un estanque de agua verde clara y bajo la sombra de un árbol al lado sobre una estera un joven erudito estaba sentado con las piernas cruzadas sobre la hierba sirviéndose una bebida y había varios volúmenes de libros no muy lejos pegaso caminó sobre la superficie del agua del estanque pero no pudo evitar asustar a algunos peces en pánico lo que provocó un estallido de risitas infantiles hermano liu es realmente un placer beber y leer aquí solo disfrutar y disfrutar luau se rió a carcajadas y dio un paso adelante en el vacío liushu levantó la cabeza miró a luau con ojos penetrantes y dijo sorprendido no te he visto en décadas pero el cultivo del hermano lo ha vuelto a abrirse paso es verdaderamente un genio por nacer jeje hermano lu sabes ahora que todo el desierto de liu jin se ha vuelto loco y tu situación es realmente muy mala luau estaba un poco sorprendido sus cejas se crisparon levemente y dijo con sospecha todo el desierto de liu jin se ha vuelto loco que significa eso ya sea que esté loco o no que tiene que ver conmigo liu se rió y dijo todo el desierto de liu jin está loco solo por una noticia una noticia del castillo de piedra gigante y algunos ladrones de arena casi todas las batallas de dragones en el desierto de liu jin son conocidas todos están locos incluso en el área central del desierto de liu jin muchos viejos también se han vuelto locos por esta noticia dragón zan en la etapa del alma naciente dragón zan en la etapa de distracción e incluso los rumores de que hay cultivadores en la etapa compuesta todos están locos por esta noticia todos te están buscando hermano lu jeje tengo razón hermano lu ahora estás en una situación muy mala hermoso rostro de jade de au quín estaba lleno de sorpresa y dijo hermano ahora eres realmente una celebridad en todo el desierto de liu jin no te sientes muy feliz y orgulloso ahora lu se burló ya sentía instintivamente cuál era la razón y dijo a la ligera este debe ser el trabajo de los cultivadores del gran fuerte de piedra esta cuenta se resolverá tarde o temprano hay tanta gente buscándola soy luau hmph pero no soy tan fácil de encontrar liu shu parecía digno y dijo los cuatro castillos tradicionales del desierto de liu jin a excepción del castillo de kim yun las batallas de dragones en los otros tres castillos también son muy fanáticas pero según la información del delineador de ojos en el castillo de kim están mirando a su alrededor y el hermano debe entender lo que sucedió mi tío el dueño del castillo blu mirage también es tan fanático que los otros tres castillos casi unieron fuerzas para exigir a alguien del castillo kim yun el hermano está en peligro y el castillo kim yun también está en peligro una vez que el hermano regrese al castillo kim si la conducir a una gran guerra de hecho liu shu no necesita decirlo lu hao también comprende completamente que el hecho de que posea la llamada arma mágica espacial en la leyenda probablemente se haya difundido por completo y todos los cultivadores en el desierto de liu hin ya lo saben lu es ahora el objetivo de innumerables cultivadores codiciosos si regresa al castillo kim yun tarde o temprano estallará una feroz batalla lu hao no es un transigente su ki lin fei a jie e incluso el dueño del castillo kim yun no son transigentes enfrentarse a todo el desierto de liu hin el poder de los cultivadores codiciosos es realmente peligroso los rostros de hao y hao kim cambiaron ligeramente los ojos de hao kim estaban llenos de frialdad y dijo con orgullo incluso si esos cultivadores codiciosos atacan nuestro fuerte kim yun sólo se están tomando su propia humillación cualquiera que se atreva a ofender al fuerte kim yun sólo hay un final y ese es la muerte liu shun negó con la cabeza y dijo lentamente el hermano es un cultivador del fuerte kim yun que ha roto por completo el equilibrio entre los cuatro castillos el fuerte estornraje el fuerte golder y el fuerte bluminaje definitivamente no permitirán que aparezca un arma mágica espacial en el fuerte kim yun for una vez que reciban la noticia de que el hermano lo ha regresado al fuerte kim yun definitivamente harán lo que sea necesario en ese momento habrá una batalla trágica innumerables cultivadores caerán y morirán incluso los simplemente reorganizados hermano lo es mejor no regresar al castillo de kim yun por el momento si hay una gran guerra puede retrasarse o incluso evitarse lo hao frunció el ceño con una expresión solemne y también estaba pensando el castillo de kim yun es muy poderoso pero frente a los ataques de los otros tres castillos e incluso la perturbación de los cultivadores en el área central del desierto de liujin incluso si el castillo de kim yun gana será una victoria miserable me temo que habrá pérdidas inimaginables frente a la persecución de innumerables cultivadores codiciosos luau no tiene miedo en absoluto pero luau debe considerar que todavía tiene hermanos y amigos su ki lin fei a jie a o kin xie an hian hian hong me y otros amigos no importa quien salga herido luau no quiere verlo y entrar en el anillo de la tumba del soldado no es una solución a largo plazo es imposible que un cultivador permanezca en el anillo de la tumba del soldado durante mucho tiempo completamente aislado del mundo exterior au king sonrió con orgullo en sus mejillas de jade y dijo lang lan castillo de la tormenta castillo de la roca gigante castillo del espejismo azul incluso con todos los practicantes casuales en el área central del desierto de liu jin el castillo king y un nunca tendrá ningún miedo la fortaleza king y un permitirá que todos los cultivadores comprendan quién es la fuerza número uno en el desierto de liu jin cuando au king dijo esto parecía tener absoluta confianza en que la fuerza del castillo king y un estaba más allá de la existencia de los otros tres castillos lu au se rió de repente y dijo a la ligera inesperadamente después de décadas de ausencia yo lu au me volví tan famoso en el desierto de liu jin está bien escuché que los cultivadores en el área central del desierto de liu jin son muy poderosos también quiero reunirme por un tiempo hermano liu este vino y se sirvió un vaso liu se sorprendió un poco luego se rió y dijo inesperadamente después de que mencioné una situación tan grave el hermano lu todavía está tranquilo y confiado mi apellido liu lo admira mucho la mayoría de los cultivadores son demasiado codiciosos la codicia conducirá inevitablemente a la muerte en el agua clara del lago hay un pequeño pegaso rojo muy travieso el casco del caballo pisó la superficie del agua tranquila y se escuchó un tic tac pero no hubo salpicaduras con el casco del caballo como centro las ondas se extendieron una por una y la superficie del agua debajo los peces nadaban en pánico xiao ziyan estaba montada a caballo mirando a los peces nadando en el agua con sus ojos con una sonrisa que el hermano pueda acceder a mí dijo y su lentamente luao estaba un poco desconcertado por lo que no pudo evitar preguntar qué es dime yo luao soy solo un cultivador ordinario no omnipotente no capaz de todo jaja luao tomó un sorbo de su vino y dijo lentamente si las cosas realmente se salen de control el hermano debe ser un pez gordo que sacuda la tierra en ese momento y por favor deje que el hermano deje ir a mi tío blu mirage castle esta es la petición de riu al hermano lu creo que este es un asunto muy simple para el hermano ru au king no pudo evitar reír su delicado rostro era como una flor y dijo con una sonrisa es gracioso es extremadamente gracioso lu au también se rió esta es de hecho una petición poco realista con la fuerza actual de lu au si se encuentra con el señor de la fortaleza del espejismo azul solo puede huir y absolutamente no puede enfrentarlo de frente cuando los dos se encuentran deberían es más realista que el señor de la fortaleza del espejismo azul le perdonó la vida a lu el el hermano lu está bromeando yo lu todavía tengo autoconocimiento si quiero matar al dueño de un castillo yo lu todavía no tengo la fuerza una vez que nos encontremos yo lu solo puedo huir lu explicó lu shu sonrió levemente y dijo solemnemente ya he persuadido al tío pero desafortunadamente el tío se ha obsesionado con esta legendaria arma mágica espacial y no puede escuchar ningún consejo el tío me ha cultivado y nutrido y yo no lo olvidaré el hermano lu es demasiado modesto pero tengo un instinto extraño con la velocidad de progreso del hermano lu dentro de cien años los cuatro fuertes ya no estarán a los ojos del hermano lu en ese momento el hermano lu y los cuatro fuertes los agravios y resentimientos entre los dos no se pueden resolver solo hay matanza y solo tengo una solicitud cuando la fuerza del hermano lu supere a los cuatro fuertes yo liu shu estaré agradecido por dejar ir la vida de mi tío y le debo un favor al hermano lu en cualquier caso es un muy buen amigo no tiene codicia por los tesoros y la amistad entre las dos partes es tan ligera como el agua su búsqueda no parece ser una cultivación ordinaria en absoluto sino una especie de no hacer nada cultivación el taoísmo sigue la naturaleza lu asintió y dijo bueno si yo tengo la suerte de esperar hasta ese día dejaré que tu tío se vaya ese día liu shu sonrió levemente y dijo gracias hermano lu después de esta tormenta en el desierto de oro el hermano lu seguramente ascenderá al cielo en la hierba los tres continuaron bebiendo el agua de la pequeña piscina reflejaba el sol las escamas brillaban los peces nadaban en el agua el pegaso galopaba en el aire la risa de los niños sonaba de vez en cuando la brisa que soplaba traía el agua de la piscina fresca el aliento la suave luz del sol brillando sobre el cuerpo no tiene una sensación de tranquilidad de repente una figura brilló en el aire y era un cultivador de mediana edad con una cara sonrosada y una figura alta y corpulenta al mirar a lu y los demás había una pequeña duda en sus rostros y había un toque de emoción parpadeando levemente ¿eres lu el cultivador de mediana edad preguntó con voz profunda sus ojos fijos en lu tan una copa de vino llena el líquido era claro fragante lleno de fragancia extremadamente atractivo lu levantó su copa y lo bebió cerrando los ojos levemente acostado sobre la hierba boca arriba parecía estar saboreando el suave vino ¿eres lu gritó fríamente el cultivador de mediana edad y una onda de sonido tiránica se precipitó hacia lu la onda de sonido se detuvo una expresión pacífica impasible en absoluto bastardo grosero eres demasiado grosero xiao ziyan le dijo al cultivador de mediana edad con voz infantil mientras montaba un pegaso no había una mirada tímida en su rostro sino una mirada orgullosa por el contrario el cultivador de mediana edad miró a ziyan con una sonrisa en su rostro y dijo niña ¿cómo te llamas? ese joven de cabello negro vestido de negro aturado es luau si respondes correctamente el tío será recompensado una recompensa muy divertida xiao ziyan hizo un puchero con desdén y dijo no diré el nombre del villano esta pequeña diosa siento que eres un villano no quieres recibir noticias de esta pequeña diosa el rostro del cultivador de mediana edad cambió de repente se ser luau no importa en apariencia o aliento eres exactamente igual a esa imagen jaja realmente no hay ningún lugar donde buscar no me costó mucho esfuerzo conseguirlo tengo mucha suerte au king se rió de repente como el sonido de la naturaleza todo el oasis se llenó instantáneamente de una sensación de fragancia y dijo con una sonrisa tienes razón él es luau que quieres hacer tu suerte no es lo suficientemente buena yo fui el primero en llegar él fue el segundo y tú fuiste el tercero creo que con tu conocimiento espiritual debes conocer la fuerza de él y de mí todos somos luchadores de dragones y nuestra fuerza es mayor que la tuya no tienes ninguna posibilidad el rostro del cultivador de mediana edad estaba atónito y su sentido espiritual detectó esta mujer deslumbrante el joven erudito y este lao de cabello negro los tres son indudablemente lonzan cada uno de ellos se siente extremadamente poderoso sin importar enfrentarse a cualquiera de ellos uno no hay posibilidad de ganar en absoluto h mph y qué pasa si vienes temprano es mejor venir temprano que casualidad ya que estoy aquí el tesoro legendario puede pertenecerme dijo el cultivador de mediana edad mientras observaba a lunao y a au king los tres liu shu tenían una mirada perpleja en sus rostros au king levantó la cabeza y dijo con una sonrisa jeje el tesoro legendario me pertenece no tienes nada con qué jugar y estás en peligro de morir en su lugar el hombre de mediana edad frunció el ceño se volvió para mirar a cian pero sonrió oscamente y dijo triunfante aunque creo que mi fuerza no es tan buena como la tuya todavía tengo una oportunidad más grande que tú porque tengo antes de que las palabras cayeran el hombre de mediana edad se convirtió en una imagen secundaria y corrió hacia cian porque él que es bueno observando palabras y expresiones ya ha descubierto que esta niña definitivamente tiene una relación inusual con ese lulao con el rehen en la mano su oportunidad será mucho mayor h mph no sé cómo vivir o morir hubo un zumbido frío en el espacio una tenue luz negra parpadeó y cuando parpadeó nuevamente ya había pasado de atrás hacia adelante del cultivador de mediana edad y la expresión complaciente del cultivador de mediana edad se condensó sus ojos se volvieron laxos y todo su cuerpo se convirtió en hebras de aura desbordándose e instantáneamente todo su cuerpo fue aniquilado zian frunció los labios y dijo con una sonrisa de hecho es un villano y merece morir había conmoción en los ojos de liu shu aunque ya había pensado que la fuerza de lulao era muy fuerte no esperaba que fuera tan fuerte como para matar instantáneamente a un cultivador en la etapa del alma naciente pero después de un tiempo sus ojos recuperaron la calma dijo lentamente hermano lu realmente tienes una gran fuerza con este tipo de fuerza las batallas de dragones ordinarias todavía no están en los ojos del hermano lu lu abrió los ojos y dijo a la ligera es solo que la suerte es buena hay algunas armas mágicas pero en el área central del desierto de liu jín construyen ahora en las afueras del desierto de liu jín lu hao tiene pocos oponentes los que pueden representar una amenaza para lu son los viejos y los misteriosos cultivadores casuales en el área central del desierto de liu jín au king sonrió levemente y dijo con voz clara y dulce hermano se está volviendo cada vez más fuerte du tian yu el genio guerrero dragón en el castillo de storm rage y los siete guerreros dragón en el castillo de la roca gigante han sido aniquilados el viejo de hindric también fue aniquilado por lao jeje liu shu se sorprendió por un momento y dijo sorprendido golden mandric podría ser el golden mandric del castillo de storm rage ese es un cultivador en la última etapa de distracción ya se ha cultivado hasta el segundo rango del cuerpo de oro de forja de sexto rango el hermano es capaz de hacerlo es muy admirable que su cuerpo sea destruido así que aparte de los viejos compañeros de los cuatro maestros del castillo de hecho no hay nadie que pueda ser el oponente del hermano el viejo fantasma del mandril dorado fue congelado por las estrellas de la vía láctea de Aukin y Lulao tuvo la oportunidad de realizar un golpe fatal pero el viejo fantasma del mandril dorado realmente merece ser un maestro en la última etapa de distracción se hizo estallar y escapó del golpe fatal Aukin no lo explicó y Lulao no lo justificó aunque la fuerza de Lulao ya es buena sus oponentes también han mejorado y la situación aún no ha mejorado el oponente del hermano lu será un cultivador en la etapa de distracción o incluso en la etapa de fusión el hermano menor todavía dice que es mejor no regresar al castillo quín y una hora entonces la próxima batalla se pospondrá o incluso se eliminará la situación actual es muy delicada dijo yushu lentamente sirviéndose una bebida el aroma del vino era refrescante media hora después después de despedirse de yushu lu aukin y ziyan volaron hacia el este la legendaria arma mágica espacial en realidad estaba poseída por un joven desconocido esta noticia se extendió locamente en el desierto de yuhin ya sea en la periferia o en el área central de yuhin la etapa todos los cultivadores se volvieron fanáticos por esta noticia no importa quien sea todos comprenden la preciosidad de un arma mágica espacial es un tesoro legendario solo una persona lo posee en todo el desierto de yuhin si pueden matar al joven desconocido pueden obtener el arma mágica espacial legendaria todos los cultivadores creyeron en esta noticia porque la noticia salió de jusebao sin querer la situación entre los cuatro castillos era muy delicada los tres castillos de fengbao boulder y gloomiraje incluso llegaron a un acuerdo secreto unirse y obligar al castillo king yun a entregar a ese joven desconocido no permitirán absolutamente que el arma mágica del espacio caiga en el castillo king yun el castillo de king yun es la fuerza más misteriosa entre los cuatro castillos del desierto de liujin nadie ha conocido nunca su verdadera fuerza a los ojos de los cultivadores ordinarios el castillo de king yun parece ser el más débil de los cuatro castillos pero la verdadera fuerza de los otros tres castillos todos los personajes principales comprenden un secreto el castillo de king yun es el más fuerte entre los cuatro castillos porque en la batalla secreta de hace miles de años las fuerzas combinadas de los tres maestros del castillo de storm rage giant stone cast le y blue mirage cast le fueron derrotadas por una persona desconocida del castillo de king yun e incluso los viejos de los tres castillos fueron movilizados también fue golpeado una y otra vez y decenas de viejos en el periodo de distracción cayeron fue precisamente por esta batalla que la fuerza del castillo de king yun se reveló realmente pero ahora con la ayuda de algunos cultivadores casuales en el área central del desierto de liujín san bao todavía quiere aprovechar la oportunidad para destruir por completo el castillo de king yun una guerra de cultivadores en el desierto de liujín está a punto de estallar el arma mágica por un lado se castillo de king yun la guerra estallará de inmediato en un pequeño pueblo en el desierto luau se detuvo en seco con una expresión digna delante de él y detrás de él había seis cultivadores cada uno exudrando un aura poderosa con una luz dorada fluyendo débilmente sobre su piel todos estaban en el reino de la guerra del dragón un grupo de cultivadores rodeó pequeño pegaso los cascos del caballo hacían tic-tac y miraba a su alrededor con curiosidad luau la legendaria arma mágica del espacio está en tus manos entrégasela rápidamente para no sufrir uno de los ancianos de cabello plateado miró a luau con ojos penetrantes su aura se elevó al máximo pero desafortunadamente no pudo reprimir a luau en absoluto a medio punto luau no quiero empezar a matar hoy vete deja de decir tonterías no hables de eso si no entregas el arma mágica espacial serás destruido dijo el anciano de cabello plateado con arrogancia en este momento rodearon a luau y a los tres como si el arma mágica espacial pudiera estar disponible en cualquier momento una ráfaga de luz dorada se disparó y un guerrero dragón dispararon continuamente en el aire con un aura imponente si estás a punto de pelear debes tener la conciencia de la muerte dijo lao con calma pero un aura asesina surgió espontáneamente frente a la persona que se precipitaba en el aire lao apretó los puños y se balanceó en el aire la fuerza del puño surgió como un río agitado con un impulso aterrador dragón dorado enojado rompete la fuerza del puño se convirtió en docenas de dragones dorados enojados bailando salvajemente en el aire y mordiendo hacia la guerra del dragón luchando y elevándose hacia el cielo el dragón dorado destelló débilmente una luz negra y la luz negra parpadeó el espíritu de lucha de ese dragón había sigo aniquilado mata el sonido de gritos y matanzas sonó de repente y los tres dragones liderados por el viejo dragón de cabello plateado lanzaron un feroz ataque contra luao estalló una luz dorada e innumerables vigor dorado volaron en el aire sin excepción estas energías doradas fueron bloqueadas por una tenue luz negra frente a luao no importa cuán fuerte fuera el vigor dorado no podía atravesar la defensa de la tenue luz negra luao era completamente invencible con una expresión orgullosa en su rostro luao miró al cielo y gritó ya que estás buscando tu propia muerte entonces yo luao te llevaré el dragón dorado enojado rugió y rugió en el aire mostrando sus dientes y garras el vigor dorado atravesó el cielo y lo entrecruzó las casas de piedra en la pequeña ciudad fueron destrozadas una por una y se convirtieron los dos lados son infinitos esta es la batalla de dragones del castillo blue miraje la sexta ola de batalla que luao ha encontrado hasta ahora esa niña mientras atrapemos a esa niña tendremos la oportunidad de ganar al ver caer a los dos dragones el viejo dragón de cabello plateado se aterrorizó ordenó y giró su objetivo de ataque hacia xiao ziyan listo para usar a ziyan para amenazar a luao para que se sometiera la tez de luao cambió y dijo con frialdad si quieres pelear yo luao te acompañaré no desahoges tu ira con los niños para este tipo de escoria yo luao solo puedo matarlos vi a xiao ziyan sonreír hizo pucheros y dijo bastardos hicieron enojar a papá esta pequeña diosa les daré una pequeña llama inmediatamente las llamas estallaron del cuerpo de ziyan y las llamas ardían ferozmente los dos dragones fueron tocados por las llamas y ni siquiera gritaron y desaparecieron instantáneamente en una voluta de humo verde como podría lonzan resistirlo pero cuando el fuego del cielo que quemó todo desapareció ziyan cayó en coma después de todo la base de cultivo actual de ziyan está solo en la etapa intermedia del núcleo dorado y el uso forzado del fuego del cielo es una carga pesada para el cuerpo y la conciencia espiritual si lo usas así caerás en coma cada vez que lo uses la luz negra parpadeó y el dragón de cabello plateado cayó su cuerpo se disipó en el aire y se convirtió en cenizas voladoras sin embargo la expresión del au todavía era muy digna y con un movimiento de su conciencia espiritual puso a au quín y ziyan en el anillo de la tumba del soldado y los tres desaparecieron por completo dejando solo una ciudad desordenada y en solo unos segundos llegaron algunos poderosos viejos cultivadores sus ojos brillaban con luz dorada todos eran cultivadores distraídos y su poderosa conciencia espiritual maldita sea este lao debe ser el que nos mató y huyó su objetivo debe ser el fuerte king informa a todos que lo intercepten este anciano debe matar a este lao con sus propias manos uno de los ancianos estaba lleno de ira chong chong solo un paso más tarde dejó que el oponente escapara en el círculo de la tumba del soldado luao frunció el ceño profundamente y de repente se rió y dijo hermana king he decidido he decidido ir al área central del desierto de liujín au king me miró a lunao riendo y dijo hermano realmente estás matando gente como un loco en solo un mes más de 20 dragones murieron en tus manos en el área central del desierto los cultivadores allí son aún más poderosos si vas quedarás atrapado en la boca de un tigre caminando hasta el fuerte king yun en un mes se encontró con 6 oleadas de asedio y ataques por supuesto lunao no fue cortés y mató a más de 20 kilonzan del alma naciente es seguro que el paradero de lunao se ha filtrado por completo y muchos cultivadores se están reuniendo y bloqueándolos al encontrarse con esos cultivadores que están distraídos lunao sólo puede ingresar al anillo de la tumba del soldado para escapar temporalmente en estos días lunao también está pensando luchando todo el camino de regreso al fuerte king yun la situación empeorará cada vez más muchos cultivadores codiciosos se reúnen alrededor de la periferia del fuerte king yun es muy probable que haya una batalla entre los cultivadores la feroz batalla estallará en un instante en esta delicada situación lunao no quería traer demasiados problemas al castillo king yun después de todo su fuerza actual todavía era limitada no lo suficiente para lidiar con la guerra del dragón en el periodo de distracción en el patio las ramas de sauce se balanceaban y el sonido del agua tintineaba había una pequeña cama a su lado xiao ziyan dormía profundamente con los ojos cerrados lunao abrió los ojos la luz en sus ojos era brillante y dijo solemnemente hermana king no voy a regresar al castillo king yun por el momento porque traerá un gran peligro al castillo king yun el núcleo del desierto de liu jin el área es muy peligrosa pero es el mejor lugar para un gran avance ve al centro del desierto por un tiempo cuando sea lo suficientemente fuerte regresaré al castillo king yun nuevamente y me reuniré con mis hermanos au king se rió y jeje dijo jaja hermano estás bromeando no importa cuántos cultivadores asedien el castillo king yun el castillo king yun tiene la fuerza suficiente para destruir por completo al oponente la fuerza oculta del castillo king yun está más allá de cualquiera es inimaginable y el centro del desierto es más peligroso y tus posibilidades de sobrevivir allí no serán grandes el rostro de luao era solemne y dijo con voz profunda por supuesto que creo en la fuerza del fuerte king yun pero esta es mi elección personal king er traes a ziyan de regreso después de que me vaya tu situación será más segura no importa cuán peligroso sea el núcleo del desierto tengo que ir por él au king arqueó las cejas miró al uau con hermosos ojos y dijo lentamente si te vas esos guerreros dragón codiciosos me capturan a mí ya ziyan ¿qué debo hacer? ¿alguna vez has pensado que no existe el espacio artefacto mágico ziyan y yo somos extremadamente peligrosos? luao sonrió levemente y dijo esto es muy fácil de manejar y naturalmente tengo una forma de atraer su atención los ojos de au king se volvieron y ella ya entendió el método de luao y dijo incluso si parecieras atraer su atención la situación entre ziyan y yo no ha cambiado aún falde fuerza luao miró a au king y dijo misteriosamente jeje no te preocupes kinger te daré un grupo de matones aunque au king dijo que no era lo suficientemente fuerte solo confiado en la capacidad de au king para congelar a un cultivador de etapa tardía que estaba distraído la fuerza de au king era incluso ligeramente superior al uao pero para asegurar que au king ziyan pudiera llegar al castillo king y un sin problemas por lo que decidió agregar una cierta cantidad de chips de seguro en el espacio del anillo de la tumba del soldado hay muchos títeres de mecanismo ocultos siempre que el poder espiritual sea suficiente se pueden usar ha pasado mucho tiempo desde que luao ha confiado en el poder de las marionetas esto se debe a que luao comprende una verdad con la ayuda de fuerzas externas formará una inercia de dependencia y su propia fuerza y reino se estancarán o incluso retrocederán la forma más rápida de comprender y practicar en la lucha de vida o muerte por supuesto luao no es una persona pedante en el momento más peligroso se deben tomar prestadas fuerzas externas que puedan proteger su propia seguridad hermano eres realmente un maestro y no muestres tu cara ya eres invencible deja salir a todos estos matones jeje incluso un cultivador en la etapa de fusión es una muerte instantánea después de seguir al almacén de marionetas de mecanismo las mejillas de jade de au kim estaban completamente conmocionadas dijo con sorpresa las filas de marionetas de órgano están ordenadamente dispuestas en varias formas cada una de las cuales exuda un aura poderosa el sentido espiritual de au kim lo barre y hay casi diez mil de estas marionetas de órgano estos casi diez mil títeres en la etapa del almanaciente hicieron un movimiento juntos y sería difícil para cualquiera detenerlos luau sonrió triunfante y dijo modestamente invencible ese no es necesariamente el caso pero todavía hay un poco de poder de autoprotección estos títeres de órgano siempre que el poder espiritual alcance el nivel correspondiente pueden manipular los títeres de órgano correspondientes hermana kinger puedes elegir a los matones que quieras au kim frunció el ceño y dijo es cierto eso es genial entonces no necesitas mirar los títeres en la etapa del almanaciente vayamos a ver los títeres en la etapa de distracción luau levantó los ojos revelando un rastro de sorpresa la conciencia espiritual de au kim había alcanzado la etapa de distracción y los dos entraron nuevamente al almacén de marionetas en la etapa intermedia de distracción el arte está lleno de elogios cada marioneta es exquisita realista y contiene varias ideas ingeniosas jaja mi fuerza actual también se ha duplicado incluso si me encuentro con ese anciano de mandril dorado nuevamente esta vez definitivamente lo golpearé hasta que entré en pánico y huiré después de reconocer al maestro con una gota de sangre au kim manipuló varias marionetas dijo triunfante luau miró las docenas de marionetas pero fue un poco divertido todas eran marionetas eran como un zoológico con gatos blancos zorros plateados caballos blancos jabalíes lobos dorados tigres negros mamuts peces voladores dinosaurios y más lo que hizo que lunao vomitara un poco de sangre fue que también había dos marionetas de tiranosaurus rex la colección de estos animales es completamente un zoológico pero au king dirige el zoológico con una sonrisa cada animal del zoológico tiene la fuerza en la etapa intermedia de distracción juntos pueden lidiar con el mandril dorado en la última etapa de distracción la cantidad abruma la calidad aprovecha al máximo lo que dejó a lunao aún más estupefacto fue que au king en realidad se hizo cargo de más de una docena de marionetas en el periodo de integración y el periodo de robo trascendente y dijo con confianza que estas marionetas se pueden usar cuando el reino se abra paso en el futuro lunao tu destino es realmente profundo haber obtenido un tesoro tan incomparable el dueño original del anillo de la tumba de este soldado es definitivamente una gran persona y debe ser una persona famosa en todo el mundo mortal au king admiró dijo pero sus ojos estaban fijos en lunao como si quisiera más marionetas mecánicas especialmente las marionetas de escenario maayana más poderosas lunao sacó apresuradamente a au king del almacén de marionetas y dijo con gran respeto el mayor taoísta tiangí que creó este anillo de tumba de soldado es de hecho una persona incomparable en el mundo aunque ya no está aquí las cosas que dejó atrás pero las obras pueden durar para siempre lo que hace que mi generación me admire au king liu frunció las cejas levemente y murmuró taoísta tiangí este nombre me resulta familiar parece que he oído hablar de él en alguna parte con la ayuda de estos órganos y marionetas y la superfuerza original de au king incluso si se encuentra con la guerra del dragón en la etapa posterior de distracción definitivamente tendrá la fuerza para protegerse au king y zilian se separaron de luau luego los dos fueron al fuerte kim yun mientras que luau fue solo al área central del desierto de liu jin padre zilian no quiere dejar a su padre dijo xiao zilian con lágrimas en los ojos luciendo muy lastímela luau sonrió secó las lágrimas en el rostro de zian y dijo a la ligera sígueme es demasiado peligroso el castillo de kim yun es un lugar muy hermoso y divertido y hay muchos niños sigue a la tía au king sé feliz zian nos volveremos a encontrar xiao zian asintió sosteniendo el brazo de luau con ambas manos como si no estuviera dispuesto a irse por mucho tiempo el propio luau se sintió un poco extraño porque admitió que zian era una hija justa tal vez era la dependencia de zian de él o tal vez el amor de luau por zian hay una fuerza moviéndose king saluda al hermano suki y al maestro gian de mi parte y di bendiciones así como al infe y a gie quienes dijeron que no puedo regresar por el momento y regresaré algún día cuida bien de zian presta atención a la seguridad en el camino luau dijo solemnemente au king sonrió y dijo hermano la hermana ahora tiene un zoológico poderoso en comparación el área central del desierto de liujín no es mejor que la periferia hay muchas personas fuertes en él lo cual es muy peligroso espero que no mueras tan temprano tan pronto como la nube azul se movió se llevó a una mujer deslumbrante y una niña con un brazalete dejado detallado en polvo en el viento entró en la parte superior de la nube blanca y desapareció lentamente en el cielo luau sonrió levemente y una nube azul apareció bajo sus pies volando como un rayo fugazmente y voló hacia otra dirección completamente opuesta el destino de luau era el área central del desierto de liujín pero antes de eso luau decidió crear luau que poseía la legendaria arma mágica espacial apareció cerca del castillo de estornraje y mató a varios lonzan interceptados durante un tiempo liujín desert innumerables personas poderosas se apresuraron hacia el castillo de estornraje a la velocidad más rápida luau no seas complaciente si hay un camino al cielo no vas y si no hay camino al infierno vienes en su lugar el verdadero poder del castillo de estornraje está más allá de tu comprensión un hombre rubio que bailaba salvajemente dijo con frialdad extendiendo su impulso el espacio comenzó a vibrar y una ráfaga de viento invisible sopló a su alrededor luau estaba de pie en el aire sus ojos brillaban y sonrió en voz alta jaja parece que todos lo saben así que yo luau lo diré claramente tengo la legendaria arma mágica espacial y que no importa lo fuerte que seas no puedes hacerme nada jaja si quieres competir por el arma mágica espacial de luau solo hay un final y ese es la muerte durante este periodo de tiempo luau apareció de manera transparente y atrajo a una gran cantidad de practicantes solo de esta manera au kin y ziyan pueden regresar al castillo de kim y un con más calma y seguridad por supuesto esta es solo una de las razones de la aparición de luau y hay otra razón que es la decisión de luau de darles una dura lección a los cultivadores que son ávidos de armas mágicas espaciales hay muchos cultivadores alrededor no solo la guerra del dragón del castillo de storm de storm los cultivadores de la etapa del alma naciente han llegado más de 50 entre ellos hay más de 20 cultivadores en la guerra del dragón con tantas como personas esta batalla está a punto de ser sin precedentes severa los cultivadores que escucharon las noticias cercanas todavía están viniendo aquí este lugar está cerca del castillo de storm de storm 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 de la situación el guerrero dragón rubio frente al un lado es la persona actual a cargo del castillo de storm de storm storm de de storm de de storm de storm de storm la situación actual está estancada y la guerra es inminente lunao miró a su alrededor escaneando los rostros de esos cultivadores uno por uno casi todos los cultivadores parecían fanáticos la legendaria arma mágica espacial los había vuelto completamente locos arma mágica espacial si has oído hablar de las armas mágicas espaciales debes entender que soy invencible mientras entré en las armas mágicas espaciales no podrás encontrarme en absoluto lunao se rió a carcajadas con una sonrisa en su rostro la sonrisa es muy tranquila la piel de la cara del dragón de cabello dorado zan de storm la se crispó un par de veces era muy feo esto era algo de lo que tenía miedo y dijo lunao no me provoques no provoques a todos no puedes escapar ahora incluso si usas el arma mágica espacial el cuerpo del arma mágica espacial todavía está aquí y no puedes escapar en absoluto los ojos de lunao recorrieron los alrededores y dijo con orgullo si quieres luchar por mi arma mágica espacial solo hay una forma y esa es la muerte como no quieres luchar entonces yo lucharé contigo durante este periodo de tiempo antes y después lunao mató a docenas de guerreros dragón y toda la noticia se extendió por el desierto de liujín en un instante la guerra del dragón es absolutamente imparable para lunao lucha como un trueno lunao estaba lleno de espíritu de lucha sus ojos brillaban con una luz dorada como si el dios de la guerra estuviera vivo un aura poderosa estalló soplando ráfagas de viento furioso lunao estaba vestido de negro la ropa negra era sin viento y automática el cabello negro bailaba salvajemente la luz dorada fluía de la piel y la luz dorada estalló por todo su cuerpo en un instante llevando su aura a la cima y la esencia dorada en su cuerpo circulaba a una velocidad muy alta lista para partir lista para dar un golpe violento y fatal en cualquier momento tan pronto como la nube azul bajo los pies del lao se giró se encontró frente a un guerrero dragón y cuando golpeó con fuerza el puño la luz dorada del puño fue deslumbrante e incluso se convirtió levemente en un fantasma de un dragón el puño golpeó el pecho de long zan quien fue tomado por sorpresa con un grito el hermano long zan se derrumbó su esternón se rompió por completo y todo su cuerpo voló boca abajo simplemente comparando la fuerza incluso un cultivador en la etapa inicial de distracción no es rival para lunao en absoluto la verdadera esencia en el cuerpo de lunao es mucho más fuerte que la de las guerras de dragones ordinarias es fácil lidiar con una guerra de dragones en la etapa del alma naciente el uso de jizem juan se volvió cada vez más competente y los ataques de lunao se volvieron cada vez más agudos usa la técnica de encarnación conviértete en un cuerpo de combate y lidia con este tipo el dragón de cabello dorado del castillo de estornraje encogió los ojos y ordenó apresuradamente en un instante los guerreros dragón del castillo furon utilizaron la técnica de encarnación uno tras otro más de una docena de enormes cuerpos de batalla dorados aparecieron en el aire lunao permaneció tranquilo con una elegante nube azul bajo sus pies observando fríamente a los gigantes dorados que lo rodeaban la técnica de encarnación es de hecho la habilidad única del palacio fiu cuando te transformas en un cuerpo de combate tu fuerza se duplica instantáneamente pero frente a mí lunao incluso si te transformas en un cuerpo de combate romperé tu cuerpo de combate lunao levantó la cabeza hacia el cielo y rugió con orgullo lunao no dejará que esta dragón dorado enojado ruge lunao rugió golpeando cientos de veces con ambos puños en un instante innumerables vigor dorado comenzó a condensarse transformarse y reunirse en el aire y apareció un dragón dorado de unos metros de largo con un cuerpo majestuoso cuatro garras afiladas dejando al descubierto sus dientes y garras con un aura majestuosa y asesina este es solo un fantasma de un dragón pero contiene el poder de los cientos de golpes de luau el poder se puede imaginar hay el fantasma del dragón divino realmente rugió y la onda de sonido rodó y resonó entre el cielo y la tierra el impulso fue aterrador y en un instante el dragón dorado enojado que corría locamente estalló en el pecho de un guerrero dragón incluso lo miraron y todos se horrorizaron en el cuerpo de ese long zan en realidad había un enorme hoyo que estaba completamente hundido y su pecho estaba completamente deformado lo más fuerte de dragon war es el cuerpo de batalla avatar pero ahora que el cuerpo de batalla está jugando así uno puede imaginar cuán poderoso es este fantasma dragón hay hubo otro rugido y otro dragón dorado enojado salió corriendo a los ojos sorprendidos de todos un dragón dorado siguió de cerca al dragón dorado enojado y después del dragón dorado había otro dragón dorado tres dragones dorados enojados consecutivos salieron corriendo uno tras otro rugiendo mostrando sus dientes y agitando sus garras bombardeó el cuerpo de batalla de lon zan al escuchar un fuerte estallido el cuerpo de batalla fue golpeado en una bola de carne la vida y la muerte eran inciertas tres dragones dorados enojados consecutivos son tan poderosos y aterradores el dragón dorado enojado en el fantasma del dragón es una colección de cientos de años de habilidades de cultivo del huao combina la esencia de las artes marciales de la tierra y las piernas de asura el exquisito control de la verdadera esencia de ging y por su habilidad y el conocimiento espiritual se fusionan por completo se produjo la aterradora fuerza del puño fantasma del dragón dorado este es el propio método de boxeo del huao se deriva de todas las percepciones de cientos de años de práctica golpear a tres dragones dorados enojados seguidos es el límite actual del huao tres enormes dragones dorados enojados golpean a un par de luchadores dragón hasta que colapsan incluso luau estaba un poco sorprendido y con la lengua trabada por este poder este es el ataque de la habilidad máxima de luau el puño de dragón más fuerte los cultivadores que miraban a su alrededor estaban muy en silencio con un poco de horror en sus ojos pero en un instante el horror fue abrumado por el fanatismo después de todo no importa cuán fuerte sea luau es solo una persona podría ser que pueda luchar contra estos cientos de cultivadores una batalla de dragones la legendaria arma mágica espacial está en esta persona que no está loca matenlo mientras lo maten podrán encontrar el arma mágica del espacio de él matenlo el dragón de cabello dorado zan del castillo de storm de storm storm de de storm de de storm de storm de estelao escapando al arma mágica del espacio esto interrumpió por completo el despliegue del castillo de storm de 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 storm de de storm ropa negra de lunao estaba abultada sus ojos eran como espadas y su luz divina brillaba miró a su alrededor y dijo con frialdad aquellos que quieren matarme luau por favor salgan yo luau lucharé con ustedes con dignidad los espectadores se estremecieron cuando se encontraron con la mirada de luau pero de inmediato alguien gritó subamos todos a la legendaria arma mágica espacial y matemos a este luau ¿quién es el arma mágica espacial? depende de la está bien aprovecha esta oportunidad subamos juntos y matémoslo luau rugió hacia el cielo la nube azul cambió de forma y en un instante agitó los puños y aparecieron sombras de puños y el sonido del rugido reapareció y tres dragones dorados enojados rugieron de nuevo este dragón fantasma es tan majestuoso y poderoso precipitarse hacia los espectadores fue realmente como un tigre entrando en un rebaño de ovejas en un instante docenas de cultivadores débiles se convirtieron en cenizas tres dragones dorados enojados abrieron tres caminos entre los espectadores gente codiciosa unanse yo luau no tengo miedo jaja cada vez que tienes orgullo matarás más perros venid juntos y yo luau os mataré a todos la voz de luau rodó y resonó una ola de fría intención asesina brotó y el sol abrasador parecía haberse vuelto más frío también la escena está completamente fuera de control aunque este es el sitio del castillo de estornraje los guerreros dragón en el castillo de estornraje ya no pueden controlar la situación muchos cultivadores se han vuelto fanáticos y locos los practicantes de comprensión lanzaron todo tipo de armas espirituales de lardos cuchillos de sangre todo tipo de armas volaban cortando a luao mata luao lo más rápido posible y gana el arma mágica del espacio la guerra del dragón de cabello dorado en el castillo de estornraje no pudo controlar la situación por lo que simplemente se unió al caos para tener una oportunidad enfrentando a tantos atacantes con la fuerza de una persona luao miró al cielo y se rió la risa fuerte estaba llena de orgullo libre y fácil como quería luchar y matar mataría por un tiempo convirtiendo este desierto en un desierto en el matadero del infierno luao es el segador que encarna como el dios de la muerte cosechando vida luz dorada luz roja luz verde luz negra luz de sangre parpadearon todo tipo de ataques y armas golpearon el cuerpo de luao solo una tenue luz negra parpadeó todos los ataques se disiparon luao golpeó una serie de puños y se rió en el sonido los dragones dorados enojados rugen desgarran devoran y destruyen entre los dragones dorados una tenue luz negra parpadeó y parpadeó nuevamente cada vez que parpadeaba varias personas estaban destinadas a convertirse en cenizas voladoras incluso si se trataba de una batalla de dragones no había excepción la escena de la batalla fue muy caótica la sangre voló los cadáveres se separaron y la conciencia espiritual de un cultivador tras otro se disitó en solo un cuarto de hora la sangre tiñó de rojo el desierto e incluso fluyó entre la grava solo mataste a todos incluidos más de 20 guerreros dragón todos fallaron y murieron cientos de personas sitiaron a una persona y el resultado resultó ser así sentí miedo en mi corazón si no hubiera podido evitar la luz negra me temo que habría muerto en este momento lunao estaba en el aire como una jabalina el sol proyectaba una sombra esa sombra parecía tener un todavía lunao dijo con frialdad el dragón de cabello dorado zan de estornraje estaba aún más asombrado aunque su reino era más alto que el de los dos de lunao estaba en pánico por dentro perdido no tenía espíritu de lucha hubo silencio por todos lados y no hubo sonido lunao frunció el ceño levemente miró hacia la distancia su expresión era indiferente con un toque de felicidad en su indiferencia sin duda estaba esperando a alguien esperando la llegada del verdadero maestro del llamado castillo de estornraje esta batalla seguramente dará a todo el desierto de liuhin en shock es luao una persona débil el rubio dragón zan del castillo de estornraje se calmó y no se fue en cambio su expresión era un poco alegre una vez que llegue el señor del castillo de estornraje los tres cultivadores distraídos de la última etapa definitivamente lo atraparán luao está absolutamente condenado en el suelo del desierto hay cadáveres destrozados sangre seca y arena amarilla ondeando pero aún no pueden quitar el aura espesa y sangrienta la ropa negra de luao es sin viento y automática y no toca una gota de sangre nadie hubiera pensado que luao se había convertido en un dios de la muerte en este momento y cientos de cultivadores cayeron a los pies de luao múltiples dragones para luchar de repente el rostro del dragón de cabello dorado zan de estornraje mostró alegría vio un punto negro que se movía extremadamente rápido en el cielo y llegó frente a él en un instante eran diez cultivadores entre ellos el líder era de mediana edad con un rostro pacífico y un aura fuerte se reveló al exterior pero ese rostro pacífico no pudo ocultar el éxtasis en su corazón en absoluto y sus ojos brillaban con luz en este momento los diez cultivadores están todos en la etapa de distracción luao esto es lo que quiere niño bastardo nunca escaparás esta vez el anciano no te matará pero definitivamente hará que tu vida sea peor que la muerte la persona que habló era una persona muy extraña alta y fuerte musculosa llena de poder terrible pero la cabeza era la de una familia antigua arrugada como la cáscara de una naranja esta es una persona muy extraña con una cabeza vieja y un cuerpo joven con una mueca cruel en sus ojos luao se rió y dijo viejo fantasma hindrill de hecho eres un viejo fantasma donde encontraste un cuerpo así es una buena combinación ese hindrill estaba aún más molesto y levantó la mano para matar pero el hombre de mediana edad levantó la mano derecha detuvo la acción de hindrill y dijo en un tono suave luao eres inocente y eres culpable debes entender la sentencia ahora te has convertido en el objetivo de todos en el desierto de liujín e incluso hay cultivadores en la etapa de fusión que participan en ella por lo que se puede decir que no tienes salida luao miró al señor del castillo de estornraje con una expresión provocativa y dijo con orgullo no es tan fácil matarme luao si no me crees puedes intentarlo el señor del castillo de estornraje sonrió levemente y dijo sé que hay un pequeño conflicto entre nosotros pero debes saber que no importa cuán fuerte seas enfrentándote a innumerables practicantes codiciosos en el desierto de liujín este tipo de vida definitivamente no será fácil entre la vida y la muerte pero yo el castillo de estornraje puedo ayudarte luao miró al cielo y se rió y dijo con una sonrisa el castillo de estornraje quiere ayudarme eso es genial siempre y cuando tú el castillo de estornraje puedas darme la cabeza del dueño del castillo boulder el dueño del castillo de estornraje parecía un poco avergonzado pero en un instante tuvo una mirada pacífica y dijo luao no estoy bromeando puedo ayudarte con el castillo de estornraje me das el arma mágica espacial lo haremos las quejas entre ustedes serán eliminadas y el castillo de estornraje garantiza su absoluta seguridad por supuesto juro un juramento de sangre en nombre del señor del castillo de estornraje este resultó ser el método de ayuda del castillo de estornraje obviamente es más despreciable oprimir a las personas con poder que arrebatarle el arma mágica espacial a luao luao sonrió y dijo el dueño del castillo de estornraje es un tonto solo un tonto puede tener una idea tan estúpida desierto de liujín los fuertes son respetados si tienes la habilidad ven y tómala si puedes ser fuerte entonces esta el arma mágica del espacio te pertenece el rostro del señor de tempestina se puso lívido sus ojos brillaron fríamente su figura se convirtió en una imagen residual sus cinco dedos se convirtieron en garras y las sombras de garras doradas agarraron a luao de frente con un sonido de risa larga luao desapareció en el aire de inmediato y las garras doradas del maestro del castillo de tempestina simplemente agarraron un espacio vacío y los diez guerreros dragón del castillo de tempestina de repente se pusieron tensos lo que desapareció sin duda entró en el arma mágica espacial y el arma mágica espacial estaba en el cuerpo de luao eso ya era una cosa por ciento segura maestro del castillo ese bastardo escapó al arma mágica del espacio todos buscaron cuidadosamente con su sentido espiritual y finalmente organizaron una formación para sellar esta área hindrid miró fijamente el espacio donde luao desapareció y dijo con frialdad en ese momento al lado del rubio lonzan había una figura parpadeando y al mismo tiempo una luz negra atravesó el espacio y desapareció en un instante el rubio lonzan tenía una expresión increíble en su rostro pero su conciencia espiritual se disipó y todo su cuerpo se convirtió en cenizas volantes jaja eres tan estúpido entraré en el arma mágica espacial ahora si puedes encontrarla ganarás luao de negro apareció de nuevo y mató al dragón rubiozan de un solo golpe lan lan dijo con una sonrisa en su rostro una mirada agradable casi al mismo tiempo docenas de energías doradas llegaron hacia luao a través del aire y chocaron ferozmente la luz dorada brilló iluminando el cielo y la tierra y luao desapareció nuevamente desapareciendo en el aire estoy en este espacio tienes que buscar con cuidado cada polvo cada partícula o podrías perderlo no me culpes por no recordártelo la risa feliz de luao resonó en el aire el dueño del castillo de estornraje tenía una expresión muy fea en su rostro tan pronto como luao salió mató a un guerrero dragón en el castillo de estornraje su fuerza era más fuerte de lo esperado el viejo fantasma del mandril dorado mostró su figura y dijo con frialdad maestro del castillo ese niño tiene una espada voladora feroz y un arma espiritual defensiva ambas son armas espirituales de tercer nivel todos deben tener cuidado y protegerse de los ataques furtivos si no tienes esa arma espiritual defensiva el anciano mató a este niño la última vez un arma espiritual de ataque de tercer nivel un arma espiritual defensiva de tercer nivel anciano hindril estás bromeando dijo un cultivador gordo de mediana edad en el castillo de estornraje incluso con la fuerza de un castillo de cuarto nivel un arma espiritual de tercer nivel solo tienen uno cada uno y las 10 mejores armas espirituales en el desierto de liujín son todas armas espirituales de tercer nivel y este chico poco conocido luao en realidad poseía dos armas espirituales de tercer nivel lo que fue aún más impactante fue que con un arma espiritual defensiva de tercer nivel se puede decir que es difícil para los practicantes comunes romper la defensa el viejo fantasma del mandril dorado resopló y dijo resentido si el arma espiritual es inferior al tercer nivel ¿cómo podría la espada voladora penetrar la defensa del anciano? si el arma espiritual es superior al tercer nivel entonces el anciano habría sido conspirado hasta la muerte por el niño hace mucho tiempo un arma espiritual de tercer nivel definitivamente dos armas espirituales de tercer nivel los cultivadores de estornraje se miraron consternados comprendieron completamente el poder disuasorio del arma espiritual de tercer nivel las batallas de dragones ordinarias no podían prevenir el arma espiritual de tercer nivel en absoluto serían asesinados instantáneamente frente al arma espiritual de tercer nivel los trucos del palacio cibus son el cuerpo de oro forjado de seis vueltas si el primer turno tiene éxito la defensa del cuerpo es ligeramente superior a la del arma espiritual defensiva de primer nivel si el segundo turno tiene éxito el cuerpo es ligeramente superior al arma espiritual defensiva de segundo nivel y así sucesivamente punto solo cuando el entrenamiento de tercer rango es exitoso uno puede resistir el ataque del arma espiritual de tercer nivel en el desierto de liujín cuántas personas pueden cultivar hasta el tercer turno después de todo ya es tan difícil tener éxito en el primer turno del cuerpo de oro forjado de seis turnos sin mencionar el éxito del tercer turno y el tercer turno la guerra del dragón se promueve automáticamente a las artes marciales del dragón cuántas artes marciales del dragón hay en el desierto de liujín el señor el señor del castillo de estornraje se rió y dijo dos armas espirituales de tercer nivel mi fuerza en el castillo de estornraje aumentará mucho lo que equivale a un arma de dragón más este niño no puede usar completamente el arma espiritual de tercer nivel en absoluto poder de lo contrario ninguno de nosotros podría detenerlo establezca una matriz ahora para sellar esta área mientras el cuerpo principal del arma mágica espacial esté aquí es absolutamente imposible escapar del área de la matriz de ilusión de ira varias personas en el castillo de estornraje sacaron varias banderas amarillas grandes un total de 36 las banderas ondeaban y ondeaban sin viento en un instante la bandera se volvió cristalina y transparente exudando una atmósfera misteriosa y los antiguos caracteres en la bandera estaban bailando había un fuerte viento y el cielo y la tierra estaban oscuros después de que se lanzó toda la matriz el área con un radio de decenas de kilómetros quedó completamente envuelta en la matriz de ilusión había un fuerte viento y niebla en la matriz ilusión de tormenta esa es la formación por la que es famoso el castillo de estornraje basado en la antigua y misteriosa bandera de formación es una gran ilusión formada en la ilusión el cielo no es el cielo y la tierra ya no es el cielo la tierra todo es vasto como el caos no importa cuán fuerte sea el oponente todos están confundidos en él incapaces de distinguir entre este oeste norte sur incapaces de salir atrapados en él vivos y muertos una vez que la formación de ilusión de ira está afuera sólo puedes ingresar pero no puedes salir a menos que sostengas la bandera de formación que reconoce al maestro con sangre incluso un cultivador en la etapa de fusión quedará atrapado aquí hasta la muerte una sonrisa brilló en los ojos del dueño del castillo de estornraje una vez que salió la formación ilusoria de estornraje ningún cultivador del castillo de piedra gigante o del castillo del espejismo azul podría entrar de lo contrario morirían sin retorno mientras que los cultivadores del castillo de estornraje pero puedes entrar y salir libremente confiando en la inducción con la bandera de formación con la ayuda de la gran formación los ancianos en la última etapa de distracción entrarán buscarán cuidadosamente el paradero de ese niño y lo matarán de inmediato si lo encuentran el maestro del castillo de estornraje emitió una orden si eres ciego un cultivador que reconoce al maestro con una gota de sangre puede ver cosas dentro de un rango de cientos de metros en este momento en el anillo de la tumba del soldado lunao está bebiendo vino y comiendo guarniciones divirtiéndose ¿qué está pasando? de repente lunao frunció el ceño instintivamente sintió algunos cambios y su sentido espiritual sondeó con cautela pero estaba aún más desconcertado porque el sentido espiritual no podía sentir el aliento en absoluto no había aliento y se podía detectar cualquier aliento no puedo sentirlo la luz parpadeó lunao salió del anillo de la tumba del soldado y vio que estaba en un espacio muy extraño con una ráfaga interminable de viento soplando y el área circundante estaba cubierta de amarillo terroso no podía distinguir la diferencia entre este o este norte arriba y abajo como el caos pérdida de lugar y sentido del espacio esta es una formación una formación fantasma algo similar a la formación tormenta de los piratas de la arena de enfermería lunao había experimentado la formación mágica del viento tormenta de los piratas de la arena de enfermería antes y reaccionó instantáneamente esta es una matriz fantasma como el caos una vez que ingresas a ella estarás completamente perdido no importa si te mueves en línea recta o en una curva siempre estarás en el mismo lugar al final los estornrajes sand pirates también tienen estornraje array pero este es el estornraje array real del castillo estornraje y el estornraje array de los estornrajes sand pirates es solo una versión pirateada el poder de los dos no es el mismo la diferencia entre los dos la razón es que la versión pirateada no puede atrapar a los verdaderos maestros pero la versión genuina está llena de poder incluso los maestros en la etapa de fusión quedarán atrapados hasta la muerte por esto la formación fantasma del castillo de estornraje incluso si existe tal formación que más da pero no quiero que el juego termine demasiado pronto luao se rió y su figura desapareció nuevamente dejando solo el viento aullante y el polvo amarillo ondeando en todo el espacio en estornraje solo hay cuatro personas en el castillo de estornraje incluido el maestro del castillo de estornraje que tienen un sensor con la bandera de estornraje y pueden entrar y salir libremente con la fuerza de la distracción de la etapa intermedia la distracción de la etapa intermedia esperó afuera y los tres ingresaron a la formación uno tras otro en la última etapa de distracción para buscar pasaron tres días y los cultivadores del castillo de estornraje aún no encontraron nada la matriz mágica de estornraje no pudo encontrar a luao en absoluto pero los cultivadores del castillo de estornraje tenían absoluta confianza en la matriz mágica de estornraje el cuerpo principal del arma mágica todavía está en esta matriz fantasma y es imposible escapar el castillo de la tormenta es un espectáculo tan grande que en realidad lanzó la matriz fantasma de la tormenta que no es fácil de usar una fuerte carcajada vino del aire y cinco figuras llegaron en un instante y llegaron a la periferia de la formación fantasma protegiendo la formación fantasma los cultivadores del castillo de la tormenta por todos lados parecían nerviosos entre ellos el cultivador del castillo de la tormenta en la etapa intermedia de distracción enderezó su rostro y dijo con voz profunda resulta que el señor del castillo de la roca está aquí pero el maestro del castillo en persona vino nosotros el señor del castillo de la tormenta tenemos cosas importantes que hacer me temo que no nos queda medio año es imposible regresar si el dueño del castillo tiene algo que hacer puedes decírselo al villano y el villano nos informará después de que nuestro dueño del castillo regrese estas cinco personas son el dueño del castillo de la tormenta y su grupo al escuchar la noticia de la aparición del wow se apresuraron a la velocidad más rápida pero todavía tenían tres días de retraso de carne gruesa extremadamente arrogante vestido con una túnica dorada los cuatro que lo acompañan también son verdaderos maestros del castillo de piedra gigante cuatro cultivadores distraídos de la última etapa en ese momento un anciano en el castillo de piedra gigante sonrió sombríamente y dijo la famosa formación mágica de estornraje se muestra en el castillo de estornraje y el dueño del castillo de estornraje simplemente está ausente jeje esto es un poco extraño en la formación el anciano tiene razón pero el wow también está en la formación y tú el castillo de estornraje has roto la promesa entre nuestras dos familias docenas de guerreros dragón que custodiaban la matriz de estornraje parecían aterrorizados y un poco incómodos el dueño del castillo de wolder es famoso por ser arrogante e irrazonable ahora está tomando la iniciativa de culpar al castillo de estornraje muerte y todo el plan del castillo de tempestirá también se romperá bueno nuestro maestro del castillo de hecho no está aquí por favor pregúntele también a Ian el maestro del castillo de piedra gigante el acuerdo entre el castillo de estornraje y el castillo de la roca gigante es desconocido para el villano pero definitivamente se lo informará al maestro del castillo el cultivador del castillo de estornraje argumentó apresuradamente el anciano del fuerte de piedra gigante sonrió con frialdad y dijo enojado deja de decir tonterías la legendaria arma mágica espacial está en esta formación dado que el castillo de estornraje ha traicionado su promesa hoy yo el gran castillo de piedra no seré cortés así que los llevaré muchachos abran el cuchillo primero con un destello de luz dorada una sombra de garras apareció de la nada golpeando el cuerpo del cultivador e inmediatamente el cultivador voló boca abajo hacia la formación fantasma de viento furioso con sangre esparcida en el aire el dueño de la fortaleza de la roca tenía una expresión sombría en su rostro sus ojos miraban fijamente a estornraje la mirada sombría desapareció ahora que la otra parte estaba en medio de estornraje no tuvo más remedio que tomar algunos artículos de estornraje los jóvenes vienen a desahogar su ira estornraje mágica ray famoso megatron y ujin desert y el grupo de gian rock cast le nunca entrarán de repente una sombra parpadeó en la matriz de estornraje y apareció una figura era el señor del castillo de estornraje detrás de él estaba el guerrero dragón herido del castillo de estornraje con una expresión pacífica se rió y dijo tian el maestro del castillo vino aquí pero estaba muy lejos para darle la bienvenida no sé por qué el maestro del castillo tian estaba tan enojado e hirió a mi mayor el dueño del castillo de jusi se rió y dijo el dueño está aquí por lo que lunao también debería estar en la formación de tempestira una vez que salga el castillo de tempestira probablemente sea seguro ganar el arma mágica espacial simplemente hacer esto sin decirme sobre tian es demasiado pensando que lunao apareció dentro del alcance de mi castillo de piedra gigante y tú el castillo de tempestira serás el primero en correr allí el señor del castillo de tempestira sonrió por toda su cara y dijo lentamente el señor tian ha entendido mal lunao está de hecho en la formación pero ha ingresado el arma mágica de escape al espacio no tenemos nada que hacer el acuerdo entre nuestros dos castillos quien pueda matar a lunao podrá apoderarse del arma mágica del espacio y yo he violado la conciencia del cielo y la tierra el maestro del castillo de jusi miró al cielo con una larga sonrisa y dijo está bien entonces yo tian echaré un vistazo cómo puedes obtener el arma mágica del espacio y quién ganará es desconocido jaja en el espacio del anillo de la tumba del soldado el lorosh yaomi permaneció en silencio sobre la mesa de piedra sus ojos de zafiro seguían parpadeando y dijo maestro esta formación es algo similar a la última pero su poder es completamente diferente es más de diez veces más fuerte que la formación anterior y es muy misteriosa y exquisita luao preguntó a la ligera xiaomi se puede romper esta formación el loro xiaomi negó con la cabeza y dijo en voz baja difícil muy difícil pero el principio de la formación fantasma es el mismo confundiendo la conciencia espiritual también es la primera vez que xiaomi entra en contacto con una formación tan misteriosa y quiere romperla todavía necesito la ayuda del maestro luao se sorprendió un poco y preguntó con curiosidad está bien mientras se pueda romper cómo puedo ayudarte el loro xiaomi parpadeó y dijo xiaomi necesito el poder del conocimiento espiritual del maestro porque el conocimiento espiritual de xiaomi es limitado y no puedo detectar la posición del ojo de la formación así que necesito confiar en el poder del conocimiento espiritual del maestro luao se rió y dijo entonces es poder espiritual cómo puedo tomarlo prestado después de un rato luao parecía exhausto y su conocimiento espiritual estaba agotado pero su corazón estaba en shock xiaomi el loro era simplemente un genio en formaciones cuando el poder entró en el cuerpo de xiaomi descubrió un secreto asombroso el fantasma de un adolescente humano xiaomi no es un mecanismo en realidad tiene su propia conciencia espiritual su propia alma una conciencia espiritual muy débil tan débil que una vez que se expone al mundo exterior se disipará y perecerá en un instante luao estaba completamente sorprendido xiaomi no es un mecanismo para ser precisos es un alma humana cuya débil conciencia espiritual está protegida por el mecanismo del loro el fantasma del joven debería ser el mismo que xiaomi antes luao sonrió y dijo xiaomi ¿recuerdas lo que pasó hace mucho tiempo? el loro xiaomi dijo con un dejo de duda hace mucho tiempo xiaomi recordó que xiaomi fue hecha por el dueño de Tianji cuando nació xiaomi la primera persona que vio fue el dueño de Tianji todavía tengo algunos recuerdos luao preguntó xiaomi piénsalo de nuevo ¿tienes algún recuerdo especial? xiaomi el loro implinó la cabeza reflexionó un momento y dijo maestro no tengo un recuerdo especial pero xiaomi siempre siente que ha olvidado algo algo muy preciado pero no puede recordarlo pase lo que pase luao miró fijamente a xiaomi con una leve sonrisa en su rostro se quedó en silencio por un rato justo ahora descubrió que la conciencia espiritual en el cuerpo de xiaomi el fantasma de ese joven el alma débil y la expresión exquisita y delicada de Tianjida oíste el mecanismo protege a esta alma débil de disiparse maestro ahora el poder espiritual de xiaomi ha alcanzado la etapa del alma naciente y está absolutamente seguro de romper esta ilusión vamos el loro xiaomi agitó sus alas y voló hacia arriba en un instante un joven de negro y un loro máquina aparecieron en un espacio caótico amarillo rodeado de vientos furiosos interminables vientos audadores perdió por completo el sentido del espacio y la posición incapaz de discernir ninguna dirección era un completo caos el caos engendra muerte el loro xiaomi dijo emocionado maestro agárrese de los pies de xiaomi de lo contrario se perderá todo lo demás depende del desempeño de xiaomi luau sonrió levemente y pellizcó ligeramente uno de los pies mecánicos de xiaomi con sus dedos xiaomi comenzó a moverse y el paisaje ante los ojos de luau cambió instantáneamente todavía era de color amarillo terroso pero la figura de xiaomi desapareció del campo de visión pero la sensación en sus manos permaneció ahora luau simplemente cerró los ojos para no ser perturbado por este espacio caótico un pequeño loro se mueve en el espacio kati sus ojos de zafiro brillan con brillantez se detiene de vez en cuando piensa un rato y luego avanza nuevamente maestro ha llegado a la posición del ojo de la formación que es la bandera de formación frente a usted la voz de xiaomi sonó en sus oídos luau abrió los ojos sonrió con frialdad y dijo bastardo del castillo de estornraje déjame romper drop esta formación que todos se sorprendan la luz negra brilló y luego brilló nuevamente volando sobre la bandera de la matriz el vigor aterrador retorció toda la bandera de la matriz en pedazos xiaomi agitó sus alas y dijo con una sonrisa maestro vayamos al ojo de la próxima formación esta formación fantasma es realmente famosa si rompes esta formación fantasma la formación de xiaomi se volverá más profunda para la comprensión de la formación también es más completa fuera de la matriz mágica un anciano de la última etapa del castillo de estornraje de repente frunció el ceño su rostro estaba un poco incómodo y miró nerviosamente la matriz mágica de estornraje mientras que en una mesa de vino junto a él cinco expertos del castillo de roca gigante sorbían sus bocas bebiendo comiendo carne y riendo a carcajadas están aquí para quedarse jaja formación ilusoria de tempestirá el castillo de tempestirá está realmente bien pensado no sólo atrapa al oponente sino que también hace imposible que otras personas entren es sólo un arma mágica espacial legendaria y puede que no pertenezca al castillo de tempestirá jaja un anciano del gran castillo de piedra se rió con arrogancia sin prestar atención a la gente que rodeaba el castillo de tempestirá de repente la matriz de viento furioso que cubría decenas de kilómetros a la redonda se agitó repentinamente por el viento y las nupes cambiaron y el alcance continuó reduciéndose todos en el castillo de tempestirá estaban completamente atónitos estupefactos el maestro del castillo de tempestirá se quedó quieto su rostro era extremadamente feo y murmuró la bandera de la matriz se ha ido y la conciencia espiritual ya no puede sentir la bandera de la matriz que pasó con la matriz mágica de tempestirá en poco tiempo toda la formación de furia desapareció por completo y un joven de negro estaba en el aire con el cabello negro bailando salvajemente y un loro descansando sobre su hombro el joven sostenía una bandera de formación en su mano se rió a carcajadas y dijo en voz alta al cielo la formación de ilusión de tormenta del castillo de la tormenta es realmente interesante pero no es suficiente si hay otras formaciones siéntanse libres de usarlas el castillo de estornraje es famoso y prestigioso y la matriz mágica de tormenta que nadie puede romper ahora está rota de las 36 banderas de la matriz solo queda una y la única está en manos del huao en la mano todos en el castillo de estornraje tenían caras extremadamente feas el dueño del castillo husi tenía una sonrisa brillante en su rostro y la primavera era brillante y dijo jeje furiwin mágica rai no se ha roto desde que nació y ahora ha sido violada este es un récord pero boba olor no tienes que preocuparte por eso hasta donde yo sé los estandartes del castillo de estornraje no son sólo estos 36 disparos los viejos no se van y los nuevos no vienen un anciano del castillo de estornraje se sonrojó y gritó enojado bastardo rompe mi ilusión es realmente abominable antes de que terminaran las palabras sombras negras parpadearon en el cielo por todas partes y varias auras doradas extremadamente feroces aparecieron de la nada y atacaron a luao a gran velocidad desde el aire los ancianos que estaban distraídos dispararon a luao juntos jaja jaja estoy enojado por la vergüenza tengo un arma mágica del espacio y ya soy invencible veamos que puedes hacer contra mi luao dijo con una sonrisa su figura repentinamente brilló de nuevo y desapareció directamente en el aire y esos pocos el ataque feroz fue completamente en vano un anciano del castillo de estornraje dijo enojado el cuerpo del arma mágica espacial de ese bastardo debe estar cerca buscaremos con cuidado y todos tendrán una oportunidad si la buscan con su sentido espiritual de repente docenas de guerreros dragón en el castillo de estornraje volaron por los aires cerca del lugar donde desapareció la figura del luao comenzaron a usar su sentido espiritual para buscar con cuidado las nubes son densas los ojos incluso brillan y la formación fantasma del viento furioso se rompe una vez que se extienda qué tipo de impacto tendrá en este momento el dueño de la fortaleza boulder saltó al cielo con un destello su cuerpo cubierto de luz dorada saltando como una llama y un aura poderosa y majestuosa surgió como un vasto océano oprimiendo a todos los cultivadores los hacen sentir aterrorizados establezca la formación de bloqueo espacial no deje que lunao escape con la ayuda del arma mágica espacial la voz del dueño del castillo de piedra gigante explotó como un trueno elevando la presión de su propio conocimiento espiritual a la cima al mismo tiempo los cuatro ancianos del castillo de piedra gigante que lo seguían también se convirtieron en imágenes residuales y volaron hacia el cielo uno por uno ubicados en cuatro direcciones diferentes en el sur este norte y oeste una roca negra con una extraña pirámide apareció frente a cada uno de ellos a unos diez metros de distancia todo el cuerpo está completamente negro y la superficie de la piedra está grabada con una antigua letra púrpura y líneas extrañas que es misteriosa e impredecible la formación de bloqueo del castillo de boulder tan pronto como se libere el bloqueo el terror será encarcelado el espacio será bloqueado déjalo ser masacrado el resplandor plateado devorará el alma y no habrá vida todos los cultivadores del castillo de estormraje se sorprendieron y sus rostros estaban perturbados todos estaban preocupados por la próxima formación muy celoso incluso la expresión del dueño del castillo estormraje se crispó y gritó en voz alta maestro tían que quiere decir con lanzar la formación de bloqueo sobre mi gente el dueño del castillo de piedra gigante no fue cortés y respondió con una gran sonrisa jeje quiero decir lo mismo que tú solo usando la formación de bloqueo se puede evitar que luao escape es normal que usemos la formación de bloqueo si no quieres morir entonces abandona esta área lo antes posible la enorme roca negra flotó en el aire girando lentamente y los caracteres antiguos grabados emergieron inesperadamente la luz violeta parpadeó ondeando con ráfagas de aura mágica y extraña y las cuatro personas en jusebao se sentaron con las piernas cruzadas en el vacío sus rostros se volvieron sombríos cuando se levantó siguió sentado con varios hechizos con ambas manos e innumerables caracteres codificados volaban por el aire el señor del castillo de estornraje apretó los dientes y dijo con fiereza retírate los cultivadores del castillo de estornraje como si estuvieran al borde de la amnistía esquivaron uno tras otro y volaron fuera del espacio estaba a punto de establecerse una formación poderosa la matriz fantasma tiene el efecto de atrapar a la gente y la formación de bloqueo espacial de este castillo de piedra gigante es una combinación de formación espacial y formación asesina cuando el espacio está bloqueado cada planta árbol e incluso el aliento de la brisa quedarán aprisionados y se volverán extremadamente lentos la velocidad también es extremadamente lenta como un caracol al mismo tiempo que el bloqueo también hay un ataque de energía asesina plateada cada energía asesina plateada es equivalente a un ataque de un comprensivo en la etapa de fusión masacre esta es una formación espacial pero también una formación asesina que es más sangrienta y cruel que la formación fantasma punto solo los cultivadores que reconocen al maestro con sangre goteando de la piedra de formación pueden estar exentos del efecto de desaceleración y el feroz ataque de la formación en un abrir y cerrar de ojos las cuatro enormes piedras piramidales irradian rayos de luz plateada estos rayos de luz se entrelazan entre sí para formar una enorme red plateada cubriendo un espacio en el espacio todo parece muerto y silencioso la brisa desaparece ondeando la arena amarilla está estancada en el aire y la gran grava está suspendida en el aire como una película ralentizada cien veces romper una energía plateada atravesó el aire atravesó la formación y desapareció nuevamente al momento siguiente apareció otra energía plateada atravesando el aire y una tras otra cada energía era bastante diferente un ataque de un comprensivo durante un período de fusión ahora los cultivadores del gran fuerte de piedra están tratando de atacar en la formación donde hay un ataque anormal debe ser el lugar donde existe el arma mágica espacial cientos miles de energías plateadas afiladas atravesaron el espacio de la formación la grava en el aire se convirtió en cenizas volantes las malas hierbas en el suelo o las nupes flotantes en el cielo fueron golpeadas por la energía plateada todas se transformaron en cenizas volantes por nada el élder hindrich del castillo de estornraje miró hacia el cielo y sonrió jeje la mierda formación de bloqueo consume mucha conciencia espiritual incluso si ustedes cuatro viejos fantasmas la usan juntos solo puede durar media hora viejo veamos después de la formación de bloqueo que otros medios tiene tuvo older fortress la formación de bloqueo espacial no solo puede bloquear el espacio sino también lanzar un ataque feroz pero también tiene una desventaja es decir no se puede mantener por mucho tiempo pero aún así es la formación feroz más poderosa en todo el desierto de liujín de repente en el espacio de la formación apareció una figura con un loro en el hombro era luvao luvao sonrió levemente y estaba hablando con el loro pero el anciano de juzibao que estaba observando estaba muy contento docenas de energía plateada aparecieron y cargaron hacia luvao el vigor plateado es realmente aterrador es equivalente a un golpe de un practicante en la etapa de fusión luvao fue golpeado pero fue solo una imagen residual y la imagen residual se convirtió en nada a los ojos sorprendidos de todos un loro milagroso apareció en la formación y el vigor plateado atacó locamente al loro pero este era realmente un loro milagroso que desapareció del espacio en un instante y apareció otro nuevamente una ubicación el espacio bloqueado de la matriz de bloqueo parece ser completamente ineficaz para él es una formación muy interesante combinando la formación espacial y la formación asesina resulta que se puede combinar así es realmente asombroso la formación de Xiaomi tiene una nueva comprensión el loro milagroso se dijo a sí mismo dijo es una idea inteligente jeje es así Xiaomi finalmente lo entiende por completo y ahora es el momento de abrirse paso los ojos de zafiro del loro Xiaomi brillaron Lunao apareció en la formación nuevamente con una sonrisa en su rostro y dijo con una leve sonrisa Xiaomi está bien jaja ahora veamos nuestra actuación definitivamente los sorprenderá mira nuestra formación vi a Lulao sentado con las piernas cruzadas en el aire y una gran roca con un radio de varios metros apareció frente a él extraños caracteres de sellos antiguos y varios símbolos estaban grabados en la roca esta es la comprensión de Xiaomi de Loki Narrai y una piedra de formación hecha en unos segundos la energía plateada atravesó el aire docenas de densamente empaquetadas como una lluvia de flechas cada una de las cuales era equivalente a un golpe de un cultivador en la etapa de fusión pero para sorpresa de todos esta energía plateada fue contada por Lulao desde frente a él se ondulaba a 10 metros de distancia como si un escudo de aire invisible estuviera protegiendo a Lulao parro Xiaomi dijo emocionado maestro Xiaomi ha entendido completamente la formación de esta formación y ahora es nuestro contraataque Lulao se rió y dijo jaja entonces comenzaremos a contraatacar los caracteres del sello en la roca parpadeaban exudando una luz suave pero una energía plateada que estaba atacando a Lulao cambió repentinamente de dirección atacó hacia la periferia de la formación dejó escapar un resoplido y salió corriendo de la formación además quedó un enorme barranco en el desierto en un corto periodo de tiempo toda la energía plateada que atacaba a Lulao comenzó a reflejarse indiscriminadamente y varios guerreros dragón fuera de la formación fueron alcanzados por la energía plateada y murieron en el acto jaja ahora todos tienen una muestra del poder de mi matriz Lulao se rió a carcajadas siguiendo el parpadeo de los caracteres del sello en la roca el vigor plateado comenzó a atacar a propósito atacando a esas rocas que presidían la matriz el derdiot el anciano del castillo de piedra gigante estaba completamente estupefacto nervioso y esquivó apresuradamente mientras que los practicantes que miraban a su alrededor estaban desconcertados sorprendidos e incluso emocionados la formación de bloqueo del castillo de piedra gigante en realidad comenzó a atacarlo el dueño del castillo de piedra gigante también es un desastre con una expresión muy desconcertada un rayo de energía plateada no fue suficiente pero en un instante docenas de energía de energía plateada atacaron al mismo tiempo el anciano de josebao dejó escapar un grito y fue golpeado por el ataque de un cultivador en la etapa de fusión e inmediatamente se convirtió en cenizas voladoras aniquilación luau aprovechó la victoria para perseguir la escritura en la roca frente a él parpadeó nuevamente y docenas de energía plateada golpearon a otro anciano del castillo de piedra gigante en la formación el anciano entró en pánico y se escondió apresuradamente detrás de la enorme piedra de formación negra la energía plateada golpeó la piedra negra y explotó en un instante el anciano estalló en pedazos y su conciencia espiritual quedó vacía los dos ancianos que presidían la formación de bloqueo fueron asesinados por su propia formación la formación de bloqueo se rompió por completo y la enorme red plateada en el cielo se disipó es perfecto la versión pirateada venció a la genuina no es una versión pirateada debería ser una versión mejorada jeje eres un genio mago Xiaomi realmente eres un genio mago la expresión del vao se emocionó un poco la formación de la formación está hecha lo que equivale a una versión pirateada de la piedra de formación locking array pero esta piedra de formación pirateada ha cambiado perfectamente la formación esta ya no es una versión pirateada sino una versión mejorada la piedra de formación del vao es sólo una piedra redonda ordinaria pero bajo la producción de Xiaomi Zenli se ha convertido en un verdadero ojo de formación aunque esta piedra áspera ordinaria no puede lanzar un ataque de energía plateada puede guiar y cambiar la dirección de ataque de la energía plateada al final Luau dejó perfectamente que esta formación de bloqueo contraatacara a los practicantes del castillo de piedra gigante matando a dos distracciones de la etapa tardía como anciano el talento de Xiaomi para las formaciones es evidente esta vez la formación de bloqueo de la fortaleza de Gouilder estaba en tal estado de vergüenza sin precedentes los músculos faciales del dueño de la fortaleza de Gouilder estaban fuertemente condensados temblando sin parar sus ojos estaban a punto de romperse levantó la cabeza hacia el cielo con un rugido largo se convirtió en una sombra dorada y corrió directamente hacia Luau Luau sonrió levemente y desapareció de nuevo los cultivadores de la fortaleza de estornraje se regodearon un poco aunque la formación ilusoria windraje estaba rota la formación de bloqueo estaba tan rota que se dieron la vuelta los dos ancianos que se distrajeron en la última etapa murieron trágicamente esta broma es realmente cierta demasiado grande por supuesto Luau desapareció de nuevo los cultivadores del castillo de piedra gigante y el castillo de estornraje buscaron por todos lados sus sentidos espirituales exploraron cada centímetro del espacio y sólo quedaban dos maestros del castillo mirándose desde una gran altura cuando esta noticia se difundió el castillo Boulder y el castillo estornraje se convertirían en el hazmerreír del desierto dorado aunque los maestros de los dos castillos bloquearon estrictamente la noticia la muerte de cientos de practicantes y la destrucción de las dos famosas formaciones se extendieron lo más rápido posible como si les hubieran crecido alas fluyendo y volando por todas partes el cielo está despejado las nubes azules están floreciendo elegantes y desenfrenadas en el flujo dorado del gran vórtice en el castillo kim yun dos figuras volaron del vórtice elevándose hacia el cielo como un rayo y se convirtieron en imágenes residuales se congelaron en el aire por un momento pero eran dos jóvenes uno con cabello negro y ton una rubia con pupilas doradas ambos estaban muy felices y emocionados jefe se está volviendo cada vez más pervertido es realmente refrescante cientos de cultivadores fueron asesinados por una persona y cientos de personas fueron asesinadas por una persona además hay más de 20 dragones luchando no puedo creerlo jefe usted es realmente un señor supremo inigualable el joven rubio miró hacia el cielo y sonrió sus ojos brillaban con anhelo el joven de cabello negro tenía una expresión tranquila pero no podía ocultar su alegría y anticipación en absoluto y dijo la matriz ilusoria windraje en el castillo de stormraje y la matriz de bloqueo de la tradición en el castillo de la roca gigante nunca se han roto antes atravesó dos formaciones seguidas y mató a cientos de personas pero desafortunadamente no pude presenciar la mirada del hermano mayor en el acto en el aire había un hombre alto y delgado con túnica púrpura su túnica ondeando al viento y había una leve sonrisa en su rostro era su ki en este momento estaba sonriendo por todo su rostro y dijo a la ligera tu hermano realmente no es una cosa en la piscina será una figura legendaria en el desierto de liujín jeje la destrucción de las dos formaciones ha asestado un duro golpe al aura de estos dos fuertes este movimiento de mi virtuoso hermano es realmente maravilloso en un abrir y cerrar de ojos apareció una hermosa mujer con vestido de corte con la cabeza recogida en un moño digna y hermosa y todo su cuerpo estaba lleno de una leve majestad y nobleza y dijo con una sonrisa chicos luau no apareció no sé que tan nerviosos estaban cuando estaban allí querían salir a buscarlo y ahora están tan felices pero esta noticia es realmente feliz su ki se dio la vuelta y preguntó solo hay noticias sobre el hermano menor hay alguna noticia sobre kinger hianong mei sonrió levemente y dijo lentamente kinger está de regreso y también hay una niña con ella que se dice que es la hija de luau hija esto es demasiado no es demasiado fuerte el jefe es demasiado fuerte tiene una hija no sé quién es la madre del niño dijo linfei felizmente después de escuchar las palabras ají estaba feliz de nuevo y dijo con una sonrisa la hija del hermano también es mi sobrina realmente quiero ver a esta amorosa sobrina los ojos de su ki también parpadearon con asombro lo cual fue inesperado pero en su opinión había algunas razones para esto pensando que ao king es una chica a la que naturalmente le gusta causar problemas su ki no pudo evitar sentirse un poco aliviado ahora luau que posee la legendaria arma mágica espacial es el foco de todo el desierto de liu jin e innumerables practicantes lo persiguen si luau aparece de manera digna y lucha de manera digna es casi seguro que luau no regresará al fuerte king yun por el momento pensando en esto su ki dijo lentamente parece que el desierto no estará en paz por un tiempo y mi virtuoso hermano no regresará por un tiempo hian ongmei el maestro del castillo de king yun asintió y dijo si king yun ya me envió un mensaje luau va al área central del desierto de liu jin esta vez luchará con dignidad contra la gente del castillo de estorbraje y el castillo de la roca gigante también es para que king yun yun regresen sanos y salvos sin embargo esta batalla fue demasiado sorprendente ni siquiera yo esperaba que el hermano luau rompiera la formación por la que son famosos el castillo de estorbraje y el castillo de la roca gigante jaja esto es realmente algo raro y es muy satisfactorio lin fe y yaji se sintieron un poco decepcionados cuando escucharon que luau no regresaría por el momento pero recuperaron sus expresiones felices en un instante lin fe y dijo el área central del desierto de liu jin solo es accesible para aquellos que son cultivadores en la etapa del alma naciente el área a la que se puede ingresar es muy peligrosa incluso si es una batalla de dragones es extremadamente peligrosa jeje ajie los dos hemos llegado a la etapa del alma naciente y también fuimos al área central para buscar al jefe jeje el jefe es tan majestuoso como podemos perdernos a los dos jaja ajie asintió con una sonrisa y dijo si el hermano mayor es tan majestuoso no podemos quedarnos atrás esos tipos que se atreven a espiar el tesoro del hermano mayor incluso si yo ajie los encuentro definitivamente matarán sin piedad tocarán a uno matarán a uno tocarán un par matarán a un par suki frunció el ceño y preguntó on me no quiero que todos sepan que regresará al castillo kim yun por eso aparecerá así jeje ahora es el momento de que hagamos algo por mi hermano anunciamos la noticia de que lunao ha regresado al fuerte kim yun jeje supongo que todo el desierto de liujín se volverá aún más loco jian on me sonrió levemente y dijo esta es una buena idea cuando kim yun regrese revelaremos la noticia y luego se realizará un espectáculo realmente bueno jaja suki realmente sabes cómo hacerlo por nosotros por el bien de mi hermano suki se rió y dijo on me jeje habrá una gran batalla en el fuerte kim yun pero en esta batalla se anunciará quién es el más fuerte en el desierto de liujín ha pasado más de un mes desde que lunao luchó contra el castillo estorbraje y el castillo jian rock lunao apareció nuevamente algunas veces pero ahora pocas personas se atrevieron a interceptar a lunao después de todo esa batalla mató a cientos de practicantes matando a más de 20 guerras de dragones a menos que sea un cultivador en el período de distracción ahora el cultivador promedio simplemente no tiene las agallas esta es una ciudad pequeña cerca de un oasis en un restaurante lunao bebió vino y descansó un poco vuela al área central del desierto dorado el área central como sugiere el nombre es el centro del desierto de liujín esta área central es muy misteriosa y hay una capa de restricciones en la periferia los cultivadores por debajo de la etapa del alma naciente no pueden ingresar y se rumorea que el área central es muy peligrosa y violenta incluso en la etapa del alma naciente si no tienes cuidado en la batalla del dragón perderás la vida en esta área hay oportunidades en peligro y es uno de los mejores lugares sagrados para el cultivo el área central reúne a los mejores cultivadores casuales de todo el desierto de liujín e incluso los practicantes de los cuatro fuertes se aventuran a cultivar en ella en las afueras del desierto de liujín las fuerzas de los cuatro fuertes son respetadas mientras que en el desierto los cultivadores casuales son el rey y la mayoría de los cultivadores poderosos son cultivadores casuales un área llena de cultivadores casuales también es un hombre fuerte y cruel el área más respetada tiene más que ver con la fuerza aunque hay bastantes cultivadores casuales que ya han abandonado el área central debido a la legendaria arma mágica espacial todavía hay una gran cantidad de cultivadores casuales en el área central y hay muchos maestros las nupes azules son elegantes la luz flotante es fugaz y las nupes y el agua que fluye han alcanzado una velocidad extrema y elegante en la arena amarilla y limitada luau sintió de repente la restricción decenas de kilómetros más adelante la conciencia espiritual ya no podía avanzar y ahora se acercaba a la restricción en el área central cuando kim y un disminuyó la velocidad luau levantó los ojos y vio la siguiente línea el cultivador que estaba a punto de ingresar al área central frunció el ceño levemente y luego lo bajó hermano eres lonzan un erudito de mediana edad de buenos modales entre los cultivadores preguntó desde la distancia ahora para evitar problemas luau usa su verdadera energía para controlar sus músculos y cambiar su apariencia cambiando por completo su apariencia original ahora luau es un hombre majestuoso de dos metros de altura con músculos altos y cabello negro estaba desordenado con una luz dorada fluyendo en sus ojos llevando una especie de salvajismo como una bestia salvaje el rostro de luau estaba sombrío y dijo con frialdad si estoy en el reino de lonzan que quieres hacer el erudito de mediana edad se rió entre dientes pacíficamente y dijo hermano seguro que no me perdí el objetivo quieres entrar solo en el área central hay muchas personas en peligro y podemos cuidarnos unos a otros hermano si no te importa creo que debemos invitar a los hermanos a unirse a nuestro grupo a ir al área central para practicar juntos con una mirada salvaje luau miró a los demás todos ellos estaban en la etapa del almanaciente tres de ellos eran lonzan y los otros eran cultivadores ordinarios de la etapa del almanaciente y dijo siniestramente únete a ti entonces por qué debería unirme a ti cuál es el beneficio de unirme a ti el erudito de mediana edad dijo con una leve sonrisa qué bueno jeje hermano es realmente una persona alegre hay algo llamado núcleo dorado en el desierto de liujín el núcleo dorado está condensado con energía espiritual metálica la energía espiritual es muy abundante se puede decir sin exagerar se dice que la energía espiritual contenida en un núcleo dorado es más que la de una guerra de dragones e incluso es varias veces mayor pero el núcleo dorado se produce en el vientre de la bestia de arena solo matando a la bestia de arena se puede obtener el núcleo dorado la aterradora fuerza de la bestia de arena se encuentra por encima de la guerra del dragón seremos heridos como equipo usamos la fuerza del equipo para cazar a las bestias de arena y por supuesto cuánto contribuyamos determinará el núcleo dorado de las bestias de arena el rostro sombrío del hurao se relajó un poco y dijo a la ligera entonces unirme a ustedes hará que sea más fácil y seguro obtener el núcleo dorado entonces qué tipo de criatura es la bestia de arena el erudito de mediana edad dijo solemnemente la bestia de arena es una especie de criatura producida en el área del núcleo no tiene conciencia simplemente mata incluso se mata entre sí es una especie de bestia feroz como me cultivador templado con gingi fenyuan el cuerpo la bestia de arena también devora el aura metálica para ganarse la vida acechando en el vórtice de oro incluso las bestias de arena más débiles no pueden ser derrotadas por un guerrero dragón cuantos más guerreros dragón haya mayor será la posibilidad de derrotar a las bestias de arena me pregunto si los hermanos están interesados en unirse a nuestro equipo ahora lunao frunció el ceño y dijo con frialdad está bien puedo unirme pero sólo para ayudar cuando cazo bestias de arena por lo general no quiero que la gente interfiera conmigo de lo contrario sufriré las consecuencias el erudito de mediana edad se sorprendió un poco luego asintió y dijo con una sonrisa jeje mi nombre es uan fen y ya hay tres lonzans en nuestro equipo y con los hermanos hay cuatro cuatro lonzans cazando bestias de arena las probabilidades son mucho más altas no sabes el nombre de tu hermano lunao dijo simplemente emperador ian de esta manera lunao se unió al equipo los otros tres lonzan miraron a lunao sin prestar mucha atención lunao parecía arrogante y sombrío el erudito de mediana edad uan fen no molestó a lunao el área central del desierto de liujín está protegida por una gran prohibición y todos los cultivadores por debajo de la etapa del alma naciente no pueden ingresar después de un cuarto de hora todos ya habían llegado frente a la restricción lunao miró hacia arriba y miró a excepción de las interminables dunas de arena algo de vegetación desértica marrón el área circundante estaba vacía donde quiera que mirara no podía haber ninguna restricción en absoluto pero la conciencia espiritual puede sentir claramente ese tipo de restricción hermano yán esta es la primera vez que viene a esta área central jeje la restricción es invisible si sigue adelante sentirá una barrera de resistencia los cultivadores por encima de la etapa yuanín pueden atravesar esta barrera de resistencia y atravesarla el área de la barrera es el área central real explicó one feng mientras caminaba junto al huao el rostro del huao estaba frío y no dijo una palabra siguió a la multitud y caminó hacia adelante manteniendo su velocidad en línea con la multitud efectivamente después después de volar miles de metros apareció una resistencia invisible y poderosa y la velocidad de todos los cultivadores disminuyó casi instantáneamente y las caras de todos estaban un poco dignas contra la resistencia avanzó lentamente y el jadeo del erudito de mediana edad uan feng también se hizo más rápido lo único que fue relativamente fácil fueron los cuatro guerreros dragón un anciano de cabello blanco un hombre con una túnica dorada una mujer con atuendo de palacio y guau los cuatro caminaron lentamente sin cambiar sus expresiones cuanto más vueles hacia adelante mayor será la resistencia que recibirás y más lenta será tu velocidad los cultivadores voladores también comenzaron a mostrar sus poderes mágicos emitiendo luz por todo su cuerpo jadeando una y otra vez resistiendo esa resistencia el hombre de túnica dorada don zan chong chong resopló su figura de repente aceleró y voló hacia adelante provocando una explosión de miradas sorprendidas entre las tres batallas de dragones según el sentimiento actual del guau la fuerza de la mujer con el traje de palacio es débil el hombre con la túnica dorada ha alcanzado la última etapa del alma naciente y el anciano de cabello blanco también está en la última etapa del alma naciente caminando tranquilamente no demasiado rápido debido a la fuerte restricción de resistencia la velocidad de todo el equipo se volvió extremadamente lenta y después de volar durante varios kilómetros la restricción de resistencia ni siquiera tenía el significado de terminar en absoluto ¿sabes? el desierto de liujín ha estado furioso como una tormenta recientemente y el mundo ha cambiado un cultivador legendario ha aparecido en el escenario como una estrella en sólo unos meses se ha convertido en la figura más prestigiosa del desierto de liujín lumao un nombre del que nunca había oído hablar pero ahora es mi ídolo alguien entre los cultivadores que marchaban dijo que era un niño con una expresión emocionada lumao el cultivador que posee la legendaria arma mágica espacial no sólo posee tesoros mágicos sino que también tiene superpoderes con el poder de una persona puede matar a cientos de cultivadores incluidas 20 guerras de dragones y posee el arma mágica espacial y la fuerza es aún más impredecible escuché que los dos ancianos de la etapa tardía del gran castillo de piedra están muertos ja ja cada vez más practicantes hablaban artefacto mágico espacial ese es un tesoro incomparable sólo una persona lo posee en todo el desierto de liujín y ahora hay una segunda dijiste que los cultivadores del desierto de liujín no pueden estar locos pero es una lástima que no podamos participar tenemos espacio un arma mágica eso es un sueño dijo un cultivador pequeño con envidia varios cultivadores cercanos se rieron y alguien se rió y dijo jeje dragón enano con tu fuerza si todavía quieres participar incluso si hay 100 de ustedes si van es sólo para que otros maten mi ídolo luau es realmente invencible matando a cientos de personas más de 20 batallas de dragones dos ancianos distraídos en la última etapa jeje hay noticias aún más impactantes ese es el castillo de estorbraje la fortaleza de piedra gigante las dos grandes formaciones que nunca se han roto se han roto por completo jaja mi ídolo es realmente invencible y el ídolo definitivamente se convertirá en una existencia invencible en el desierto de liujín un comprensivo arrogado dijo invencible eso no es necesariamente el caso la fuerza de los cuatro castillos es muy fuerte pero en comparación con los guerreros dragón en el área central aún es mucho peor escuché que lulao solo está en el reino de la guerra de dragones enfrentarse a longwu que es dos reinos más alto no tiene absolutamente ninguna posibilidad el joven que reconoció a lulao como su ídolo se sonrojó un poco y dijo con indignación justa longwu es fuerte pero mi ídolo definitivamente se convertirá en longwu es solo cuestión de tiempo y el ídolo definitivamente se convertirá en el más fuerte en el desierto de liujín existencia invencible todos volaban lentamente bajo la restricción de resistencia hablando de los principales eventos que sucedieron en el desierto de liujín recientemente la legendaria arma mágica espacial el casi invencible wow las dos formaciones principales se rompieron y la atmósfera de repente se volvió activa el hombre de túnica dorada ya había volado muy por delante el anciano de cabello blanco todavía estaba tranquilo y la mujer con atuendo de palacio mostraba un rastro de emoción en su rostro wong feng estaba al lado de luau y dijo hermano ian luau es un gran cultivador y ahora la situación en todo el desierto de liujín se ha vuelto misteriosa e impredecible el oponente está a punto de hacer un movimiento y luau se enfrentará a un cultivador en el reino longu y el resultado será difícil de decir el cuerpo de oro forjado de seis vueltas tiene un total de seis reinos si tienes éxito en el primer reino estarás en el reino de la guerra del dragón y si tienes éxito en el tercer reino serás ascendido de guerrero dragón a guerrero dragón longu es dos niveles más alto que guerrero dragón la ley es como un abismo en el cielo incluso en todo el desierto de liujín cuantas personas hay en el reino de longu y definitivamente es un gran problema para longu hacer un movimiento el rostro de luau todavía estaba frío sin ningún cambio de expresión y dijo con frialdad no me importan las grandes cosas en el desierto de liujín luau parece ser un gran tipo pero que tiene que ver con yan wang wong feng asintió y dijo con una sonrisa hermano tiene razón aquellos que tienen un destino obtendrán el tesoro simplemente hacemos bien lo nuestro codiciosos juntos la vida y la muerte son impredecibles jaja después de volar una distancia de casi 100 kilómetros la restricción de resistencia invisible en el aire se disipó abruptamente en este momento muchos cultivadores estaban sonrojados y jadeantes y su verdadera energía se consumió violentamente los cuatro dragones lucharon con mayor facilidad mirando a todos con una cara rebelde una mirada de desdén brilló en sus ojos antes de que pudiera recuperar el aliento vio el cielo frente a él un trozo de viento amarillo y arena barriendo hacia este lado rodando y balanceándose como si devorara el cielo con una velocidad extremadamente rápida y un impulso aterrador desde una gran distancia puedes sentir el poder aterrador contenido en el viento y la arena tormenta de arena una tormenta de arena en el área central alguien gritó horrorizado con un temblor en la voz tormenta de arena todos vuelen rápido y salgan de la dirección de la tormenta de arena el erudito de mediana edad Wan Fen también se sorprendió su rostro estaba solemne y la voz pesada se extendió por el aire en un abrir y cerrar de ojos la monstruosa tormenta de arena se estaba acercando cada vez más y todos entraron en pánico la tormenta de arena en el desierto de Lujín ya era tan aterradora sin mencionar la tormenta de arena en el área central en poco tiempo los practicantes volaban en el aire volando hacia la izquierda las pupilas de Lulao se contrajeron levemente y hasta donde sus ojos podían ver era demasiado tarde para volar y evadir y no podía volar fuera del alcance de la tormenta de arena a medida que la distancia se acercaba ya podía ver claramente que el rango cubierto por la tormenta de arena era realmente demasiado grande el ancho total es de al menos decenas de miles de kilómetros la tormenta de arena que se extiende por decenas de miles de kilómetros fue asombrosa en un instante todo el cielo se oscureció por completo y ya se podía escuchar el sonido del viento y la arena rugiendo como si un grupo de demonios estuviera bailando aterrador incluso el rostro de Lonzan mostró una fuerte inquietud una aterradora tormenta de arena barrió cubriendo el cielo y el sol oscureciendo el cielo y la tierra todos los objetivos que fueron atacados fueron completamente aplastados por la fuerza violenta algunos de los cultivadores gritaron en pánico y Wan Fen también parecía ansioso y aterrorizado y gritó en voz alta ahora todos no entren en pánico aquellos que tienen armas espirituales defensivas deben ponérselas rápidamente para aumentar su poder defensivo si pueden sobrevivir o no depende completamente de ellos por el destino frente a una tormenta de arena tan poderosa majestuosa y violenta solo puede fortalecer su defensa la expresión del Mao era solemne esta tormenta de arena era más fuerte y aterradora que las que había visto siguiendo entre la multitud vio la tormenta de arena corriendo hacia él zumbando en sus oídos era todo un sonido rugiente de truenos este es el único sonido en el mundo incluso si es el sonido de la energía violenta de las tormentas de arena chocando soplados por esta aterradora tormenta de arena varios cultivadores del alma naciente fueron destrozados instantáneamente como marionetas se convirtieron en polvo bajo el impacto de la energía furiosa en la tormenta de arena negra no había rastro incluso el sonido de la trágica muerte del cultivador fue completamente suprimido por el rugido de la tormenta de arena llama los ojos de luvao se giraron su luz parpadeó y la nube azul bajo sus pies movió y se movió rápidamente en la tormenta de arena esta fuerza violenta golpeó el cuerpo de luvao pero fue bloqueada por una tenue luz negra frente a él y no pudo avanzar moviéndose en una tormenta de arena ese tipo de resistencia es enorme incluso docenas de veces más fuerte que la resistencia de esa restricción de resistencia llama luvao se movió de nuevo sosteniendo a un niño en su mano derecha el niño estaba cubierto de sangre su rostro estaba aturdido no reaccionó en absoluto estaba tan mudo como una estatua en este espacio violento su corazón parecía haber muerto estaba conmocionado y la conciencia espiritual estaba a punto de disiparse romper gritó suavemente como si un rayo explotara en el corazón del joven la expresión aturdida finalmente recobró el sentido y miró a su alrededor en pánico estoy muerto que es este lugar en el espacio de la tormenta de arena murmuró el joven para sí mismo su voz fue completamente ahogada por los ruidos rugientes a su alrededor y ni siquiera podía escucharlo sólo una raya dorada una máscara de luz envolvió la superficie del cuerpo del joven y el impacto de la energía frenética fue completamente bloqueado por la máscara de luz dorada el joven reaccionó de repente miró a luao y vio que era un hombre majestuoso pero su rostro estaba sombrío y frío y el joven dijo con asombro estoy vivo estoy vivo eres tú el hermano mayor me salvó lo sé hermano mayor justo ahora el hermano guan me atrajo el hermano mayor es un guerrero dragón gracias por salvarme la vida el rostro de luao estaba sombrío y frío sus ojos estaban serios resopló pesadamente y dijo con desprecio con este tipo de fuerza buscarás tu propia muerte el joven no sintió ninguna vergüenza en cambio se rió entre dientes y dijo hermano hay muchos cultivadores como yo en el desierto de liujín en el desierto de liujín no puedo convertirme en un guerrero dragón y mi fuerza ha llegado a la etapa de cuello de botella simplemente fui al área central para explorar con la esperanza de abrirme paso nuevamente en fuerza y no es nada si muero de todos modos solo soy un cultivador desconocido el rostro de luao estaba sombrío y resopló de nuevo su expresión era extremadamente desdeñosa y miró el espacio a su alrededor el cielo cubierto por la tormenta de arena el espacio cubierto es un espacio completamente oscuro rodeado por el rugido de truenos y truenos en el espacio la materia amarilla turbia fluye rápidamente chocando se puede ver se puede sentir el aura poderosa de la sustancia turbia amarilla contenía energía aterradora es precisamente por el flujo irregular de estas sustancias turbias amarillas que la tormenta de arena se vuelve tan peligrosa luao también vio que las sustancias amarillas turbias en el espacio oscuro son la fuerza impulsora de esta tormenta de arena lo que hace que toda la tormenta de arena se vuelva más violenta y cause estragos el sentido espiritual de luao pudo sentir que la sustancia turbia amarilla era una sustancia extraña mezclada con varias energías que contenía un aura metálica extremadamente turbia y el aura metálica aumentó aún más el poder de la tormenta de arena era como una noche oscura por todas partes con innumerables voces caóticas clamando en mis oídos como diez mil caballos galopando el mar agitado y la tormenta de arena era muy peligrosa y aterradora esas auras turbias amarillas fluyeron más allá de luao luao estaba vestido con una tenue luz negra y el niño llevaba una máscara dorada luao puso una mano sobre el hombro del niño la máscara dorada se formó por la corriente interminable de esencia de oro puro de luao la tormenta de arena la fuerza del impacto en el espacio fue completamente eliminada por la luz negra y la máscara dorada en este espacio oscuro la capacidad de detección de la conciencia espiritual también se debilitó enormemente pero luao aún podía sentir que todavía había algunas respiraciones cerca debería haber algunas personas vivas en este equipo ahora en la tormenta de arena solo puede esperar esta tormenta de arena terminó y se fue el joven miró fijamente la máscara dorada en su cuerpo y miró la misteriosa nube azul bajo sus pies con una expresión muy emocionada en su rostro dijo hermano el nombre de mi hermano menor es Leng Fen no sé tu nombre luao dijo con tristeza emperador Ian los dos estaban esperando en este espacio oscuro el impacto de energía violenta no tuvo efecto en los dos pero la tormenta de arena aún no mostraba signos de detenerse y seguía aumentando el juicio más básico de Luao la tormenta de arena la fuerza es más de cinco veces mayor que la de las tormentas de arena fuera del desierto dorado absoluto tiene decenas de miles de kilómetros en todas direcciones y esta tormenta de arena es de hecho extremadamente grande galopando y rugiendo como un vasto océano surgiendo sin cesar Luao de repente pensó en un problema el poder de ataque alta tormenta de arena y el flujo de oro del vórtice son similares y puedes cultivar en el flujo de oro del vórtice por lo que en la tormenta de arena esta tormenta de arena es completamente equivalente a un flujo de oro del vórtice en movimiento la energía de la tormenta de arena es aterradora y no es inferior al flujo de oro del remolino la única diferencia es que el aura metálica en el flujo de oro del vórtice es extremadamente pura mientras que el aura en la tormenta de arena es turbia y enredada entre sí es muy difícil de cultivar y tiene poco efecto pero para Luao esto parece no ser en absoluto una cuestión no importa cuán turbia sea el aura a través de la práctica devoradora Luao puede extraer su esencia descartar su escorria y fortalecer su propio gingiz en yuan aunque tenía esta idea en su corazón Luao no tenía prisa desde que llegó al área central habrá muchas tormentas de arena de esta escala en el futuro e incluso habrá tormentas de arena aún más impactantes este parecía ser un lugar sagrado ideal para el cultivo finalmente el espacio oscuro se disipó y gradualmente se volvió más brillante la enorme tormenta de arena continuó moviéndose hacia la distancia con un sonido rugiente Luao King Yun se movió y aterrizó en el suelo en este momento el suelo está lleno de barrancos la pequeña arena está caminando hubo un sonido a su lado y varias figuras cayeron verticalmente del aire y golpearon el suelo los cuatro dragones están todos vivos el dragón con túnica dorada está desgarrado cubierto de sangre luciendo cansado y avergonzado mientras que el anciano de cabello blanco todavía parece tranquilo sin prisa su ropa está despeinada pero no había sangre pero la mujer más débil con atuendo de palacio era la más relajada entre la multitud no había sangre en su cuerpo e incluso su cabello no estaba desordenado Luao también era un poco extraño pero después de una cuidadosa exploración de su sentido espiritual ya entendió que el traje de palacio blanco de la mujer del traje de palacio resultó ser una poderosa arma espiritual defensiva no es de extrañar que fuera tan fácil además de los cuatro dragones el joven Len Fen y el erudito de mediana edad Wan Fen también sobrevivieron estaban cubiertos de sangre sus manos temblaban y su rostro estaba pálido eran los más miserables entre ellos pero sus vidas vinieron de la tormenta de arena se quedó cielo la suerte es realmente buena si la tormenta de arena dura demasiado jeje yo Wan Fen también moriré jaja el cielo es tan afortunado para mí el erudito de mediana edad Wan Fen parecía emocionado y murmuró para sí mismo dijo sus ojos llenos de alegría al mismo tiempo había un hombre en la arena un hombre robusto de mediana edad más precisamente una estatua parada en el suelo como una estatua inmóvil con una expresión rígida y fría ojos aturdidos y cuerpo manchado de sangre de pie extrañamente el joven Len Fen se sorprendió por un momento luego se acercó y dijo hermano la tormenta de arena ya se fue ¿qué te pasa? pero justo cuando su mano derecha tocó el hombro del hombre se produjo un estruendo y toda la estatua se derrumbó y se convirtió en un montón de cenizas volantes un trozo de armadura azul quedó en las cenizas volantes y el rostro de Len Fen estaba lleno de conmoción nunca pensó que este hombre se convirtiera en cenizas volantes Luau resopló pesadamente y dijo con desprecio confiando en un arma espiritual defensiva de primer nivel pensé que podría sobrevivir a la tormenta de arena pero desafortunadamente antes de que mi cuerpo se rompiera mi conciencia espiritual fue destruida por la tormenta de arena y mi cuerpo también murió chico tienes mucha suerte pero tienes un arma espiritual defensiva el erudito de mediana edad Wan Fen dijo apresuradamente Len Fen chico tonto que estás haciendo todavía aturdido date prisa y reconoce al maestro con sangre esta es un arma defensiva una luz aguda brilló en los ojos del hombre de la túnica dorada y estaba a punto de esquivar pero en este momento el anciano de cabello blanco Lon Zanz movió bloqueando al hombre de la túnica dorada y dijo con una sonrisa un arma espiritual defensiva de primer nivel en términos de poder defensivo no es tan buena como el cuerpo de Lon Zan entonces Lon Zan todavía se preocupa por esta arma espiritual defensiva de primer nivel el joven Len Fen parecía nervioso recogió el arma espiritual defensiva azul reconoció al maestro con una gota de sangre una luz tenue brilló y la armadura del arma espiritual defensiva azul estaba usada en su cuerpo en este momento el rostro de Len Fen mostró una leve sonrisa lleno de alegría miró a Luao Wen Fen y los demás y dijo respetuosamente gracias hermanos mayores el erudito de mediana edad Wen Fen se acercó le dio una palmada en el hombro a Len Fen y dijo con una sonrisa muchacho nunca imaginé que pudieras sobrevivir a una tormenta de arena tan aterradora estás ocultando tu fuerza dime honestamente el joven Len Fen se rió entre dientes y dijo hermano Van jeje mi supervivencia se debe al hermano Yan Wan hasta yo creo que es un milagro en este momento no solo Wen Fen sino incluso el hombre con túnica dorada el anciano de cabello blanco y la mujer con atuendo de palacio miraron a Luao con sorpresa no solo porque Luao estaba extremadamente relajado y su cabello no estaba desordenado sino también porque Luao podía hacer que Len Fen sobreviviera este tipo de fuerza es indudablemente mayor que la guerra de dragones promedio el hombre con la túnica dorada resopló y dijo con arrogancia que es tan genial la ropa negra que llevas es definitivamente un arma espiritual defensiva de segundo nivel y solo depende del arma espiritual de segundo nivel si tienes un arma espiritual de segundo nivel incluso si tienes un arma espiritual de segundo nivel no tengo ningún problema con unas cuantas personas más el rostro de Luao estaba sombrío y dijo oscamente con esta arma espiritual defensiva de segundo nivel puedo matar a 10 de ustedes el hombre con la túnica dorada Lonzan cambió repentinamente su rostro su rostro se volvió ceniciento y su cuerpo brilló con una luz dorada parecía estar a punto de atacar a Luao de inmediato en ese momento Ouanfen dijo apresuradamente ustedes dos no pueden acabamos de experimentar una tormenta de arena solo quedan seis personas si pierden más fuerza no podrán cazar bestias de arena en absoluto por favor piénsenlo dos veces Luao sonrió con frialdad mirando al hombre de la túnica dorada con una expresión extremadamente despectiva pero el hombre de la túnica dorada lo pensó por un momento y una mirada de odio brilló en sus ojos pero se detuvo obviamente sabía muy bien que un segundo nivel el poder del arma espiritual defensiva sigue siendo inquebrantable según su nivel de guerra de dragones después de experimentar una aterradora tormenta de arena al equipo solo le quedan seis personas continúan avanzando en el área central y se vuelven más cautelosos el peligro en el área central acaba de comenzar las tormentas de arena en el área central son sorprendentemente frecuentes se encuentra una tormenta de arena todos los días y un día incluso se encuentran cinco tormentas de arena seguidas también se está volviendo más y más alto después de un mes la tormenta de arena finalmente desapareció durante cinco días consecutivos nadie se encontró con una sola tormenta de arena esto sorprendió a luau pero luego luau también entendió que después de pasar por la restricción de resistencia sería el área devastada por tormentas de arena y solo después de pasar por el área devastada por tormentas de arena podemos realmente llegar a nuestro destino este destino es el área donde deambulan las bestias de arena la tormenta de arena ha desaparecido por completo el cielo está despejado las nupes están floreciendo y la luz del sol es muy suave por un momento la gente se pregunta si este es un desierto aterrador flujo de oro en remolinos mi cielo hay tantos el joven lenfen gritó sorprendido y la velocidad de su vuelo también se aceleró de repente avanzando a una velocidad extrema cuando llegó al desierto de liujín luau comprendió el flujo de oro en vórtice y el flujo de oro en vórtice pequeño es muy raro solo cuatro aldeas en la aldea de feiyan tienen uno hay docenas de flujos de oro en vórtice pequeños y el flujo de oro en vórtice grande es verdaderamente precioso pero ahora dentro del campo de visión de luau ya hay docenas de pequeños flujos de oro en vórtice que se elevan hacia el cielo el vórtice dorado es muy hermoso y elegante y la conciencia espiritual está explorando hacia adelante dentro del rango que luau puede explorar ya hay cientos de pequeños flujos de oro en vórtice lo cual es realmente sorprendente las onduladas dunas de arena se extienden hasta donde alcanza la vista y las dunas de arena están cubiertas de enormes y profundas cuevas como un abismo sin fondo cada cueva profunda revela un flujo de oro en forma de vórtice y el flujo de oro en forma de vórtice se eleva hacia el cielo el aura metálica pura fluye en el oro en forma de vórtice el flujo está aumentando el erudito de mediana edad un fen no se sorprendió demasiado y dijo lentamente jeje cuando vine aquí por primera vez también me sorprendí mucho pero en el área central estos pequeños flujos de oro en forma de vórtice son extremadamente comunes si vas más allá también puedes encontrarte con el flujo de oro en forma de vórtice con más aura incluso las cuatro guerras de dragones son algo sorprendentes la razón por la que los cuatro castillos pueden convertirse en las cuatro fuerzas más poderosas del desierto de liujines que cada uno de ellos tiene un gran vórtice de oro hay tantos pequeños vórtices de oro aquí la probabilidad del flujo de oro en forma de vórtice no será menor lunao miró hacia adelante con ojos agudos y su conciencia espiritual encontró algunas diferencias entre estos flujos de oro de vórtice el aura contenida en cada pequeño flujo de oro de vórtice es diferente algunas auras son abundantes y otras son extremadamente delgadas e incluso algunos flujos de oro de vórtice se vuelven débiles como si estuvieran a punto de desaparecer y sólo se pueden observar usando la conciencia espiritual jeje la bestia de arena es una especie de bestia feroz que sobrevive devorando el aura del flujo de oro de vórtice siempre que la bestia de arena se traga el aura de un flujo de oro de vórtice se irá y se dirigirá al siguiente flujo de oro de vórtice con aura abundante por lo tanto la posibilidad de que existan bestias de arena en el flujo de oro de vórtice con aura delgada es muy pequeña cuanto más abundante sea el aura mayor será la posibilidad de que las bestias de arena acechen en ella por supuesto el flujo de oro del vórtice es indestructible incluso si el aura del flujo de oro del vórtice se agota puede renacer pero tomará cientos o incluso miles de años vuelva a acumular energía espiritual Wong Feng llegó al área central varias veces y se lo explicó a todos m la mujer con el traje de palacio se conmovió y dijo dubitativamente dado que hay tantos pequeños flujos de oro del vórtice en el área central entonces debe haber un gran flujo de oro del vórtice por lo que puede cultivar confiando en el gran flujo de oro del vórtice porque necesita cazarlo que pasa con las bestias de arena Wong Feng se dio la vuelta con una leve sonrisa y explicó nuevamente si en el área central hay bastantes grandes corrientes de oro del vórtice pero incluso si practicas en la gran corriente de oro del vórtice es muy inferior a las bestias de arena la eficiencia de cultivo del núcleo dorado y la bestia de arena acecha en el vórtice del flujo dorado una vez que irrumpe precipitadamente habrá una guerra incluso si Lon Zan no quiere cazar y matar a la bestia de arena la bestia de arena definitivamente lo perseguirá hasta la muerte la bestia de arena es una especie de criatura asesina que solo sabe matar no tiene conciencia en absoluto cualquier criatura viviente se convertirá en el objetivo de las bestias de arena por lo que cazar bestias de arena también es normal el anciano de cabello blanco se rió entre dientes entrecerró los ojos y dijo con una sonrisa hermano Van parece que tienes una rica experiencia en esta área central todos estamos aquí por primera vez que peligros existen en el área central y por favor dígale al hermano Van uno por uno la provincia perderá su vida en vano cuando llegue el momento este problema no es solo un problema del anciano de cabello blanco sino también un problema de otras batallas de dragones Luao también está algo interesado cuanto más comprenda el peligro más preparado estará para no estar en una situación peligrosa y perderse Van Fen miró hacia adelante y dijo solemnemente aunque he estado en el área central varias veces lo que he experimentado es extremadamente limitado no puedo explicar completamente los peligros involucrados solo puedo hablar de lo que he experimentado el primer peligro es el área de tormenta de arena que acabamos de experimentar y todos deben tenerlo muy claro el segundo peligro es la bestia de arena acechante independientemente de si el cultivador tiene intenciones maliciosas hacia la bestia de arena una vez que la bestia de arena detecta el aura del cultivador tomará la iniciativa para atacar incluso la bestia de arena más débil no es un dragón en absoluto la guerra se puede manejar por lo que todos deben trabajar juntos el tercer peligro la niebla fantasma es una niebla misteriosa todos los cultivadores que vean la niebla tendrán varias alucinaciones una vez que entren en la niebla fantasma la niebla fantasma desaparecerá he oído que algunos cultivadores pueden salir de la niebla fantasma y la niebla fantasma aparece de forma irregular todos deben ser cautelosos el cultivador de capa dorada frunció el ceño ligeramente y dijo con orgullo niebla fantasma que es eso como podría existir es francamente absurdo con el poder espiritual de un cultivador como podría tener alucinaciones wong feng sonrió impotente y continuó no es que sea alarmista pero la niebla fantasma existe y es uno de los mayores peligros en el área central todos deben tener cuidado pero la niebla fantasma tiene características obvias es solo una enorme nube rosada flotando en el cielo sobre la niebla fantasma todo lo que sé son estos tres peligros en cuanto a los otros peligros está más allá de mi conocimiento luao se rió a carcajadas y dijo tormentas de arena bestias de arena niebla fantasma jaja el área central del desierto de liujín es bastante interesante y vale la pena la aventura de yanuan delante de todos estaba el pequeño vórtice de oro wong feng se acercó a un pequeño vórtice de oro con una expresión digna después de detectar con su sentido espiritual se dio la vuelta y dijo todos tengan cuidado cualquiera que tenga el vórtice de oro no entré a este lugar a la ligera puede haber bestias de arena acechando adentro use su sentido espiritual para detectarlo las bestias de arena son muy buenas para ocultar el aura y es difícil de detectar pero no es imposible de detectar las bestias de arena tienen una característica que no se puede ocultar es decir cuando una bestia de arena traga aura el aura alrededor de su cuerpo es más abundante que todo el vórtice cuando te des cuenta de esto ten cuidado el anciano de cabello blanco lonzan dijo con una sonrisa sin embargo en mi opinión la posibilidad de que haya bestias de arena en este pequeño vórtice de flujo de oro es relativamente pequeña y la probabilidad de que haya bestias de arena en el gran vórtice de flujo de oro es mayor aún deberíamos buscar más flujo de oro vorágine para ver después de un breve debate todos volaron por el aire y comenzaron a ahorrar estos pequeños remolinos de oro y se dirigieron hacia la zona más profunda del desierto en el camino había cientos de pequeños remolinos de oro y cada remolino de oro estaba separado por docenas de kilómetros pero el remolino de oro todavía no aparecía durante el vuelo luau encontró dos equipos más pequeños ambos con docenas de luchadores dragón y también volaban a gran velocidad echaron de menos al pequeño equipo de luau y parecía que también estaban en el área central aquellos que cazan bestias de arena remolino dorado jeje finalmente apareció más adelante en un abismo sin fondo varias corrientes de vórtice de oro se entrelazan y se elevan hacia el cielo como varios dragones dorados enredados entre sí este es el gran vórtice de oro docenas de veces el flujo de oro del vórtice todos usaron su sentido espiritual para detectar en el flujo de oro del vórtice el rostro de luau estaba sombrío y su figura parpadeó y se precipitó directamente hacia el flujo dorado del torbellino donde quiera que mirara y donde su sentido espiritual detectara había un aura dorada y no había ninguna bestia de arena todos continuaron avanzando y el gran flujo de oro del vórtice también aumentó se descubrieron varios grandes flujos de oro del vórtice uno tras otro pero aún no se encontró la existencia de bestias de arena sin embargo el aura de estos grandes flujos de oro del vórtice es extremadamente delgada parece que la mayor parte de la energía espiritual fue tragada por la bestia de arena y cada vez que la bestia de arena tragaba un vórtice de oro iría a un nuevo objetivo por supuesto en el torbellino del flujo de oro una bestia de arena a menudo tiene que acechar durante décadas o incluso 100 años antes de que el aura en el flujo de oro pueda ser devorada y agotada cuanto más abundante sea la energía espiritual en el vórtice mayor será la posibilidad de que las bestias de arena acechen en el interior todos los cultivadores que busquen bestias de arena deben tener cuidado de no molestar a las bestias de arena incluso las bestias de arena más débiles no son una batalla de dragones con eso se puede lidiar todavía no está allí jeje continuaremos buscando pero todos deben tener cuidado dijo anfen solemnemente y se alejó en el aire de repente hubo un sonido como un trueno amortiguado en la distancia débilmente transmitido el sonido era extremadamente feroz con un fuerte espíritu maligno todos se sobresaltaron un poco se detuvieron en el aire el joven len fen estaba un poco nervioso hay una inexplicable sensación de miedo won fen miró en esa dirección con una expresión de alegría en su rostro y dijo a la ligera este es el sonido de una bestia de arena parece que alguien está cazando bestias de arena vamos a echar un vistazo luau resopló y dijo con una mueca de desprecio no importa cuán fuerte sea la bestia de arena todavía no es rival para un cultivador eso es todo la multitud de repente aceleró y corrió hacia esa dirección la voz feroz se volvió más clara y furiosa como rayos que golpean el cielo uno tras otro continuos y aterradores y se podían ver desde la distancia un cuerpo de batalla dorado alto y majestuoso rodeado por una bestia igualmente enorme en comparación con el cuerpo de batalla de 70 metros de altura de long zan la bestia no es inferior tiene unos 150 metros de altura y metros de largo sus extremidades son tan grandes como pilares gigantes y su gruesa cola negra tiembla como un látigo hay dos cabezas en el cuello con una boca ensangrentada aullando una y otra vez el cuerpo de batalla de long zan es dorado mientras que el cuerpo de la bestia de arena es de un amarillo turbio como si estuviera formado por la condensación de innumerables gravas de diferentes tamaños esta bestia de arena revela un aura más poderosa que long zan abundante flujo de oro vorágine obviamente esta bestia de arena fue atraída por el flujo de oro vorágine en las afueras de esas batallas de dragones hay docenas de cultivadores pero todos están mirando no sé si son cómplices de estas guerras de dragones o competidores si quieren luchar por esta bestia de arena lunao y otros también se detienen en el cielo distante mirando a la bestia de arena en el cielo distante sintió el feroz y feroz espíritu maligno esta es la bestia de arena un poco como un globo de dos cabezas pero el tamaño y la fuerza de los dos obviamente no son lo mismo lunao miró a la bestia de arena y dijo en secreto en su corazón estaba aún más sorprendido por la bestia de arena y su sentido espiritual no podía penetrar la arena con el cuerpo de la bestia siento instintivamente que el horror de esta bestia de arena no puede ser bloqueado por estas pocas batallas de dragones agua agua las dos cabezas de la bestia de arena rugieron hacia arriba y los cuatro ojos parecían estar hechos de oro y resultaron ser radiantes y extremadamente brillantes esta aterradora bestia de arena voló por el aire como un cultivador estallando un aura brutal y poderosa el espacio está lleno de vigor y aquellos cultivadores que no son lonzan ya han tenido el cuero cabelludo hormigueando y el cabello erizado que bestia más aterradora es esta frente a los guerreros dragón que la asediaban la bestia de arena rugió y se mostró enojada y el sonido rodante hizo temblar a la gente agua de repente la enorme figura de la bestia de arena giró en el aire y se abalanzó hacia adelante sus garras agarraron sin piedad al dragón frente a ella ese lonzan también dejó escapar un fuerte rugido y golpeó con un puño pesado las garras de la bestia de arena la luz dorada brilló y el impulso de ese puño pesado fue muy fuerte inesperadamente las aterradoras garras de la bestia de arena aplastaron el pesado puño de lonzan y esas garras extremadamente afiladas agarraron el pecho de lonzan con el impulso del trueno la luz dorada se dispersó y la esencia protectora del cuerpo no pudo resistirla las dos garras de la bestia de arena vi las dos garras de la bestia de arena levantadas en el aire y el cuerpo de batalla de la guerra del dragón de metros fue arrojado poder poder aterrador esta bestia de arena es de hecho extremadamente tiránica y su poder es mucho más fuerte que lonzan al mismo tiempo todos los guerreros dragón que los rodeaban hicieron sus movimientos con vigor dorado atacaron a la bestia de arena desde diferentes direcciones atacando su punto débil la bestia de arena estaba rugiendo como si no pudiera liberar los ataques de estos guerreros dragón en los ojos se dio la vuelta abrió los dientes y las garras y corrió hacia otro lonzan con sus garras el enorme puño de lonzan golpeó la espalda de la bestia de arena el enorme cuerpo de la bestia de arena ni siquiera tembló un poco y su poder defensivo también era muy aterrador no más débil que lonzan en absoluto con un grito el lonzan atacado fue arrojado y salió volando y varios agujeros profundos quedaron atrapados en su pecho esta bestia de arena es realmente brutal y brutal y el cuerpo de combate de lonzan no puede resistirla el joven lenfen dijo en estado de shock estaba completamente conmocionado por el ataque ate monstruo gigante un rayo de luz brilló en los ojos del uvao no importa en ataque fuerza defensa o velocidad esta bestia de arena es mucho más fuerte que lonzan este tipo de bestia que vive devorando el aura del flujo de oro del vórtice es de hecho poderosa después de varias batallas de dragones y asediar a las bestias de arena estaban completamente en desventaja y se volvieron cada vez más pasivos agua agua la bestia de arena se emocionó cada vez más sus dos cabezas seguían rugiendo y rodando ondas de sonido que podrían sorprender a algunos practicantes más débiles en el acto varias batallas de dragones rodearon a la bestia de arena y siguieron haciendo varios trucos ataques piernas pesadas puñetazos fuertes e incluso armas espirituales de ataque pero estos ataques golpearon el cuerpo de la bestia de arena como rascarse una picazón y no pudieron causar daño sustancial en absoluto la bestia de arena de repente se dio la vuelta en el aire su enorme cuerpo era muy flexible sus dos cabezas ya no rugían su figura brilló más rápida que un rayo y se arrojó sobre el cuerpo de un lonzan y sus garras tiránicas agarraron firmemente el cuerpo de lonzan los hombros y las dos cabezas se separaron y mordieron el brazo de lonzan respectivamente con un grito la luz dorada del cuerpo de lonzan se dispersó y la expresión de sus ojos era extremadamente dolorosa la bestia de arena de dos cabezas mordió el brazo de lonzan con un estallido de fuerza y las dos cabezas abrieron sus bocas ensangrentadas desgarrando la cabeza de lonzan nuevamente mordiendo extremadamente cruel esta bestia de arena parece haber nacido para matar las otras batallas de dragones fueron locas innumerables ataques dorados locos golpearon el cuerpo de la bestia de arena pero aún era inútil la bestia de arena estaba mordiendo e ignoró estos ataques en absoluto en una fracción de segundo una poderosa guerra de dragones fue derrotada la bestia de arena fue destrozada en pedazos y el alma naciente aterrorizada quiso escapar pero las garras de en con fueron barridas por la bestia de arena la mirada en los ojos de lunao estaba muy emocionada y dijo a la ligera este tipo de fuerza es realmente buena se ve bien estas batallas de dragones no son los oponentes de las bestias de arena en absoluto sino sólo los juguetes de las bestias de arena hay después de destrozar por completo a un guerrero dragón la bestia de arena huyó hacia el cielo luciendo extremadamente emocionada y sus movimientos se volvieron más ágiles no había nada que pudiera hacer con esta bestia de arena y era sólo cuestión de tiempo antes de que fuera derrotado y destrozado hubo una voz fuerte en el aire y alguien dijo jaja esta bestia de arena está sólo en su infancia pero no es algo con lo que puedas lidiar incluso si todos están muertos no es el oponente de la bestia de arena vamos juntos quien mate a la bestia de arena entonces quien será dueño del núcleo dorado de la bestia de arena los cultivadores que estaban asediando por un tiempo respondieron uno tras otro y cada uno de ellos comenzó a hincharse rápidamente convirtiéndose en un cuerpo de batalla de 24 metros el número de guerreros dragón aumentó en 24 y guerreros dragón asediaron a una bestia de arena la batalla estaba a punto de volverse más trágica después de presenciar cómo se desgarraba una guerra de dragones nadie dudó del horror de la bestia de arena buena oportunidad quien mate a la bestia de arena obtendrá el núcleo dorado y yo también iré el cultivador de capa dorada parpadeó y corrió hacia adelante Luao se sorprendió un poco de que el anciano de cabello blanco y la mujer con atuendo de palacio no hicieran ningún movimiento sino que simplemente observaran desde el margen Wen Feng miró a Luao y dijo con una sonrisa hermano Ian esta es sólo una bestia de arena en su infancia en el nivel más bajo los cuatro guerreros dragón sólo podemos lidiar con bestias de arena infantiles o aprovecharse de ellos jaja pero ahora es una buena oportunidad con tantas batallas de dragones ¿por qué no lo intenta el hermano Ian? mientras mates a la bestia de arena el núcleo dorado será tuyo Luao sonrió con tristeza y dijo por supuesto que haré un movimiento pero cuando todas estas batallas de dragones sean derrotadas será el momento de que haga un movimiento Wen Feng se quedó atónito y murmuró imposible podría ser que las 25 guerras de dragones no sean los oponentes de este joven bestia de arena imposible el anciano de cabello blanco sonrió levemente miró a Luao sus ojos brillaron y dijo el hermano Ian tiene una buena visión y el anciano piensa que si esta bestia de arena no es algo con lo que podamos lidiar es solo una tortura jeje el anciano todavía tiene autoconocimiento la vida es más importante que el núcleo dorado la mujer vestida de palacio dijo con una sonrisa así es me temo que esta feroz bestia de arena no dejará ir a todos los cultivadores solo sabe matar por naturaleza y estas batallas de dragones sufrirán por supuesto los ataques de las 25 batallas de dragones juntas también son extremadamente poderosos y no son completamente ineficaces la luz dorada es fuerte y una ola es más fuerte que la otra innumerables ataques golpearon el cuerpo de la bestia de arena de repente hubo una herida profunda en el cuerpo de la bestia de arena y había personas extremadamente poderosas en la batalla del dragón agua agua la bestia de arena resultó herida pero se volvió loca su figura era como un rayo dando vueltas en el aire moviéndose a gran velocidad sus afiladas garras se convirtieron en imágenes residuales y su cuerpo chocó después del enloquecimiento la fuerza de la bestia de arena pareció aumentar nuevamente la marea de la batalla parece inclinarse hacia la bestia de arena one friend abrió mucho los ojos y dijo sorprendido parece que los tres tienen razón esta bestia de arena es demasiado fuerte ni siquiera 25 batallas de dragones pueden atraparla la situación no es buena vine al área central unas cuantas veces pero no sé mucho sobre las bestias de arena ahora parece que tenemos que darnos prisa luao resopló y dijo con orgullo jóvenes bestias de arena de que tienen miedo me gustaría conocer bestias de arena adultas one friend se quedó estupefacto por un momento y murmuró para sí mismo hay algún error las bestias de arena en la etapa joven ya son tan aterradoras no serían las bestias de arena en la etapa adulta varios niveles más fuertes me temo que estos 25 dragones lucharán en un instante todos serán asesinados en medio del rugido continuo de las bestias de arena varias guerras de dragones fueron destrozadas yu an ying no pudo escapar en absoluto y fue atrapado directamente por las garras y hecho ánicos las guerras de dragones asediadores se volvieron cada vez más aterradoras esta bestia de arena la tiranía ha superado por completo su imaginación y un sentimiento de impotencia apareció en sus corazones en el área en el área en el área del desierto dorado fluyente la bestia de arena única vive devorando el aura de flujo dorado del maelstrom es una bestia feroz nacida para matar pero es tan violenta y tiránica no puedo soportarlo más si esto continúa perderé la vida mierda lonzan cuyo brazo derecho fue arañado huyó a la distancia maldita sea se acabó no puedo aguantar más todos se van por caminos separados y se van el asediado lonzan no tenía espíritu de lucha en absoluto y comenzó a huir en todas direcciones pero la bestia de arena rugió una y otra vez se dio la vuelta y comenzó a perseguir a la multitud con un grito doloroso un lonzan sorprendido se hizo añicos la bestia de arena una luz dorada brilló en sus ojos y persiguió a otro lonzan ya sea fuerza velocidad defensa o ataque las bestias de arena tienen la ventaja ¿cómo podrían estas batallas de dragones ser los oponentes de las bestias de arena? la bestia de arena realmente merece su reputación déjame a mí el emperador Ian venir a masacrar a la bestia de repente hubo una risa larga y arrogante y las ondas sonoras ondulantes resonaron entre el cielo y la tierra poderosas y poderosas el cuerpo de lunao comenzó a hincharse e instantáneamente se convirtió en un cuerpo de batalla dorado de metros en este momento la armadura negra un arma espiritual defensiva de tercer nivel también se convirtió en una capa de armadura negra ligera protegiendo todo el cuerpo de lunao el cuerpo de batalla de metros un aura poderosa comenzó a extenderse desde lunao en todas las direcciones aunque también es el cuerpo de batalla de metros que es la encarnación de long zan el cuerpo de batalla de lunao es un reino más alto que el de los luchadores de guerra de dragones ordinarios la luz dorada fluye por todo su cuerpo y el poder tiránico está contenido en este cuerpo de batalla híngiz en juan es extremadamente fuerte matanza acompañado por una explosión el cuerpo de combate de metros pisó el vacío su figura era como un rayo dejando atrás imágenes residuales y persiguió a la bestia de arena ay a pesar de que la bestia de arena era naturalmente aficionada a matar todavía sentía un aura poderosa de repente se dio la vuelta y se enfrentó al ugao un rugido bajo salió de sus dos cabezas feroces un par de ojos dorados miraron al ugao se curvó ligeramente hacia atrás listo para lanzar el ataque más violento en cualquier momento la bestia de arena se movió primero saltó en el aire con un balanceo y lanzó sus garras hacia el ugao la luz dorada en los ojos del ugao giró y abrió los puños de izquierda de derecha y se lanzó hacia la bestia de arena sus puños golpearon las garras y una ráfaga de luz onduló y la bestia de arena voló hacia atrás el poder de este golpe fue tan poderoso que reprimió a la bestia de arena de manera impresionante luao se dio la vuelta se convirtió en una imagen residual y lo persiguió la bestia de arena que volaba boca abajo se detuvo en el aire abrió los dientes y las garras rugió y corrió hacia luao nuevamente sin ningún miedo inconsciente sólo sabe matar la fuerza es aún más fuerte una luz fría brilló en los ojos de luao sus manos se convirtieron en garras ignorando por completo el ataque de la bestia de arena sus garras agarraron los hombros de la bestia de arena con su revés y el enorme cuerpo de batalla saltó parándose sobre la espalda de la bestia de arena cabalgando levántate sujeta a la bestia de arena con tus piernas bestia asesina de dragones enojados luao se burló con frialdad reunió fuerza con su puño derecho y se lanzó hacia una de las cabezas de la bestia de arena se formó un fantasma con la forma de un dragón en el brazo que se agitaba y la cabeza del dragón era el puño de luao que estaba lleno de tiránico la fuerza golpeó la cabeza de la bestia de arena y hubo un sonido retumbante y la cabeza dura de la bestia de arena se hundió esta era una defensa más fuerte que lónzán pero aún así fue abollada por el golpe de luao un puñetazo no es suficiente entonces diez puñetazos serán recompensados luao era tan arrogante que volvió a levantar el puño derecho la luz dorada brillaba como un trueno y el enorme puño dorado golpeó la cabeza de la bestia de arena uno tras otro después de varios golpes seguidos hubo un estallido y la cabeza había excedido lo que podía soportar el límite se abrió de golpe agua agua la bestia de arena luchaba frenéticamente en el aire su cuerpo parpadeaba continuamente no conocía el dolor ni el miedo en absoluto sólo sabía cómo matar y quería tirar a luao de su espalda pero luao estaba clavado en la arena como un clavo en la espalda de la bestia sucesivos golpes fuertes hicieron explotar una de las cabezas de la bestia de arena en este momento los guerreros dragón que huían se detuvieron y observaron con asombro esta mirada horrorosa la bestia de arena de fuerza bruta fue golpeada severamente y el verdadero fuerte finalmente hizo un movimiento hermano Ian eres realmente fuerte demasiado poderoso esta bestia de arena no tiene suerte ja ja el joven Len Fen se rió con los ojos llenos de emoción el erudito de mediana edad Wan Fen parecía sorprendido y murmuró para sí mismo la fuerza del hermano Yan Wan inesperadamente yo Wan Fen me he equivocado la fuerza del hermano Yan Wan ya es suficiente para cazar bestias de arena solo y no hay necesidad de hablar con nosotros en absoluto formando un equipo estamos completamente arrastrados hacia abajo pero me temo que esta batalla pronto será una despedida en el aire Luao gritó en voz alta su mano izquierda formó una garra agarrando firmemente el cuello de la cabeza de la bestia de arena su puño derecho se convirtió en una montaña pesada y se estrelló con fuerza un puñetazo abolló dos puñetazos agrietados cuatro puñetazos el golpe fue plano los ocho puñetazos se abrieron de golpe y la otra cabeza de la bestia de arena fue reembolsada nuevamente y en este momento en el gran vórtice de flujo dorado detrás de Luao hubo otro sonido rugiente y una enorme figura de bestia apareció en el vórtice de flujo dorado ráfagas de aura poderosa ondeando todos se sorprendieron en realidad había una bestia de arena escondida en el vórtice de oro no hermano Ian hay peligro detrás Wong Feng gritó ansiosamente pero fue demasiado tarde y la bestia de arena corrió hacia la espalda de Luao Luao también sintió la situación detrás de él con su sentido espiritual la bestia de arena recién aparecida era aún más grande y más grande que la bestia de arena de hace un momento su vigor era como un fuerte viento que soplaba hacia la espalda de Luao este golpe fue tan feroz que incluso si fuera una pelea de dragones definitivamente resultaría gravemente herido en el acto una tenue máscara negra parpadeó y la fuerza del ataque de la bestia de arena fue completamente bloqueada y liberada dos bestias de arena entonces yo el emperador Ian masacraré a las dos bestias hoy y tomaré los núcleos duales el poderoso cuerpo de lucha de Luao giró en el aire sosteniendo una de las extremidades delanteras de la bestia de arena de dos cabezas perdida con una mano aunque perdió sus dos cabezas la bestia de arena no murió una enorme sombra negra giró alrededor del cuerpo de batalla de Luao y Luao en realidad usó a la bestia de arena como su ar ay esta nueva bestia de arena fue inútil de un solo golpe y se paró frente a Luao en el aire la distancia entre los dos lados era de menos de 100 metros esta bestia de arena también tenía dos cabezas y su cuerpo y extremidades estaban ligeramente curvados hacia atrás estaba reuniendo fuerza y estaba listo para partir listo para lanzar un ataque feroz esos cuatro ojos dorados brillaron con una luz cruel y feroz feroz y feroz la bestia de arena salió corriendo y el viento circundante era fuerte los ojos de Luao brillaron con una feroz intención de lucha y la bestia de arena oscilante aprovechó la oportunidad para golpear a la nueva bestia de arena las dos enormes bestias de arena chocaron ferozmente en el aire haciendo un sonido de explosión ensordecedor y el espacio se llenó osciló levemente y la nueva bestia de arena voló boca abajo y salió volando en términos de fuerza el cuerpo de batalla de metros de Luao es más brutal que la bestia de arena y este poder divino supera por completo a la bestia de arena otra vez Luao se rió la bestia de arena en su mano fue utilizada como su arma y se balanceó hacia la nueva bestia de arena nuevamente los dos volvieron a golpearse y el sonido de chasquidos y chasquidos fue claramente visible los enormes cuerpos de las bestias de arena ya se han deformado y la fuerza de la colisión es tan grande los dragones circundantes están todos mirando con asombro sigue siendo un dragón el guerrero dragón con un monstruoso poder divino es más fuerte que la feroz bestia de arena los ojos del joven Len Fen brillaron jeje dijo el hermano Yan Wang es muy fuerte pero si mi ídolo Luao viene definitivamente será más fuerte es fácil cuidar de las dos bestias de arena el ídolo solía ser un cultivador silencioso y yo también silenciosamente y anónimamente la expresión tranquila del anciano de cabello blanco permaneció sin cambios pero había algo de sorpresa en sus ojos la mujer con el traje de palacio estaba radiante mirando atentamente mirando a los dos lados que luchaban ferozmente en el aire los músculos de sus caras se contraían sin parar en el cielo alto un gigante con luz dorada luchó contra dos bestias de arena ganando por completo la ventaja las dos bestias de arena siguieron chocando entre sí y los huesos de sus cuerpos continuaron agrietándose y se rompieron por completo los cuerpos de las dos bestias de arena estaban completamente deformados pero la bestia de arena es una criatura salvaje inconsciente solo sabe matar y nunca muere y no tiene sentido del miedo a huir romper lunao dejó escapar un rugido profundo su mano derecha se convirtió en una garra y el jing hit en yuan giró seis veces locamente y un fantasma de dragón se adhirió a su enorme brazo esas cinco garras eran la boca ensangrentada del dragón y el fantasma del dragón golpeó tocó el abdomen de la bestia de arena y su energía aguda atravesó la defensa de la bestia de arena comparable a la de un dragón la mano derecha sobresalió de nuevo y ya había un núcleo dorado en la palma de su mano solo del tamaño del puño de un adulto pero lunao podía sentir el poder contenido en este núcleo dorado que era equivalente a 20 dragones la colección de toda la verdadera energía de la batalla lonzan se cultivó en el vórtice de oro y la bestia de arena nació devorando el aura del vórtice de oro es normal tener una energía tan poderosa u el cuerpo de batalla de lunao volvió a brillar en el aire la nueva bestia de arena estaba muriendo sus huesos se hicieron añicos y se ablandó en un charco de barro pero todavía estaba lleno de espíritus malignos lunao disparó de nuevo y reapareció un núcleo dorado desapareció abruptamente y ya estaba incluido en el anillo de lunao en la tumba del soldado lo que sucedió a continuación sorprendió mucho a lunao los cadáveres de las bestias de arena que habían perdido sus núcleos dorados se convirtieron en polvo y se esparcieron por todo el cielo bajo las miradas envidiosas y respetuosas de todos de lunao el cuerpo de lunao se encogió revelando su verdadero cuerpo se dio la vuelta y aterrizó en el suelo cerca de allí wong fen len fen y tres compañeros lunao volaron juntos con diferentes expresiones en sus rostros inesperadamente wong fen y len fen estaban encantados estaban incluso más felices de haber obtenido el núcleo dorado el anciano de cabello blanco todavía tenía una expresión complaciente no tenía nada que ver consigo mismo y colgaba alto la mujer con el traje de palacio miró a lunao con esplendor en sus ojos aunque el hombre de la túnica dorada parecía osco de vez en cuando miraba a lunao también había un toque de respeto en sus ojos que era enteramente el efecto de la fuerza la batalla entre lunao y el asesino mostró una gran fuerza y esta fuerza también provocó un cambio en su actitud hermano yan wang felicitaciones jeje no esperaba que mi hermano fuera tan poderoso y la famosa bestia de arena en el área central también fue capturada por el hermano ian en ese momento mi hermano menor simplemente no conocía el monte tai por lo que perdió sus ojos dijo an fen con una sonrisa encogiéndose de hombros el joven len fen dijo con una sonrisa hermano realmente es poderoso me abrió los ojos aunque no puedo convertirme en long zan también es una especie de disfrute y experiencia presenciar la fuerza de long zan el anciano de cabello blanco tosió y dijo avergonzado núcleo dorado justo ahora vi a esa bestia de arena peleando más de 20 batallas de dragones y no estaba en desventaja presumiblemente la energía contenida en el núcleo dorado también es muy fuerte el hermano ian obtuvo dos núcleos dorados ah no había visto esto antes me pregunto si puedo verlo el cuerpo de lunao es majestuoso pero su rostro está sombrío resopló pesadamente y dijo con frialdad el núcleo dorado es lo que obtuve de la matanza de bestias por parte del emperador ian si el anciano quiere verlo puede ir a matar bestias y callar al emperador ian cosa al escuchar la negativa directa de yang one la expresión del anciano de cabello blanco permaneció sin cambios y se puede decir que su rostro ha alcanzado cierto nivel mientras que el hombre con la túnica dorada y la mujer con atuendo de palacio estaban un poco decepcionados después de todo el núcleo dorado de la bestia de arena en el área central es algo muy precioso y de hecho es una lástima no presenciarlo el erudito de mediana edad one friend suavizó las cosas y dijo con una risita el hermano ian es frío por fuera y caliente por dentro con esa personalidad no necesitas ver a los forasteros pero no sé hermano ian que planeas hacer en el futuro lunao dijo con voz fría ya hemos llegado al área central además hemos visto a esta llamada bestia de arena feroz eso es todo de ahora en adelante caminaremos de forma independiente sin interferir entre nosotros one friend parecía haberlo esperado hace mucho tiempo pero el joven len friend mostró una mirada decepcionada después de todo él es un maestro pero este maestro vino y se fue en un abrir y cerrar de ojos one friend miró a lunao y le dijo a lan lan hermano ian quiero ir solo a esta área central admiro su coraje jeje pero con la fuerza del hermano ian tarde o temprano se hará un nombre en el área central jeje todavía tengo algunas palabras para recordarle al hermano ian que hay seis super existencias en el área central seis cultivadores casuales del nivel marcial del dragón y una persona legendaria que posee un arma mágica espacial legendaria si el hermano ian se encuentra con estos long wow aún debes tener cuidado luao frunció el ceño levemente y dijo poseyendo el arma mágica espacial legendaria es posible que además de ese luao haya otra persona en este desierto de liujin que posea un arma mágica espacial one friend sonrió levemente y dijo lentamente así es esa persona es una leyenda en el área central la existencia suprema en el área central incluso al mismo nivel que el maestro del palacio ziu no sólo posee el arma mágica del espacio sino que también tiene un alto nivel de cultivo qué tan fuerte es nadie lo sabe sin embargo el paradero de esta existencia suprema es misterioso y nadie lo sabe en absoluto sin embargo todos los practicantes en el área central no tienen duda sobre la existencia de este practicante supremo luao preguntó de nuevo sólo estos one friend asintió y dijo eso es todo todo sobre la poderosa existencia en esta área central es una leyenda y eso es todo lo que sé el hermano ian vino al área central para los seis long woo una figura legendaria con un arma mágica espacial debe ser conocido seis dragones una existencia suprema con herramientas mágicas espaciales esta área central se está volviendo cada vez más interesante los ojos de luao parpadearon con una mirada extraña adiós con una voz fría el cuerpo de luao se movió y se elevó en el aire como un rayo y se alejó hacia la parte más profunda del desierto entre las nupes blancas luao voló en el cielo su cabello negro ondeando al viento sonrió levemente y de repente desapareció de la nada dentro del anillo de la tumba del soldado luao estaba sentado con las piernas cruzadas sosteniendo un núcleo dorado del tamaño de un puño en la palma de su mano el núcleo dorado brillaba intensamente revelando ráfagas de poderosas fluctuaciones y el aura de metal extremadamente puro se condensó en él el núcleo dorado es equivalente a la suma de todas las fuerzas de más de 20 batallas de dragones el poder del núcleo dorado es tan fuerte no es de extrañar que los guerreros dragón acudan en más a él y nunca se cansen de él este es sólo el núcleo dorado de la bestia de arena juvenil y mucho menos el núcleo dorado de la bestia de arena adulta jeje esta bestia de arena no es simple una gran batalla consumió una décima parte de mi verdadera energía pero con estos dos núcleos dorados se puede considerar que lo compensa lunao dijo jeje la feroz batalla y la lucha entre las bestias de arena parecían fáciles pero de hecho eran peligrosas si no hay una fuerza fuerte y fuerte como apoyo es imposible hacerlo en absoluto los ojos de lunao estaban ligeramente cerrados y uno de los núcleos dorados flotaba en el aire ubicado entre las manos izquierda y derecha tambaleantes de lunao con el control del sentido espiritual de lunao el núcleo dorado en su cuerpo circuló y el núcleo dorado también cambió dividiéndose en matrices una ráfaga de aura extremadamente rica formó dos hebras de niebla dorada que entraron en el cuerpo de lunao a lo largo de la palma de su mano el jingí jue continuó operando y la niebla dorada se transformó gradualmente en el jingí trueyuan en el cuerpo de lunao la niebla dorada se vertió en el cuerpo de lunao continuamente y al mismo tiempo todo el cuerpo de lunao brilló con luz todo su cuerpo parecía exudar ráfagas de luz sagrada de Buda todo el espacio del anillo de la tumba del soldado se volvió brillante y la esencia dorada consumida se reponía rápidamente y regresaba y la cantidad total de jingí trueyuan también está aumentando en el dan tian un flujo constante de jingí zenyuan se fusionó con el alma naciente en forma de dragón de luao y los ojos del alma naciente se cerraron simplemente absorbiendo el poder del trueyuan sin ningún cambio jeje parece que este núcleo dorado no sólo se puede usar para el cultivo sino también una especie de tónico natural para don zan cuando la energía verdadera se agota usar este núcleo dorado puede mejorar rápidamente la fuerza del cuerpo en un corto periodo de tiempo recuperarse luao abrió los ojos su luz divina brillaba intensamente el núcleo dorado entre sus manos había desaparecido se había convertido en esencia verdadera y había regresado a su cuerpo debes saber que la verdadera esencia de long zan es la verdadera esencia de jingí que es muy diferente de la verdadera esencia ordinaria es poderosa pero al mismo tiempo tarda más en recuperarse pero con estos núcleos dorados no hay necesidad de recuperación en absoluto el problema luao sonrió levemente recogió el segundo núcleo dorado y comenzó a refinar y absorber el poder que contenía de repente este pequeño espacio se llenó de brillantes rayos de luz brillando en el cielo y el núcleo dorado se convirtió en un aura extremadamente rica y se vertió en el cuerpo de luao el bebé es como un pozo sin fondo absorbiendo la esencia dorada el estado actual de luao está solo en la etapa intermedia del alma naciente pero el poder de jingí zenyuan contenido en su cuerpo es extremadamente aterrador y ha alcanzado el nivel de la etapa inicial de distracción el alma naciente en forma de dragón revela un rastro de misterio pero luao tiene una especie a solo una inducción instintiva y es imposible aclarar cuál es el misterio del alma naciente en forma de dragón la habilidad natural devorar parece haber sido completamente heredada por el alma naciente jaja en los próximos días caza y mata bestias de arena y esfuérzate por llegar al reino de longu lo antes posible y luego vea la mala suerte del castillo de estormraje el castillo de piedra gigante y el castillo bluminaje estos son solo bestias de arena en su infancia y bestias de arena en su edad adulta las bestias están llenas de desafíos luao pisó el cielo azul se paró en el aire miró hacia la tierra y se rió a carcajadas tan pronto como kim yunz movió la velocidad fue extremadamente rápida como una ráfaga de viento y relámpagos y en unas pocas millas luao abrió su conciencia espiritual y sondeó en todas direcciones buscando la ubicación del flujo de oro del vórtice y el aliento de la bestia de arena pero lo que hace que luao esté un poco deprimido y sin palabras es que su suerte parece ser particularmente mala durante medio mes fue de un lado a otro en el área central e incluso luao parecía haber perdido el rumbo por completo el cultivador vó pero no se encontró con una sola bestia de arena tener la fuerza para matar bestias pero no poder encontrar ninguna bestia para matar esta sensación de inutilidad hizo que luao se deprimiera un poco bueno no tengo suerte de todos modos hay muchos grandes flujos de oro de remolino buscar bestias de arena no es tan bueno como el cultivo de grandes flujos de oro de remolino es más refrescante solo usa el gran flujo de oro de remolino para practicar luao tiene la capacidad de devorar la habilidad de cultivo cultivada con el flujo de oro de maelström no es mucho más lenta que el núcleo de oro y la eficiencia de los dos es aproximadamente la misma con un parpadeo de la sombra y un silbido del viento luao ya había desaparecido en su lugar larga arena amarilla una cueva oscura sin fondo en la cueva un gran vórtice de oro se eleva hacia el cielo directamente hacia el cielo y el aura abundante se ondula y surge débilmente se puede ver una sombra tenue en él de pie en el cielo en este vórtice el flujo de oro está lleno de un impulso violento no hay bestias de arena así que usemos este flujo de oro del vórtice para cultivar sonó un refresco era un joven de cabello negro con una expresión orgullosa en su rostro de repente la sombra tenue se hinchó instantáneamente convirtiéndose en un enorme monstruo con una altura de aproximadamente metros con ojos dorados que estallaban una boca ensangrentada y dientes afilados que brillaban con un aire frío y áspero y respiraciones poderosas movieron hacia los alrededores es un tiranosaurus rex gigante oro oro la ráfaga de viento auló el gran vórtice de oro comenzó a moverse rápidamente y el aura metálica surgió en él como las olas impactantes en el vasto océano formando un extraño remolino de aura líquida el aura de metal líquido fue capturada de manera impresionante por la phagocitosis del tiranosaurus en el cuerpo esta apariencia de energía espiritual devoradora es realmente asombrosa como una ballena que se traga una vaca para beber y el viento se la lleva pero el aura en el flujo de oro del torbellino es tan abundante que no es tan fácil tragarla el tiempo pasa lentamente ha pasado una hora han pasado dos horas han pasado tres horas durante dos días y dos noches completos la devoración de luna o finalmente llegó a su fin su conciencia espiritual se agotó y no pudo seguir devorando en este momento el aura del gran remolino hinliu se desvaneció mucho se redujo en aproximadamente un tercio y las ganancias de luna o también fueron extremadamente ricas y la fuerza de su verdadera energía casi se duplicó de la nada el siguiente paso es permanecer en el anillo de la tumba del soldado y restaurar el poder de la conciencia espiritual se necesitaron cuatro días para restaurar la conciencia espiritual cuatro días después luna usó la práctica de devoración nuevamente y luego su conciencia espiritual se agotó y esperó la recuperación después de recuperarse devoró y practicó nuevamente y esto continuó durante dos meses completos el aura de las tres grandes corrientes doradas del vórtice fue completamente absorbida por lunao dentro del cuerpo para ser más precisos está la pequeña alma naciente incluso lunao estaba un poco sorprendido una pequeña alma naciente con forma de dragón brillando con luz dorada parecía contener tanta aura como un pozo sin fondo lo cual era aterrador en un gran vórtice de flujo dorado lunao se sentó con las piernas cruzadas en el vacío sus ojos brillaban intensamente por todo su cuerpo y la energía espiritual permanecía a su alrededor lunao cayó en un estado extremadamente misterioso después de tantos días de práctica el cuerpo y la verdadera esencia de jing jing inesperadamente se fusionaron aún más los cambios cuantitativos han llevado a cambios cualitativos ahora lunao tiene ocho grandes auras de flujo dorado de vórtice en su cuerpo que pueden describirse como extremadamente enormes si se trata de una batalla de dragones ordinaria habría explotado y muerto hace mucho tiempo pero el alma naciente en forma de dragón de lunao es realmente asombrosa no no importa cuánto yuan real haya no puede llenar esta pequeña alma naciente oye 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 en el espacio innumerables vigor dorado explotaron desde todas las direcciones lunao estaba en él sus ojos se cerraron y se abrieron el aura poderosa rodó y se balanceó y salió a los alrededores de repente lunao levantó la cabeza hacia el cielo y rugió y el silbido atravesó el oro y la piedra perforando el cielo llegando al cielo cuerpo de oro forjado de seis vueltas segundo giro y ahora finalmente lo logré jaja dijo lunao secamente con una leve sonrisa en la esquina de su boca ahora lunao no solo es un cuerpo de oro forjado de seis vueltas sino también un éxito de cultivo completo en la segunda vuelta y su propio reino ha alcanzado la última etapa de yuanín la práctica de devorar es originalmente el efecto de aumentar el conocimiento espiritual y el conocimiento espiritual también ha logrado un mayor avance se puede decir que ahora luau incluso si no usa un arma espiritual de tercer nivel todavía tiene el capital para luchar contra ese viejo fantasma del mandril dorado ahora la fuerza de combate la fuerza la defensa la velocidad y el ataque de luau en comparación con cuatro aspectos han alcanzado el nivel de la etapa intermedia de distracción el gran remolino de flujo de oro de bajo se ha vuelto débil casi invisible y la energía espiritual ha sido tragada casi por completo por luau si la energía espiritual se condensa nuevamente puede que no sea posible en miles de años y será imposible producir un gran remolino de oro la cueva invencible que fluye es una cueva espiritual que puede recolectar energía espiritual de todas las direcciones bestia de arena aquí vengo con una carcajada luau pisó la nube azul y se alejó con el viento convirtiéndose en una corriente de luz en un instante y en este mismo momento hay una noticia asombrosa circulando en el desierto de liujin luau que había desaparecido antes reapareció en el fuerte king yum esto es absolutamente cierto luau regresó al fuerte king yum en otras palabras la legendaria arma mágica espacial ha llegado al castillo king yum en la habitación secreta del castillo estornraje el maestro del castillo estornraje tenía un rostro muy sombrío y junto a él estaban sentados algunos ancianos que estaban distraídos en las últimas etapas y sus expresiones también eran extremadamente hostiles el maestro del castillo estornraje dijo con frialdad dado que luau ha llegado al castillo king yum entonces no nos culpes por ser descorteses y notifica al castillo de piedra gigante y al castillo blu mirage para que ataquen juntos al castillo king yum en el majestuoso y majestuoso palacio de blu mirage fort el dueño del blu mirage castle se sentó en el trono misteriosamente sus ojos recorrieron a los ancianos uno por uno y dijo ahora todo el desierto de liu jin ha recibido esta noticia lo que sucedió no podemos demorarnos más no se debe permitir que el castillo king yum obtenga el arma mágica espacial y debemos informar al castillo de piedra gigante y al castillo de stormraje dentro del castillo de piedra gigante el dueño del castillo de piedra gigante tenía una mirada feroz en sus ojos resopló pesadamente y se puso de pie la enorme figura era como un fantasma ejerciendo una fuerte presión y rugió castillo king yum eres el realmente buscando un callejón sin salida boulder fort stormraje fort blu mirage fort y los cuatro dragones ocultos en el área central no te creo king yum fort puedes bloquear el suelo estás muerto jaja el castillo de king yum es tranquilo con flores que parecen brocados y una hierba exuberante el dueño del castillo de king yum caminaba con gracia con pasos de loto y dijo con una sonrisa su ki por tu buen hermano nos has arrastrado por completo al castillo de king yum y posiblemente la participación de long wow su ki como vas a terminar su ki sonrió con valentía y dijo al final lunao no solo es mi buen hermano sino también el mayor del castillo de king yum on mei puedes hacer lo que digas que es long woo cuando te importó long woo si se atreven a perseguir y matar al virtuoso hermano serán mis enemigos su ki y nunca dejarán de morir el señor del castillo de king yum sonrió levemente y la intención asesina desapareció en un instante suspiró y dijo oye parece que esta vez la verdadera fuerza del castillo de king yum tendrá que salir a la superficie lunao arqueó las cejas levemente su figura parpadeó y se convirtió en una imagen residual precipitándose hacia el flujo dorado de la vorágine inmediatamente después hubo un rugido atronador y el espíritu maligno se dispersó una bestia de arena de aspecto extraño miró a lunao con un par de ojos gigantes el cuerpo de la bestia de arena era extremadamente grande alcanzando los 300 metros completos pero es extremadamente corto tan afilado como dos lanzas cortas lo más sorprendente es que la boca de esta bestia de arena es realmente demasiado grande tiene una boca ensangrentada que mide unos 100 metros de ancho el aura l se derramó de esta boca desde este punto de vista la apariencia de esta bestia de arena que traga el aura es algo similar a la del huao pero la eficiencia es muy inferior cuando el huao devoró y cultivó el aura se había comprimido completamente en un estado líquido mientras que el aura tragada por esta bestia de arena era completamente gaseosa pero a pesar de esto ya es muy asombroso en la vorágine del flujo dorado un dragón y una bestia feroz se enfrentaron su aura se disipó por completo y el aura que los rodeaba se despertó por la energía invisible mata lunao dejó escapar una voz baja agitó los puños y golpeó uno tras otro el puño dorado se condensó en la forma de un dragón en el aire y se precipitó hacia la bestia de arena y la bestia de arena de forma extraña rugió una y otra vez gritó en voz alta con esa gran boca ensangrentada mordiendo hacia ese puño dorado con los puños dorados de varios dragones divinos la bestia de arena simplemente tembló levemente como si no hubiera daño rugió de nuevo y las ondas sonoras rodantes sacudieron el aura a su alrededor en el caos agua agua la bestia de arena mordió frenéticamente al guau su forma y postura eran muy poderosas y feroces en medio de una larga risa lunao agitó sus puños como una tormenta aparecieron innumerables sombras de puños uno tras otro dragones dorados enojados salieron corriendo y las bestias de arena los tragaron uno por uno pero con los innumerables puños entrando en el cuerpo vigorosamente la bestia de arena tembló por todas partes y la piel a su alrededor tembló violentamente finalmente hubo un fuerte estallido y la bestia de arena fue destrozada por la fuerza del puño tragado en su cuerpo y se desgarró un cuidadoso núcleo dorado de un puño flotó en el aire lunao sonrió levemente volando desde el aire tan rápido como un rayo sin embargo el núcleo dorado ya ha sido atrapado en la palma es el sexto núcleo dorado lunao murmuró para sí mismo con una sonrisa su suerte es mejor en estos días si lunao ha captado una pequeña regla es decir a lo largo del área del núcleo pero hacia adentro la probabilidad de bestias de arena será mayor el rey de las bestias de arena cuanto más aura en el flujo de oro del vórtice si es abundante la probabilidad de que haya bestias de arena escondidas en él será mayor además este es el núcleo dorado de una bestia de arena joven y el poder que contiene es varias veces mayor que el de una bestia de arena juvenil la energía de un núcleo dorado de una bestia de arena joven es aproximadamente equivalente a la energía de una guerra de dragones en distracción media el poder en el cuerpo de la bestia de arena es asombroso pero el uso del poder es sólo un instinto natural para morder en términos de uso de habilidades no es tan bueno como un cultivador esta también es una distracción a medio plazo causas de las bestias de arena de la pubertad por analogía las bestias de arena adultas son probablemente aún más aterradoras al menos poseen la energía equivalente a la guerra del dragón en la última etapa de distracción sin embargo aunque lunao ha masacrado a seis bestias de arena todavía no se ha encontrado con bestias de arena adultas y este lugar está muy lejos el corazón del desierto de liujín todavía está muy lejos y en el área central varios cultivadores poderosos estaban volando pero sus expresiones estaban un poco emocionadas uno de los hombres de cabello ensangrentado dijo esta vez el asedio del fuerte kim yun el segundo dragón en el área central ha nacido sus hermanos también están por el rumoreado arma mágica del espacio otro hombre rubio dijo con algunas dudas el segundo longu hizo un movimiento pero es un poco extraño porque el primer longu el más poderoso en el área central no se mueve en absoluto podría ser que el primer longu esté realmente en contra del arma mágica espacial no me interesa en absoluto simplemente no lo creo una cultivadora débil jeje pregunto el segundo longu ya ha hecho un movimiento y hay algunos hermanos debe ser el reino de longu el área central un total de 6 longu vamos ahora 4 o 5 veces parece que los rumores sobre este artefacto espacial deben ser ciertos el hombre de cabello ensangrentado miró al cielo y se rió con arrogancia y dijo el área central 6 artes marciales del dragón ¿de verdad crees que hay 6 artes marciales del dragón? jaja eso es solo en la superficie las artes marciales del dragón ocultas no son tan simples el primer dragón marcial el segundo dragón marcial y el tercer dragón marcial son todas artes marciales del dragón ocultas y las 6 artes marciales del dragón obvias no pueden clasificarse entre las 3 primeras en absoluto los ojos de la cultivadora brillaron de emoción y dijo con curiosidad también hay artes marciales del dragón ocultas las primeras artes marciales del dragón las segundas artes marciales del dragón y las terceras artes marciales del dragón qué tipo de cultivadores son el legendario xeon posee qué pasa con los cultivadores del arma mágica espacial cómo están clasificados el hombre de color sangre dijo con una sonrisa el legendario cultivador que posee el arma mágica del espacio se puede comparar con el palacio ziu nunca lo he visto todo el mundo acaba de oír hablar de él hasta donde yo sé no existe tal cosa los cultivadores más poderosos todos son rumores leyendas sospecho que no existen en absoluto ese cultivador fue fabricado deliberadamente por alguien pero el primer longu el segundo longu y el tercer longu son los tres mejores maestros en el área central realmente existen y he tenido la suerte de haberlos visto antes el tercer dragón u liesan el tercer dragón u incluso el rey bestia entre las bestias de arena pueden ser asesinados fácilmente el hombre rubio que no había hablado durante mucho tiempo dijo de repente el primer longu puede considerarse la existencia más fuerte en el área central y también puede decirse que es la existencia más fuerte en el desierto de liujin es fácil de entender aunque no conozco la fuerza del fuerte kim yun pero no es nada frente al no longu lo extraño es que esta vez el segundo longu hizo un movimiento mientras que el primero y el tercero longu todavía se quedaron en el área central y permanecieron impasibles de hecho es extremadamente extraño innumerables cultivadores se reunieron en el fuerte kim yun una gran batalla está a punto de comenzar y esta arma mágica espacial debería ser obtenida por el segundo guerrero dragón sin ningún accidente y miles de millas de cielo despejado un azul claro bajo el cielo el flujo dorado del vórtice se eleva hacia el cielo como un tornado dorado de repente una nube azul es elegante y ágil moviéndose a una velocidad rápida agua agua el rugido ensordecedor de la bestia resonó como un rayo en el cielo despejado el rostro del uao se iluminó y la nube azul bajo sus pies se convirtió en un rayo de luz corriendo hacia la dirección del rugido de la bestia que también era un gran vórtice de oro a cientos de kilómetros de distancia pero bajo la velocidad extrema del uao kim yun es solo cuestión de decenas de segundos u una enorme sombra negra saltó del vórtice de oro una grotesca bestia de arena con una longitud corporal de 800 metros con más de una docena de piernas delgadas creciendo bajo su vientre como un gusano largo en la espalda hay espolones de hueso relucientes y armadura de hueso y el par de ojos son de color dorado sangre y ráfagas de ferocidad se dispersan y ondulan esta bestia de arena es tan poderosa que incluso un cultivador débil puede ponerse de pie solo ese tipo de poder feroz puede asustar a esos guerreros dragón jóvenes hasta el suelo sin fuerzas las nupes azules fluyeron y la distancia era de solo unos pocos kilómetros luau pareció sorprendido y murmuró para sí mismo buen chico es tan grande parece que esta bestia de arena ha crecido por completo con un aura sangrienta fuerte en todo su cuerpo y el aura maligna es muy fuerte pesado me temo que ya he matado muchos lonzan la bestia de arena con forma de gusano también encontró a luau voló por el aire sacudió la cabeza y la cola rugió con enojo y se movió rápidamente hacia luau su enorme cuerpo era muy flexible en el aire dejando imágenes residuales king yun se giró nuevamente y luau esquivó el ataque de la bestia de arena changworm con facilidad pero en este momento una voz dominante vino desde la distancia vete apártate del camino mi tío quiere matar a esta bestia de arena adulta era una figura oscura que se movía rápidamente en el aire y el aura de un hombre fuerte se extendió por todas direcciones en un instante llegó al frente desde otra dirección y golpeó a la bestia de arena con fiereza la bestia de arena voló boca abajo y soltó ráfagas de risa triunfante y arrogante al mismo tiempo el rostro de luau estaba muy frío y dijo con orgullo esta bestia de arena adulta fue descubierta por mi emperador ian primero por lo que pertenece a mi emperador ian por supuesto sal de aquí la figura oscura de repente se dio la vuelta y era un hombre grande y desnudo con pelo grueso por todo el cuerpo parecía un hombre antiguo primitivo y la forma humana de un dinosaurio era así de hecho era un poco frío con una expresión rebelde en su rostro resopló dijo deja de decir tonterías el tío te matará de un puñetazo incluso un niño en la etapa del alma naciente se atreve a hablar con el tío abuelo eres alto yo soy tu antepasado encuentra una pelea dijo lao sin ceremonias con una sonrisa malvada apareciendo en su rostro frío ahora para evitar problemas luau usó a la fuerza su verdadera energía para cambiar sus músculos y apariencia y se convirtió en un hombre majestuoso pero extremadamente siniestro al mismo tiempo también usó el seudónimo yang one que se ha utilizado en el área central el hombre oscuro sonrió con frialdad como si tuviera prisa corrió hacia luau con ambos puños en alto la luz dorada ondeando se acercó a luau luau sonrió una y otra vez y lanzó sus puños hacia adelante cada golpe era tan pesado como 10.000 junio y era tan poderoso como un trueno hubo ráfagas de rugidos y se formaron varios puños fantasmas de dragón dorado que volaron el hombre moreno cargó juntos y rugió enojado el hombre moreno estaba tan avergonzado que fue golpeado hacia atrás y salió volando chico la etapa del alma naciente en realidad tiene este tipo de fuerza y noqueó a ouquian que estaba en la etapa intermedia de mi distracción volando lejos jeje está bien decidamos el resultado primero y decidamos la propiedad de esta bestia de arena quien pierda renunciará a esta bestia de arena el hombre moreno se paró en el aire nuevamente con una expresión dominante y violenta y dijo con una gran risa aunque sufrió una gran pérdida por parte de luau a este hombre oscuro no le importó en absoluto en cambio quería luchar contra luau para decidir la propiedad de la bestia de arena y su personalidad era sencilla luau se quedó solo en el cielo con una expresión orgullosa y dijo lang lang está bien tu nombre es ouquian estás en la etapa intermedia de distracción lo recordaré mi nombre es yanwang y estoy de acuerdo con este método la bestia de arena pertenece luau quien tuvo éxito en el segundo entrenamiento del sexto turno y elevó su fuerza hasta la última etapa del alma naciente tiene una energía dorada y verdadera extremadamente fuerte en su cuerpo y ahora también quiere ver qué tan fuerte es su verdadero poder de combate aunque el hombre oscuro del lado opuesto era como un humano primitivo su fuerza se distrajo en la etapa intermedia luau no tenía miedo en su corazón en cambio estaba lleno de espíritu de lucha y un aura feroz se elevó al cielo compitiendo con el aura del hombre oscuro incluso indistinguible arriba y abajo las dos auras chocaron en el aire y de hecho produjeron un bombardeo sustancial varias grietas de colisión de aura dorada aparecieron en el aire descendiendo verticalmente silbando así es con este tipo de calificación puedes acompañarme para ser el oponente del emperador Ian luau dejó escapar un rugido largo y una pizca de heroísmo apareció en su rostro originalmente sombrío el hombre oscuro ou kian sonrió y su espeso cabello se erizó como agujas de acero parecía un erizo y dijo con una sonrisa mi muchacho estoy realmente feliz esta vez será dolorosa una batalla una batalla al máximo agua agua la bestia de arena con forma de gusano se convirtió en una enorme sombra negra y se abalanzó sobre luau luau arqueó las cejas y sonrió con orgullo sal al mismo tiempo el puño derecho estaba listo para salir y de repente golpeó el cielo y un dragón dorado enojado de unos metros de largo rugió y apareció y golpeó a la bestia de arena de frente con un ruido fuerte la bestia de arena rugió furiosamente pero ya era fuerte era tan vigoroso que salió volando e hizo una docena de saltos mortales seguidos este golpe que se elevó al cielo fue tan poderoso que el hombre oscuro ou kian no pudo evitar mirarse de reojo yan one déjame ver la fuerza de mi tío ou kian y definitivamente te golpearé hasta el suelo ou kian disparó una ráfaga su cuerpo se movió rápidamente y se convirtió en una sombra corrió hacia luau y lo siguió con un fuerte puñetazo se lanzaron una serie de fuertes golpes fue un ataque tormentoso y cada golpe fuerte era un martillo dorado luau no mostró debilidad y dijo con frialdad ou kian veamos la fuerza de tu antepasado el emperador yan y veamos como tu antepasado le enseña a su nieto luau se quedó quieto en el vacío respirando sus ojos eran como antorchas y rápidamente agitó los puños desde la cintura voces ensordecedoras sonaron continuamente y dragones dorados enojados se elevaron hacia el cielo como directamente hacia el cielo envueltos en un poderoso con un aliento incomparable corrió hacia ou kian el dragón dorado enojado y el martillo pesado dorado son una competencia de fuerza absoluta quien tenga el ataque más fuerte tendrá la ventaja la luz dorada ondeó en el aire como una gran piedra arrojada a un lago en calma hubo salpicaduras y ondas su espíritu de lucha reservado y creciente ardía en esos ojos ardientes lucha el hombre oscuro ou kian lanzó cientos de golpes en un instante y cada golpe era extremadamente poderoso romper la figura de lunao era como viento y relámpago sus puños se convirtieron en sombras extremas y el dragón dorado salió de la nada rugiendo enojado y sumergió instantáneamente el cuerpo de ou kian en medio del constante rugido el hombre oscuro ou kian voló boca abajo nuevamente su fuerte golpe se había derrumbado por completo en el mundo donde los dragones dorados enojados estaban furiosos en el cielo uno tras otro los dragones dorados enojados bombardearon continuamente ou kian estaba furioso rugido varias rayas de sangre roja brillante brotaron de la comisura de su boca agua agua la bestia de arena con forma de gusano se precipitó hacia ou kian y su enorme cuerpo se convirtió en un látigo de hierro barriendo a ou kian en este momento ou kian todavía estaba en forma humana y cuando el látigo de hierro barrió hacia ou kian se sintió como un látigo barriendo a una hormiga si el látigo de hierro golpea a una hormiga la hormiga se convertiría en polvo pero ou kian no es una hormiga sino un poderoso guerrero dragón maldita bestia apártete de mi camino ou kian vio las llamas de la guerra en sus ojos el humo se elevó una mano de repente se convirtió en una garra y una enorme garra dorada apareció de la nada agarró a la bestia de arena y la arrojó al suelo nuevamente volando la bestia de arena rugió enojada luciendo muy agraviada las dos criaturas frente a ella no pudieron verla yanwan admito que tu fuerza es más fuerte que la mía y tus habilidades son superiores a las mías este será mi golpe más fuerte si aún no puedes vencerte entonces yo ou kian perderé esta bestia de arena regresará eres el dueño dijo ou kian sin rodeos y comenzó a preparar su golpe más fuerte hasta ahora ambos están luchando en forma humana no hay absolutamente ninguna necesidad de usar la forma de combate avatar porque el resultado será exactamente el mismo que la competencia en forma humana luau boleó con las manos detrás de la espalda su ropa negra ondeando su cabello negro bailando salvajemente con el viento y dijo con una sonrisa ou kian si mantienes la boca limpia eres un buen tipo digno de la admiración de mi emperador yan oponente ou kian dejó de hacer un sonido todo su cuerpo brillaba con una luz dorada sus ojos eran tan brillantes como antorchas sus manos se formaron en garras y las levantó en el aire de repente dejó escapar un fuerte grito cruzó sus garras y las agarró hacia adelante una racha dorada apareció de la nada la sombra de la garra la sombra de la garra dorada ya no es una forma virtual sino que en realidad ha formado un cuerpo sólido era una sombra de garra dorada y sólida y la sombra de garra atravesó el aire dejando rastros de ardor en el aire la expresión de luau también se volvió digna esta sombra de garra hizo que luau se sintiera instintivamente amenazado en sus pupilas la sombra de garra dorada continuó agrandándose luau se calmó y lanzó cientos de golpes fuertes en un instante los dragones dorados enojados rugieron y salieron corriendo los dragones enojados querían destrozar la sombra de garra en pedazos como era de esperar esta sombra de garra es realmente poderosa no se puede aplastar con un solo golpe los dragones dorados enojados se desintegraron frente a la verdadera sombra de garra dorada y la sombra de garra dorada avanzó como un bambú roto hasta que estuvo a decenas de metros frente a luau se disitó luau respiró profundamente y lanzó trescientos golpes antes de aplastar la verdadera sombra de garra jaja jaja emperador dian has ganado esta bestia de arena te pertenece yo soy ou kian está convencido ou kian quien lanzó esta sombra de garra estaba jadeando con un tinte de ira en su rostro sintiéndose extremadamente cansado es obvio que este ataque consume una gran cantidad de energía real y conocimiento espiritual agua agua la bestia de arena se abalanzó sobre él nuevamente esta vez el objetivo del ataque fue cambiado a luau su boca llena de colmillos mordió el cuerpo de luau no hay necesidad de dudar el cuerpo de luau no es suficiente esta bestia de arena tiene los dientes abiertos vete luau golpeó el cielo y la luz dorada golpeó la boca de la bestia de arena todos los colmillos en su boca se hicieron añicos y rugió de nuevo y luau lo envió volando sin piedad luau sonrió levemente mirando a ou kian que era como un ser humano primitivo desnudo y de pelo espeso y preguntó ou kian jeje tu último ataque fue muy poderoso superándote por completo todos los ataques anteriores como salió este ataque la sombra de la garra se materializó ou kian se rascó la cabeza con un par de manos grandes se rió y dijo como salió este golpe jeje este golpe es el golpe más fuerte de mi ou kian una vez vi una gran batalla un día uno de ellos el mayor hizo un ataque sustancial con jingis en yuan y yo ou kian tuve la suerte de presenciarlo así que solo seguí la aparición de bibi después de casi 100 años de duro entrenamiento este golpe fue cultivado de esta manera jeje este es el movimiento único de mi maestro estoy tan feliz hoy así que te lo diré pero eres solo la fuerza del alma naciente tardía porque es tan poderoso que hay de mí en la etapa intermedia de distracción y mis habilidades son mejores que las mías el ataque del gusano dorado realmente lastima a mi hermano luau se encogió de hombros y regañó con una sonrisa maestro wang soy su antepasado porque mi fuerza en la etapa tardía de yuan yin es más fuerte que la suya como se compara zan con mi emperador yang ou kian se rascó la cabeza con una mirada perpleja en su rostro jeje dijo jaja yo ou kian solo tengo la energía de un gran remolino de flujo dorado en mi cuerpo no es de extrañar que tu tío yang wang sea más fuerte que este tío e incluso más fuerte que esa bestia de arena adulta una bestia de arena adulta tiene la energía en su cuerpo casi equivalente a la energía de un torbellino de oro pero su uso de energía y habilidades son muy inferiores a los de un cultivador por lo que una bestia de arena adulta no es rival para un cultivador con la misma energía de repente hubo una explosión de risas en el aire y alguien dijo oscamente que bestia de arena adulta una energía tan fuerte el núcleo dorado debe ser muy fuerte si si nos pertenece salgan de aquí hermanos oye esta vez salí tuve mucha suerte me encontré con una bestia de arena adulta tan pronto oye la voz penetrante de otro cultivador sonó como las uñas de un comerciante de acero luao frunció el ceño pero ou kian todavía tenía una sonrisa en su rostro se dio la vuelta y gritó ¿de dónde vienes? hablando así frente a mi tío realmente no sabes cómo vivir o morir perdí así que esta bestia de arena es ahora lo que pertenece al emperador y no es tuyo en absoluto uno de ellos jimpao jinji tiene un rostro atractivo pero sus ojos son oscuros y dijo con una sonrisa falsa oh resultó ser el idiota ou kian todos dijeron que ou kian estaba a solo un paso del reino de longwu jeje es una lástima que incluso si ou kian se convierte en longwu sigue siendo igual de estúpido igual de estúpido solo un idiota ou kian no parecía estar enojado en absoluto sonrió y dijo enojado ¿de dónde vienes? yo ou kian no te conozco esta bestia de arena pertenece al emperador ian no tienes derecho a quitarte la bestia de arena otro cultivador con la misma túnica dorada y ropa de brocado con una cara fea dijo con voz profunda ou kian quienquiera que sea el emperador ian nuestros hermanos dicen que es nuestro es nuestro luau frunció el ceño con una rara sonrisa en su rostro y dijo en voz alta jeje dos hermanos yo soy el emperador ian ou kian tiene razón esta bestia de arena realmente pertenece al emperador ian por supuesto a los dos hermanos me gusta mucho pero como puedo regalar casualmente las cosas de mi yanguan agua agua la bestia de arena con forma de gusano se abalanzó de nuevo y corrió hacia luau pero luau desapareció en un instante con un movimiento y reapareció frente a la bestia de arena cubierto de luz dorada y hongas ondulantes usando su cuerpo como espada se apresuró a entrar en el enorme cuerpo de la bestia de arena el cuerpo duro de la bestia de arena no pudo detener las acciones de luau en absoluto hubo un fuerte estallido ensordecedor luau salió corriendo del cuerpo de la bestia de arena nuevamente con un núcleo dorado del tamaño de un puño en su mano punto el núcleo dorado brillaba intensamente y exudaba un aura extremadamente seductora el núcleo dorado de la bestia de arena adulto es equivalente a la energía de un torbellino de flujo dorado es concebible que el atractivo de un cultivador a nivel de lonzan sea tan codicioso emocionados como si el núcleo dorado ya les perteneciera no prestaron atención a luau y ou kian en absoluto quiero este núcleo dorado pero es una lástima que nadie haya podido arrebatárselo a mi emperador ian dijo lao con orgullo el apuesto cultivador de túnica dorada dijo jaja yanwan no lo conozco pero si digo que es mío entonces es mío porque el hermano mayor de nuestro hermano es el tercer dragón ulyesan jeje si eres sensato deberías tomar la iniciativa de dárselo danoslo jeje de lo contrario el tercer dragón ulyesan no lo conozco no lo conozco no lo conozco